I told you I told you Buenos días Hola mi gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos otro día más Al Street, por Dios y la Virgen Y los muertos míos, pisaos, ¿cómo estáis? Sí, vi el vídeo de Shokas cortándose la coletinga Sí Tengo que hacer yo un vídeo Vestido de Ragnar Lothbrok Tengo que ir a un paraje verdío Extenso, ir allí con un hacha Poner Valhalla calling me Y decir, nueva etapa Me voy a rapar Y me voy a poner completamente calvo ¿Vale? A tomar por el culo Ese momento de mostrar al mundo Que ser calvo es una bendición divina ¿Vale? ¿Qué te digo? Más calvo aún Digamos, no, 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 más calvo no ¿Qué cojones? Completamente calvo No es más calvo ni menos, es completamente ¿Vale? Lo vi, lo vi, chicos Lo vi, lo vi Yo creo que digo, hostia, ¿de qué va esto? Me imaginaba un poco, ¿no? Porque Está guapo, ¿no? Es un Siempre el Shokas tiene algo con que salir de ahí guapo Está chulo, está chulo No sé, iba a deciros algo más Ah, sí, mañana Mañana tenemos stream Por la tarde Vamos a hacer un stream Con menos 13 Con Serpy Y no sé si con Zelen o Ricoin No sé quién de los dos va a estar Vamos a jugar a una ruleta rusa Es un juego al que ¿Sabes el juego este típico Que tiras una carta Y dices, esto es no sé qué Y luego el de al lado tiene que creerte Y echar Una movida parecida Y tú tienes que creerle Y así Hasta que uno dice ¡Es mentira! Levanta Ese es el juego, ¿vale? Y cuando levantas Y si te equivocas Tienes una pistola Que tiene una bala Con una ruleta rusa ¿Vale? Y puedes Accionarla Y te puedes morir Ese es el juego Bueno, ya lo vais a ver, ¿vale? Vamos a jugar por la tarde Ese jueguito con esta gente Y a la noche desafío Por supuesto No entendiste nada Me suda la polla Pues no tienes comprensión auditiva ¿Qué te digo? El mentiroso No sé si es mentiroso No sé cómo se llama, la verdad Pero está guapo, ¿eh? Y es cooperativo Está chulo Bueno, cooperativo Multiplayer Y está guay Vamos a jugar mañana Me explico fatal Vamos a ver Echas una puta carta Dices que es X Y si no es X Y el otro te levanta la carta Mientes Pues te pegas un tiro Ya está, punto No tiene más Mejor es Accionar una pistola Que tiene una bala Si te toca, pues mueres Ya está, coño ¡Hala! Es el día de mañana Otra cosa Bueno, ninguna cosa más Estoy dentro de desafío ya Voy a entrar en el tirón ¿Va a entrar Siri Y tú lo decís? ¿He leído por ahí? ¿Es cierto? Por cierto Es verdad Una cosa ¿Por qué yo luego hoy He visto un par de muertes A raíz de creepers Spawneados en la puta cara? Si no hacían daño O sí O soy Jesús Y los he evitado Ah, hicieron tres rondas más, ¿no? ¡Papos días! Buenos días, Carolina Bueno Tienes suerte Yo diría que Pasaría lo mismo O sea, habría esquivado Perfectamente a los creepers Le llamáis suerte Cuando hago bien las cosas Es suerte Cuando lo hago mal Soy malísimo Cuando lo hago bien Ah, no sé, XD Así me pongo Así Así me pongo Guapo Hoy no podré verte Por favor No te mueras Intentaré no morirme Desde luego A ver Hoy es jodido, ¿eh? Hoy yo no pruebo nada Hoy vamos a ir al Nether A sacar la ¿Cómo se llama esto, tío? La armadura de De Nesker De la cosa esa Marron, ¿sabes? En medio de todas las cosas Sí Quisiera decirte algo interesante Que me ocurrió hoy día En la universidad Es muy corto el mensaje No me cuadra, vale Efectivamente Digo, muy Netherita, eso es ¿Vas a matar a otra Nutria? Bueno, sí El clip ese, tío Lo siento, ¿vale? Es que Hay que ponerlas también En su puto sitio Van muy abusonas Con sus bazocas Y sus cosas de creativo Toma Te puedo matar Sangras como yo ¿Vale? No me jodas Buena barba ¿La vas a dejar larga? Bueno, hombre Está como me gusta Algún día igual la dejo larga Larga ya considero que está No es una barba corta Pero Me gusta un tamaño razonable Ya en un futuro Bien sabe Siempre digo lo puto mismo, ¿eh? Ya están dentro del desafío Muy bien, sí Yo voy ahora Pedro Sánchez Libera a tu abuela Eh, Pedro Sánchez ¿Pero Sánchez tiene a tu abuela? Bueno Yo que sé Si quieres le mando un smes Y le comento Que es colega mío Pedro Sánchez Ya sabes que Pedro Sánchez Es colega de todos los trimers Sí, sí Así funciona Bueno, besties No sé si es besties la palabra Pero Compartimos vivencias, ¿no? A ver un momento ¿Qué están diciendo por aquí? A ver Largo eso Esa humildad Largo son dos centímetros No eso Eso es titánico Con razón me dejas seco Espera de que hablamos De la barba, ¿no? Un momento que estoy mirando una cosa, ¿eh? Estoy viendo qué dice en el grupo Bueno, el otro día Puse Por el chat general Del desafío Del Discord oficial Puse Ya entro putas Y tuve que borrarlo, tú Lo puse en el chat general Iba a mandarlo al grupo nuestro Que tenemos en Discord un canal Y me equivoqué Y puse ya entro putas Y lo tuve que borrar No, creo que nadie lo ha visto, ¿eh? Pero Lo borré a tiempo, ¿sabes? A ver Ah, sí, mira Está Silicur por aquí, tú Hostia, pero cuánta gente hay aquí Farfadox Channel Aquí hay más gente buena Que mis muertos, ¿eh? Hostia Es que no sé por qué Silicur no estaba jugando a esto La verdad Me resulta extraño Porque yo creo que es un juego Que a Silicur le tiene que cundir mucho, ¿eh? El desafío, ¿no? Porque no deja de ser un juego Que te da mucha libertad también Y es difícil, ¿no? Está guapo, ¿no? Está guapo A ver Ah, 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 ah Un momento Una armadura con transposiones No tengo ni vergüenza, amigos míos Un segundo Porque voy aquí a mirar una cosa Un team con 20 personas Sí, sí, fácilmente ¿Esto está en este canal? ¿O dónde coño está esta gente? No encuentro a mis compañeros de onda Ah, están aquí Están aquí Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Cómo va la cosa? Hay que ir a por la nederita, ¿eh? Las placas Sí, ahora voy yo Porque el de Tannisen no sé cuándo vendrá No, 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 no Vamos a ir todos Todos No, es... Ah, no te has enterado ¿Qué ha pasado? Que... Hostia, eso suena a movida turbia, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Por qué no me quemo? Pero cuéntame la movida, hostia, nía Espera, espera Que me rayo, ¿eh? Vale Eh, que voy a ir a buscar la tabla Yo, que da un vecino No vamos a ir a matar un bicho Vale, pero... Ya, pero no hacía falta tener cuatro Con una multiplicamos Necesitamos diamantes Si quieres hacer algo, diamantes Mucho Veintiocho por cada uno Para multiplicar esas tablas Yo ya conseguí mis veinticinco No me toquéis la polla Eso es para mí ya Que los puse allí Vale, pero ¿dónde los tienes? Están, los guardé Ah, vale, pues si los has guardado, genial Ya está Estupendo Creo que me va a morir, ¿eh? ¿Quién? ¿Tú? ¿Por? ¿Dónde estás? ¿Cómo que te va a morir? ¿Por qué? Acabo de spawnear, no veo nada Y me está pegando un bicho Vale, ya está ¿Dónde, dónde, dónde? Fua, nada, ya está Ya está, ya está Pero es que, madre mía Ah, vale ¿Pero dónde estás? En casa, en casa Ah, ok Dígame que ya se puede Pues voy entonces a buscar diamante Si se pueden dupear Greita Venga Joder, yo con siete cubos encima, tú Vaya fumada He encontrado la forma de no tener que utilizar cubos ¿Cuáles? Necesitamos más barras de Blaze Con pociones arrojadizas de agua Ah, coño Vale, pues mira Voy a dejar los cubitos aquí Creo que los pistones no se activan, ¿no? A ver ¿Ocupas más pólvora para? ¿Por qué hay botones en un cofre? ¡Qué miedo, loco! Vale, en un cofre no pasa nada Llevarlos en el inventario tampoco pasa nada Es que los he quitado yo de la pared Vale, vale Vale, pues voy a por diamantes Ok Tiroloco, ¿tú qué vas a hacer? Estoy ampliando la casa Y estoy haciendo slab Vamos a ampliar la parte de allá atrás Y estamos ampliando aquí al frente ¿Más aún? Hostias Vale, vale Sí, sí Sí, para que no nos moleste ningún bicho Ya Voy a llevar a la mina La rana esta agarran de tres de distancia Tres bloques Ya es verdad Son una mierda esos bichos Estuve viendo cómo agarraban a gente Y es un poquito ¡Uff! Ahí hay un montón, fíjate Si os agarra una Tiráis a Enderpearl Corriendo Ya Uh, entonces nos faltaría Sacar más Enderpearl Sí, tenemos de sobra Ahí al deano Aquí lo bloqueas Y te da 16 ¿Qué quieres, Noni? ¿Qué quieres? Hola Uy, estaba muteado ¿Qué quieres, Noni? Hay que rellenar los huecos del suelo, ¿no? Buenos días, Noni Ya he visto la interacción entre tú y Mantado en Twitter Ya cada vez cobra más forma mi teoría De que te está mal influenciando ese chaval Y yo pensaba que tenía más personalidad, Noni Me gustaba más el Noni anterior El amable, ¿sabes? ¡Tío, sigo siendo amable! No sé Eres amable pero con dejes de imbécil ¿Sabes? Entonces no me compensa La verdad Vale, te digo algo Me acuerdo que dijeron algo sobre la distancia de los bloques Tienen que ser dos bloques de alfé Seguro que me pierdo, no voy tanto A ver Librillos Los librrillos Voy a dejarlos en mi cofre personal Vale, ¿qué podemos hacer, tíos? Bueno, voy a ir a minar Pero claro, es risky Voy a mutear porque esto me muero Es risky porque realmente, chicos El ir a minar ahora mismo Es fumar petardos, ¿no? Es que con los sapos me da un poco de más cagazo de lo normal Porque te pilla un... O sea, te pilla un bicho de esos Si hay, por lo que sea Un creeper de los gordos Si estás cadáver, 100% Por cierto Hay que poner slabs aquí, eh Que se han fumado un porro y no los han puesto, eh Está llevando cinco cubos... Ya, tengo que llenarlos ahora, sí Los voy a llenar ahora Porque como voy a ir solo Pues bueno, lo que hay A ver Esto es, ¿no? Es mejor ir con una persona Le comento a Anony A ver si quiere venir Sí, para los sapos Mejor ir en dúo, eh Es cierto Venga, vamos allá Cuando te conocí Fue por Torrent de Aram Y me parecías un streamer aburrido Y en la actualidad Te imaginas me dice Sigue siendo aburrido Chao Eres mi stream favorito Y siempre me cago de risa Oye, me alegro mucho, tío Un placer, de verdad, eh Me mola mucho, tío Eso mola mucho Te imaginas que me llama aburrido otra vez Nada ha cambiado Sigue siendo igual de idiota Ya, pues muchas gracias, hombre Y intento hacer lo mejor que puedo, ¿no? Al final El mundo del stream es un Es un mundo de Constante Competencia de gente que No es que No solamente es que sean mejor que tú Sino que Simplemente Siempre hay gente que hará cosas más épicas que tú Esa es la historia, ¿no? Entonces ahí está un poco la movie Es un mundo un poco complicado Sobre todo si eres un tío tan ¿Cómo sería definirme a mí? Tan conservador como yo Tan de chill, ¿no? Sin calentarme Esa es la idea Oye, por cierto Aquí no debería hacer un slab, tíos Para Porque esto hará un bloque entero, ¿no? Poner slabs así Porque Efectivamente ¿No? No es bloque entero Esto sí lo es, ¿no? ¿No lo es? Ah, pues no Efectivamente Es medio De hecho De hecho El entero lo hago Cuando pongo el slab ahí, ¿no? Vale, cremita La valla no Ya ¿Dónde estaban tus diamantes? Los dejé allí en el este, tú Estoy por quitarlos, tío Ya me han robado las esmeraldas El oro Y la puta que los parió ¿Sabes? Ya llegó un punto Y dice uno Estoy cansado De tanta vendida ¿Viste el vídeo de eso? Sí, lo vi, lo vi, lo vi Miro de la coleta, chicos A ver, tío Es que se ha cortado la coleta ¿Sabes? Tampoco es Es que Parece como que No sé, tío Estoy comiendo como un desgraciado ¿Qué le ha pasado? Nada, realmente Se ha cortado la puta coleta Tampoco Ha pasado nada ¿Sabes, tío? O sea, no sé Digo, parece que Yo qué sé Parece que No sé, tío Se ha disparado con alguien ¿Sabes? A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, sí El diamante Lo tengo aquí, mira Ya me quitaron algo, eh Pero bueno Vamos a ir a picar ¿Está por aquí Noni O se ha fumado un porro? Eh, no Ya se fue No sé para dónde se fue Ah, no Está aquí Gol lo aldeano Acá 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 Noni Muy a mi pesar Te tengo que pedir una cosa Vaya Vaya, vaya No juegues Para interés Te quiero Andrés Pues sí Te lo digo a la puta cara Es puto interés Escúchame ¿Quieres sobrevivir en este juego? Sí, dime, Carola Sí Bien, tenemos que ir a por diamantes Entonces mejor que vayamos dos ¿Vale, Noni? A ver, espera, repite Dado que tiro loco Y ni están ocupados Deberíamos ir tú y yo a por diamantes Por mucho que me joda Ah, sí, Carola ¿Se podría decir que me necesitas? Técnicamente Sí Sí ¿Necesitas mi pico con fortuna 3? No, necesito más Necesito más que si me traga un sapo Me saques de allí ¿Vale? Ah, tiene sentido Tiene sentido Y viceversa Vale Pues Vea, vamos ya Vamos ya, sí Yo quiero mandarla ya Pero una pregunta ¿Para qué son los diamantes Que estoy perdido? Para hacer las armaduras de netherite Necesitamos la de Dios Veintipico por cabeza Ah, aparte de La plantilla esta rara Necesitamos diamantes No, porque tenemos que duplicar la plantilla Lo que pasa es que Nia ya tiene la plantilla Y se puede duplicar, se ve ¿Ah, sí se puede duplicar? Al parecer, sí Por eso nuestro trabajo, Noni, ahora mismo Para carrilear a este equipo Es ir a por diamante Una pregunta Si Nia tiene la plantilla Ya tenemos diamantes ¿No? Mejor probarlo Yo simplemente me dejo guiar Por la gente que tiene horas en el juego Yo no tengo ni puta idea No, pero a ver, a ver Pregúntale Comentación con Nia urgente Sí, pregúntale ¿Dónde está? No sé, si no venta a Discord Que está aquí No está ¿No está? Igual ha bajado a hablar con esta peña Que le quieren vender el rollo A ver, ella me ha dicho que Duplica eso Y que necesitamos simplemente diamante Para duplicarlo Vale, pero es que a mí Solo falta... Ah, vale, me están diciendo Que sí se puede ¿Ves? Ahí está Ahí está Vale Vamos, pues vamos a por diamantes Sin pensarlo, Carola Buah, va a ser duro, ¿eh? Va a ser duro, sí Encima en la cueva están los... Los guarden y todo eso, ¿no? Los creepers ¿Los qué? ¿Te acuerdas en el evento? Ah, no estuviste Ay, me vas a ver ¿Qué estabas haciendo Tu sábado por la noche, Carola? Pues el sábado por la noche Estaba con diarrea Así te lo cuento No, escucha Pero yo bajé el otro día Hace no mucho Y tío, fui a por oro Y tampoco es que haya gran cosa Realmente lo que hay es lo mismo Los creepers explosivos A mí lo que preocupa Son los sapos Eso sí que me jode bastante La verdad También hay cucharas escondidas Por si acaso Por si van No, no La dungeon no, animal Vamos a por diamantes Claro, claro Ah, yo pensé que hablaban De la dungeon No, mira Vamos a hacer una cosa Vamos a coger cubos de agua No, ni a full Por lo del fuego Y vamos a bajar A por los diamantillos Vale Yo tengo cinco cubos de agua ¿Sirve? Yo tengo cinco también Si lo voy a llenar ahora Vale ¿Crees que me estoy comportando Hasta ahora? De momento es Agradable y apaciguable La conversación, sí Es una conversación Ciertamente madura No es como cuando hablo Con mi amantado Que es como si hablas Con un chaval ¿Sabes? Oye, supéralo, eh Solo no me lo has amantado Es que, a ver Yo quiero entender Por qué de repente Eres imbécil, Noni ¿Sabes? Entonces la única solución Que se me ocurre es esa Tío, que no soy imbécil, tío No, no No eres imbécil Tanto como mi amantado Pero ahí estás ya casi A ver, a ver Oiga, tío Tío, ahora me siento mal Quiero parar esto Antes de que sea tarde, Noni Estás modo picón Como hace el otro Son estas horas de la noche, cabrón Son demasiado Estas horas de la noche Las doce de la noche Vale, venga Vamos allá Cuidado que hay aquí Un hijo de puta, eh Un sapo concho No, aquí hay de todo No salgamos a la cabrón No salgamos a la cabrón Vamos a dar la puta vuelta Porque paso Sí, pero tú puedes ser un chavalito Y no ser como imantado Y ser decente ¿Sabes? Gracias Intentaré mejorar como persona Es que dice No sé qué me dice Pero si sabes que el otro es un chavalito Y le digo Sí, pero hay chavales y chavales, eh Están los chavales que te piden un cigarrito Sin cavarte una puñalada Y luego están los que lo hacen Pues imantado es igual Pero a nivel tocar o cojones Ay, terrible, tío Pues te espero ahí en la casa de ahí A abajo le dice A la derecha Vale, ahora voy ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué quieres, Pedro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cámara de éxtasis Éxtasis Éxta no ¿Pero qué quieres que haga de la cámara de éxtasis? Espera, que me está diciendo aquí un chaval Que es un pro en Minecraft Que hagamos una cámara de éxtasis Para tener plenitud ¿Ah? Sí, que no es difícil ¿Sabes cómo hacerla? No sé, solo me he desmoteado Y he escuchado éxtasis Ah, no jodas Ah, vale ¿Qué estás diciendo? Dice... Un chaval Que hagamos una cámara de éxtasis ¿Qué? ¿No sabes lo que es una cámara de éxtasis? No Es un lugar donde... Te dan por detrás constantemente ¿Van por el ano? ¡No, coño! Lo de la... Lo de el Perlas El TP, ¿sabes? Que meten el enderper aquí Y te tiran TP Ah, oh, eso está muy guapo, ¿eh? Pues hay... Dice que hagamos esto antes de salir Pero yo te digo que lo más seguro es que digamos Tirad TP y no haya nadie aquí También es verdad O sea que... Ah, es verdad Eso está muy guapo Lo de la enderper Pues habría que hacerlo, ¿no? Sí, necesitamos eso que hace burbujitas Claro, pero no tenemos El cubo de magma, ¿eh? No, el cubo de magma, no El... Sí Eso La movida que sube Ah, blip, blip, blip Esa, esa, esa Arena de almas Ah, es arena de almas Dice hueco de ocho Arena de almas Y una trampilla arriba Hostia, pero la arena de almas Está en el nether, ¿no? Sí, pero fácil Vamos A ver, a ver, a ver, a ver Muchas dudas por delante, Carola Sí, sí Yo estoy un poco confuso, ¿eh? Hostia, que no se puede salir Me cago en la puta Mira, se tienen los cofres Que igual tenemos ya De hecho, deberíamos tener, digo yo A ver En bloques Sí, hay aquí Pues ya está Pues ya estaría Vale Vamos de dos Dice ocho para abajo Ah, mira, es que aquí ya está, ¿no? Le calzo, ¿eh? A ver Uno Esto es uno ya, ¿no? Esto ya cuenta, ¿no? ¿Eh? Para abajo ahora Dos Tres Cuatro Cinco Como me caga el vacío Seis Siete Y ocho De puta madre ¿Y ahora cómo subo? Bueno, y la arena de almas, ¿no? Mi pregunta es ¿Son ocho y arena de almas O en la octava la ocho de almas? He pensado la parte de bajar Nada de subir Toma, toma Te tiro Una de almas Vale, y la meto aquí en el ocho, ¿no? No sé Ah, mira Aquí ya está hecho igual, ¿eh? Sí Aquí es Espera, espera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Si son ocho Vale Ocho Ocho Sin contar la arena de almas ¿Lo has entendido? Lo he entendido Lo has entendido Dice Tío No puede Te he pintado Todo parece sarcástico, tío Te lo juro Dios A ver Voy a tirarme aquí Y pillar agua Un segundito ¿Eh? Tú puedes picar nueve Y poner arena de almas Claro, esa es la idea ¿Es cierto lo que digo? Venga Y hay que hacer una trampilla también Claro, ahora le meto yo agua aquí, ¿no? Al rollo ¡Mierda! ¡Tírame el agua! ¡Mierda! La he puesto en el arbusto Vale Y aquí lo mismo, ¿no? Tiro el agua ahí Sí A ver un segundo Puyo y caro las... Ah, vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Soy gilipollas Lo que me pasa en la puta cabeza ¡Ay! Vale Espera, espera, espera Carola Es agua por bloque Agua por bloque ¿Cómo agua por bloque? Ah, no me jodas ¿Cómo está esto? Ah, pues hay que hacer ocho cubos de agua No, no, llamen a un ingeniero, ¿eh? Son ocho cubos de agua, Loni Muy bien, claro Pero el octavo bloque es en la arena de almas, ¿no? No, mira Aquí estaba hecho Mira, bajo y es Es uno, dos, tres Bueno, ahora no veo si estás tú A mí se me ha caído Pues se te ha caído en el agua, ¿eh? Qué guapo la experiencia Ah, y se me consumía el oxígeno Qué bien, la verdad Algas, me dicen Algas Buah, cómo me encanta hacer metagaming Ya, pero escucha Pero dicen uno más No, vamos a ver Son ocho Yo he hecho ocho Mira, uno Dos Tres Cuatro Cinco No, perdón Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale, ya lo entiendo Ya lo entiendo, Carola Uno Dos Es que, caro Esto para contarlo ahora me fue un porro En el nueve va la arena Me cago en la madre que me parió Lo sabía, tío Mira que lo pregunté, chicos Esto es un porra Claro, es Ya con la arena puesta hay ocho bloques Claro, o sea, arena aquí Y ocho para arriba Ya estaría ¿No? Ah, ya, Carola Ya, ya Ya lo entiendo Ya verás Ya está Sí Ya está Ya verás Baja y ya verás que te impulsa las burbujitas Ah, sí, sí Estoy completamente fumado, ¿eh? Vale Claro, pero Y tengo que hacer ocho capas de agua Toma un Minecraft técnico, ¿eh? ¡El Riz, hola! ¿Quién te conoce? Claro, pero has hecho lo que han dicho De poner un agua por cada capa o qué Es que aquí ya estaba hecho Claro O sea, es la movie Oye, ¿quieres probar si funciona? ¡Eh, mira! Me estás chupando, ¿eh? Sí, sí, sí Ya funciona, ya funciona Vale Ahora la trampilla Voy a probar si funciona, Carola Estoy nervioso, ¿eh? Yo estoy muy tenso también No es sarcástico Estoy nervioso de verdad, Carola Bueno, lo que más es que tengo que hacer más bloques, tú Cago en la puta Vale, creo que va a morir alguien, ¿eh? Vale, y ahora cargo estos cubos igual que antes, ¿no? Venga Y ahora ponemos la trampilla Pero, ¿cómo la ponemos? Claro, ¿en qué bloque es la trampilla, chicos? ¡Ay, me falte, Dios! ¿Así? ¿Se pone así? Lo tengo, Carola ¡Lo tengo! ¿Ha sucedido? Carola, necesito que vengas para probarlo Vale, un segundo, un segundo, ¿eh? Bueno, en verdad lo podría hacer solo Pero así es más Más emocionante, ¿no? Es sinergias, como dijiste tú ¡Sinergias! Eso es sinergia pura A ver Arriba del agua, vale Un agua arriba de la nada Vale Ah, mira, tú Espera un segundo, ¿eh? Y ahora ¡Bum! 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 Y ¡Bum! Y la trampilla al final, ¿no? Dame una trampilla ahí ¿Lo probamos, Carola? ¿Lo probamos? Sí, sí, pero dame una trampilla ahí Bueno, sí, lo probo contigo A ver, vete lejos Que ya la has tirado ¡Vale, dale! Oye, chapo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Funciona, cabrón! El Rich ¿Quién te conoce? ¿Pero quién conoce el Rich y a Splint de MZ4? Pero por favor ¿Qué hay que tirarla para abajo? ¿Qué están haciendo? Hay que tirarla para abajo ¿La han tirado abajo? Sí, sí Para abajo Para abajo Claro, esto ahora hará Que flote ¡Hostias! Claro, porque al acercarnos ha contactado Pero está bien Va bien A ver, a ver Sí, sí Sí, sí Lo probé Lo probé A ver, un poco lejos para sentirlo más Vete, vete al centro Vete al centro Ya me voy a un helicóptero A ver al Nether A ver si vuelvo Dale, dale ¡Oh! Nada, nada Tiene, tiene Dios Vale Pues en verdad ya podemos poner y nos vamos Escucha Luego dirán que ni a nos carrilea Una polla, hombre Anda a la mierda Eh, 99% lo hemos hecho Carola y yo Tal cual, tú No me jodas, loco Ala, ya está Ahora hay que poner un cartel que pudiera Carola Cierto Lo voy a poner con este rosita que me gusta mucho Vale Le calzo, eh A ver Vale, tiro, loco Tienes una tarea Dime Yo no entiendo nada Nomás lo escucho muy contento Estaba ahí Sí, mira Ahora te lo cuento Mira, tengo un cartel Oye, ¿y sabes? ¿Quieres saber algo guapo? ¿Sabes que esto se puede hacer automático? Si estás tú solo Sí, lo del tema del día y la noche, ¿verdad? Eso me lo contaron ahí Sí, del panel solar y tal Tiroloco, ven a base ¿Puedes? Estoy en la base Voy para allá Vente aquí Te explicamos el funcionamiento ¿Vale, tiroloco? Haremos una palabra Noni, haremos una palabra en clave sencilla Por ejemplo, yo que sé Penediónico O algo así Penediónico O yo que sé O apendicitis Algo así Ah, esto Esta mierda, sí Tiroloco, tu tarea va a ser Cuando chillemos como Como niñas muy pequeñitas ¿Vale? Tendrás que darle a la A la chisma de quien esté chillando En plan, tiroloco Dale, dale Y tendrás que darle ¿Vale? ¡Ahora no! Ah, pues que chillaste Ya, es innegable Que es cierto esto Pero cuando vuelva a pasar de nuevo Que no sea ahora ¿Vale? Ajá Ahí yo cualquier cosa O el que esté en la base Pues lo te veas Vale, para confirmar Tiroloco Quiero confirmar algo No, no, antes de nada Para confirmar Vienes aquí Y le das click derecho aquí Click derecho aquí Sí, ya lo ha hecho Ya lo ha hecho Vale ¿Todo bien? Quiero probar algo Noni Vamos a que te trae un sapo Y veamos si te te pega Hostia, cuidado Esa buena Sí, sí, sí Vamos Que los problemas Lo es Noni Que no seamos ninguno De nosotros Solamente él Es cierto Buena idea Vamos, vamos Cuidado, cuidado Hay un crisper A ver Busca, busca, busca ¿Dónde hay un sapo? Acá en mi casa O sea, en la parte de atrás Siempre está lleno Miren, venga Yo creo que sí que funcionará Sí que funcionará Debería O sea, debería Si no, tú lo matas al sapo Y lo salvamos Chavales, se me acaba de caer Se me acaba de caer la espada ¿Alguien tiene mi espada? Yo ¿Qué cojones se acaba de parar? ¿Qué cojones? Hola, buenas tardes Hola, Dani Buenos días ¿Qué tal? Dani Vamos a hacer que Noni Que un sapo se trague a Noni ¿Quieres venir a ver? Mira, hay una aquí Vale, vale Que te trague ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno en el TP No, claro Tiroloco, vete a ayudarle Vete a ayudarle ¿Por qué queréis que se trae un sapo a Noni? No entiendo ¿Por qué vamos a poner una cosa? Están spawneando bichos arriba Están spawneando bichos en la zona segura Un momento, vamos a calmarnos A ver Tiroloco, vete allí Si se lían o salvas Voy a darle yo a la palanguilla Pero espera ¿Dónde está Noni? Allí ¿Preparados? Ahí te ha otro rojo Yo te aviso Yo te aviso Estoy, estoy Estoy Espera, cae un stickman Cuidado con eso, matad lo que hay alrededor ¿Cuál es la finalidad de que os trague un sapo? ¿O está guapo? Es Minecraft extremo técnico No entenderías ¿Preparado, eh? ¿Carola? Sí Tú, si no funciona Los dos cagando leches a matar a la rana, eh Sí, sí, sí Tranquilo, tranquilo Yo ya estoy listo Estoy muy nervioso, chavales No pasa nada, dale, Dani Vale, vale, vale ¡Dale, que te entreguen! ¡No! ¡Funciona, cabrón! ¡Tú, eso no! ¿Cómo? ¡Pero si no me ha tragado! ¡No se ha dicho nada, cabrón! ¡Me estás tragando, mí! ¡No, a por él! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, a por él! ¡No, a por él! ¡Ay, ay! ¡Hostia, es que estoy fuera! ¡No, no veo nada! ¡Viene un creeper! ¡Viene un creeper, creeper, creeper! ¡Tais, tiroloco! ¡Mate un creeper! ¡Dios mío de mi vida! ¿Cómo pasó? ¡Tapadlo, tapadlo! ¡Hemos perdido a la mazo! ¡Tapadlo! ¡Nos cobre el tiroloco a la mierda! ¡Tapadlo, tapadlo, tapadlo! ¡Tapa, tapa, tapa, tapa! ¡Hostia, no me lo puedo creer! ¡Tapadlo, tapadlo, tapadlo! ¡Que viene más! ¡Que tape uno, que tape uno! ¡Buah, cuando venga Nia la bronca que nos da! ¡No, no, no, porque no se va a enterar! ¿Verdad que no? ¡No se va a enterar nunca! ¡No se va a enterar nunca de esto! ¡No, no, 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 no! ¡Taline! ¡Punto coño! ¡No, no, 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 no! ¡Te acuerdas! ¡Te acuerdas de un medio de mi vida, tío! ¡O sea, digo! ¡Buah! ¡Sinía Podemos, tal! ¡Una polla, loco! ¡Qué ridículo histórico! ¿Qué es lo que pega así? 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 A ver, un momento. ¡Hay que hacer slaps! ¡Hay que hacer slaps, tíos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No! ¡Llega a morir un tiro loco! ¡Llega a morir un tiro loco! ¡Histórico! ¡Histórico, sí, sí! ¡Madre otra vez! ¡Tragos slaps, tragos slaps! ¡Pero tío! ¡Hostia, pero cómo se ha podido liar tantísimo en tan poco tiempo, tío! ¡No sé! ¡Qué cojones! Ahora dentro de la casa, por si acaso. Vale, habéis cerrado ya, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. Faltan cofres. ¿Alguien me puede dar dos cofres? Un segundo. ¡No! ¡La randa, la randa, la randa! ¡Mátala! ¡Ah, es una mierda esto! ¡Venga! No, pero igual. Dale, dale. Ya está. Sí, sí, estoy rompiendo aquí los estos porque no hay slaps. Listo, 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 listo. Ya está. ¡Ey, ey, ey! ¿Lo probamos ahora de verdad? ¡Ah, ahora sí lo probamos! ¡Ahora sí lo probamos! Antes de que llegue mía. Antes de que llegue mía. Sí, sí, venga, va, va. Espera, me pongo ahí. Voy para allí. Voy para allí, voy para allí. ¡Mata, espera! Antes de nada. Un momento. Antes de que se coma a nadie, matad todo lo que hay alrededor, ¿vale? Por si acaso he liado. Pero dame una perla de en. Hay de todo. Por si me agarran de nuevo, dame una perla de en, a ver. Hay de todo, hay de todo ahí, eh. Y agua, ¿no? Tenemos que poner agua y ya. A ver, tengo agua acá. La pongo en teoría ahí y tiro la perla hacia abajo. No, 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 es más complejo, es más complejo. No, 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 tú no… Tienes que rellenar cada bloque de agua. Sí, no, y de algas y agua. No están completos estos. No, no, no hace falta llenarlo de algas. De algas es para hacer el agua con tiro, pero si lo llenas bloque a bloque, lo llenas igual. Pero ¿cómo se ha podido liar tantísimo? No me lo puedo creer. Ya, Noni… ¡Había agua aquí infinita, son gilipollas! Que te traguen, que te traguen. Hay muchos bichos, tío, hay muchos bichos. Limpiadlos, limpiadlos antes. Ponte un toque en la mano por si acaso, ponte un toque. No, es una locura, hay muchísima peña aquí, eh. No, 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 no. Cabeza, cabeza, cabeza. Hacéis deslaps, subís para arriba y los matáis, ¿sabes? Tomad, os hago una torre aquí. Aquí. Ahí está, mira. Ahí está la autonomía, para que suba de una. Ahí tenéis una, mira. Y aquí los voláis. Espera. Ya está. Vale, limpiad la zona viega antes de hacer lo de la prueba, eh. Hay de todo, hay de todo, hay de todo aquí. Hay una locura. Sí, sí, sí. No, no, para, para, para. Es que encima hay un boquete y se meten dentro. Esto es una liada, eh. Sí, sí. Esperemos a que se haga de día entonces. Creo que es mejor, ¿no? Hay cuarenta stinkenbar de estos. Ah, pues esos no te matan, o sea. Tienes que tener antorchas en el inventario para que te maten de una. Sí, ya, pero... Matad al sapo de la derecha. Ese, ya está. Mira toda esa experiencia. Eso sí, eh. Alguien miró al Enderman. Claro, la fuiste tú. No, los Enderman son una mierda. Hostia, ¿y cómo podemos limpiar eso ahora? Es que tienen un boquete ahí. Es que esto es un cristo, eh. Eh, güey, perdí a mi gatita. ¿Alguien agarró mi gatita de casualidad en su inventario? No. ¡Yo, yo, yo! Uy, dámela, por favor. Un saco con piedra adentro, ¿qué cojones? Exacto. ¡Ay! ¿Tenías Netherite también? Sí, tenía cuatro lingotes. Esos son los… Los de la armadura. Un pilar de cu… Una slab. Qué va, que no, que no, que no. Que me… Que me chupa el sapo ese, el sapo concho. Guau, guau, qué va, qué va, qué va. Ahí, además, demasiado mojo para aquí. Sí. Voy a ir a buscar madera para hacer cofre. Ya que los perdí. Vale, Carola. La cosa es que, en principio, necesitamos el diamante si se puede duplicar. Si no, no necesitamos el diamante. Claro, si no, no. ¿Y cierto? Cierto. Cierto. Claro, entonces, tenemos que esperar confirmación de Nia. Está negociando, ¿no? Eso es. ¿Habéis conseguido las plantillas? Está en eso, Nia. No. Si nosotros vamos a ir a por diamantes a duplicarlo, para duplicarlo. Ay, pero somos como monos, es una cosa… ¿Me ha hecho Carola que sí? Ah, para duplicarlo a la plantilla. Claro, a la plantilla, no diamantes, sí. Oigan, en caso de cualquier cosa, si Nia ve un agujero en la casa y que están ahí todos rotos abajo, no sabemos nada. Fue un nuevo mob que han puesto, ¿vale? Sí, sí. Pero… Es que no podemos probarlo, es… Ah, está con la Nia mía, están negociando. La infumable es esto, eh. Habré puesto… Habré puesto algo mayor, tío. Quizás. Oye, eh… Carola, el Enderman. Anda, mira el que más juega. Llego Nia, oigan, llegó Nia y está mirando para allá. No nos importa. Cualquier cosa te háganse lo loco, lo de ese tío. A ver, espérate. Es que hay cara, hay que probar esa mierda. Puedes escuchar en Minecraft, está negociando. Como se ha podido liar así. Muy bien. No ha muerto de milagro, eh. Fuera de roba, es tiro loco, eh. Le dio hierro, le dio… Fuera… No ha muerto de puto milagro este tío, eh. Poco se está hablando de esto, eh. O barato no va a salir la plantilla, quizás. A ver, me meto a escuchar la conversación. ¿Cómo se tira la enderpearl aquí? Que he tirado dos y no me ha funcionado esto. Tienes que tirar hacia abajo. Sí, hasta donde esté, hacia abajo. O sea… Y tiene que ser ocho de altura, y al noveno la arena. Sí, déjame a otro andar tiro, por favor. Eh… Pero podéis comprarlas. Vale, ya está. Tienes que salir, tienes que tirar hasta el fondo y irte. Sí, sí, sí. Te quedaste muy apegado, quizás, y por eso golpeó en la… Digo la ender. ¿Murió alguien? No, ¿verdad? No. Nia está negociando, eh. Casi. Ay, ay, ay. Oye, cuando yo vi todas las cosas en el suelo, dije… Murió alguien aquí, ¿no? Pero eran las mis cosas… ¿Cuál es el que vende la sender? El que está a lo más lejos, el de la poción, el de la mesa de pociones. O sea, que esto es agua infinita. Esto de aquí. Sí, la caudiría, tienes que coger del medio. Bueno, la caudiría pardísima, eh. La caudiría pardísima, tú. No sé qué he hecho. Bueno, funciona igual. No, no. Ha sacado el agua por fuera. Sí, pero bueno, no pasa nada. Eh, atención. No se puede duplicar oficial y confirmado por administración. Pues nada, hay que ir al nether, sí o sí. Olo, olo. ¿Y ayer sí se podía duplicar? No creo, no creo que se pudiese tampoco. Ayer sí se podía. Vale, pues nada. Cargad 20.000 cubos de agua. Hay que hacer un caldero y al nether, tíos. Me vas. Va. Hostia, liada parda. Sí. Ayer duplicaron. Pero entonces, coño, si duplicaron ayer… Hostias. Debería quitárselas, ¿no? En teoría. Espera, a no ser que estén troleando. No, no. Dice la peña que lo desfearon ayer. Puede ser que… Pero si no está en el Discord. No sé, tío. Yo te digo lo que dice la peña. Oigan, ¿alguien tiene mis 20 deditas? Naranjas de gasolina. Eh… No. No, yo no tengo nada. No, pero yo… Yo tengo tres azules. No, esas son de la misión. Yo tenía en el cofre 20 de las naranjas. Ah, no, entonces no. Yo tengo las mías. Hostia, igual se han perdido con la explosión o algo. Sí, Carlos. De verdad, coño, en serio. Sí, sí. Seguro. Sí, sí. Yo tengo las mías ayer. Tengo tres azules y 25 naranjas. Yo cambié las mías azules por las naranjas ayer. No sé de dónde han salido estas azules. ¿Estás seguro de que no eran azules, Tiro? Eh… No, eran naranjas. Pero si me quieres dar las azules, no me quedes. Las azules son más naranjas. Piénsalo. Vale, vamos a ver. Entonces… Preparad los culos. Vamos a ir a… Vamos a ir al Nether. Va, va, va. Yo ya tengo bloque… Tengo birra. Tengo birra. Ticketing se lo confirmaron. Me están diciendo. Joder. A ver. Yo… Mesa de crafteo por si acaso. Por si necesitamos. Sí, un caldero. Tiene que hacer ahí un caldero, eh. Importante. Un o dos. Tengo seis cubos de agua. De puta madre. Yo llevo también seis cubos de agua. De puta madre. Yo cinco. Podríamos dividirlo. Que uno lleve caldero y los otros ya en cubos de agua. Si hay más espacio. No. No. Mínimo uno. Cada uno tenemos que llevar un caldero. Mínimo. Cada uno. Yo llevo seis. Reparte, Dani. Sí, reparte. Reparte. Reparte un par. Tiene cada uno uno si no, tío. Vale, tomad. Tiro uno. Ya está. No, cubos no. Cubos tenemos mucho. Un caldero solo. Cada uno un caldero y listo. Toma, tiro. Dame uno, Dani. La puta rana de los cojones. Luna rana. Lo ha escupido a tomar por culo. Ya ves. No va, seguro. Opa. Efe. Efe. Vale, pues venga. Si no, no acabamos esta mañana, va. Hacernos los cascos de oro, tío. Es que tengo yo dos. ¿Y el mío cuál es, oigan? ¿El tío de qué? El de la vela de... Ah, pues va a haber que hacer uno más, sí. Discriminación, discriminación. Hay que hacer uno más a Tiroloco. Porque soy latino, ¿no? Aquí, no. Pero, Tiroloco, te lo puedes hacer aquí. O sea, bajas hacia abajo nueve y te lo haces aquí. Es que no sé cómo se hace por eso. Exacto. No sé. O sea, bajo nueve. Escuchadme. No… O sea, ¿para qué queréis hacer otro si no va a haber nadie aquí para dar a las trampillas? Aparte que en el nether no funciona, creo. Pero por si acaso. Por si acaso. No, no, no funciona en el nether, eh. O sea, suelo tenerlo. Después, cuando salgamos del nether, te hacemos uno. Adi. Y además tenemos que pillar la lena de armas para hacerlo. Bueno… Deberíamos hablar con Nia, ¿no? A ver qué plan tiene. ¿Quiere venir? ¿O qué ha negociado con Aquino? Pues de momento está negociando con el Aquino. No sé qué, pero está negociando. Botellas arrojadizas, dice la gente. Eh… Tengo… Tengo ruguitas y tengo la cosa esta, pero no se puede clonar. Vale, pero a ver. Vamos a ver un segundo porque no hacemos más que perder el puto tiempo. Vamos a ver. Vamos al nether ya. A conseguir las placas. A tomar por culo. Vale. Uy, uy, uy. Las plantillas. Entonces… No se puede clonar 100%, Nia. Sí. ¡Hostia! Ya me he quejado a la nutria porque ayer clonaron los pros 20.000 tropecientas y ahora nosotros nos comemos un moco. ¡Hostia! Yo iría, yo iría. Vamos a ir para allí a hacer los cascos de oro, tío. Metemos potis de agua y toma por culo. Si es que no… Vale, eh… Si no, tío… ¿Os parece si yo me quedo con los topes, me gritáis y cierro esto bien mientras vosotros haces… Pero funciona en el nether eso. Ah, no lo sé. Yo creo que no, eh. Haced la prueba, haced la prueba. Voy al nether y tiraron la mía. Venga, va. Yo creo que no, eh, chicos. Vale, estoy en el nether ya, dale. No, te has comido una polla, Toni. No. Habrá que hacerlo en el nether, entonces. Claro, por eso. No, no lo hacemos ni de coñamos. En el nether no podemos hacerlo. Pero si está al lado igual. Ah, claro. Está al lado igual el de esto. No, sí, que no hay fallo. Da igual. Vamos hasta allí y llevamos… Lo importante es llevar agua y ir hasta arriba para agua por si nos quedamos, tío. Ya está. Si tenemos el camino… Es como perdiendo el tiempo, Dios mío. Veamos, va. ¡Lo tengo! ¡Lo han desbloqueado! ¿El qué? ¡Te puedo clonar! ¡Dorme diamantes, perros! ¡Dorme diamantes! Guapos, no tenemos. Mira, en el cofre tiene Nia. No muchos. No, no lleva. No, dame los tuyos, Carola. Los míos los dejé yo allí, en ese cofre. Ayer, 25 dejé. Yo no tengo, en plan… Si no hay que han costado. En el colectivo, yo. Vale, a ver cuántos me deja. Pues nada, a buscar diamantes, señores. Pues venga, a mirar. Vale, vale. Todos a buscar diamantes. Tengo paséis. Antes de que os vayáis, ¿quién es el que va a buscar diamantes? Todos. Vale, pues tomar uno cada uno, ponéroslo en la pechera, que es la que más cubre. ¿Y cómo se pone esto? ¿En el yunque? En el yunque tenéis que ir al aldeano, ¿vale? Con vuestro lingote y la pechera. Segúrate de quedarte con una, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Con vuestro lingote? ¿Lingote de herederita o qué? A la mesa del aldeano, Carola. Sí. ¿Y dónde estará? A ver si están mis cuatro lingotes de herederita. ¡Sorpresa! No hay ninguno. ¿Pero dónde os deja? ¿Alguien tiene espada de fantasma? Joder, yo los dejo en los cofres normales de la comunidad. Corre, corre, corre. Hostia, fantasmas, tú. Estoy con ustedes, estoy con ustedes. Fantasmas, fantasmas, eh. Tiene la espada de casualidad. No, no, corre de ahí, corre de ahí, corre de ahí. Yo no tengo la espada encima. Yo sí, yo sí, le estoy dando. Está muerto. Buena. ¿Esa espada se puede graftear? No. Sí. Bueno. Vale, toma. Yo necesito un lingote de herederita, chicos. ¿Pero dónde están los tuyos? Yo los dejé en el cofre comunitario porque entiendo que nadie los va a coger. Pues tienen que estar. Pues no están. Me hago... Me hago la pechera, entonces, ¿no? Sí, pechera, que es lo que más. Ah, estaban ahí, sí. ¿Dónde están? Bueno, igual aquí veo más. Veo más, veo más, pero no tenemos oro. Oye, yo estoy preparado para ir a la cuevita. ¿Dónde está? Pero es que no pueden desespagnear. ¿Mi cofre son? Ah, en mi cofre. Ah, caro, la puerta. Y quieres la alinar. Sí. A ver. A ver, Blue. A ver, vamos a verlo, eh. En el cofre pequeño estaban ahí. Ahí no estaban, cabrones. Ahí no estaban. O soy gilipollas o... Están ahí. Están ahí. Y cuatro lingotes es suficiente para hacerme la armadura entera, entiendo, ¿no? Rápido porque quizá en media hora sale misión. No, y a lo mejor nos quitan esto otra vez, así que hay que darle caña. A ver, ¿esto qué es? ¿Y ahora cómo hago? ¿Pechera? Meto pechera. Mira, yo voy tirando. No creo que en la cueva haya ganas ni nada. ¿Lingote? Así, 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 sí, sí, sí. Sí, sí. No, cualquiera. Ay, carola, tu cofre no explotó. No, no, no te rayes ni a no te rayes. Carola, nos vamos. ¿Quieres venir? Voy, voy, espérate. Estoy guardando las cosas. Vale, antes de ir, Tetán y Zen, TP. Y tiro también, TP. No tengo Ender Pell ni Esmeralda. Yo sí, yo sí tengo Ender Pell. Ven aquí. Yo también. Ender Pell. Tírame una, tiro en el mío, da igual, en el mío, da igual, pon el mío. Tírala ahí. Va. Vale, déjame una Ender Pell, Nia, please. Ahí la tienes. Ahí. Ah, chupenla. Yo me encargo de vosotros. Cualquier cosa, ni a TP. Y ya está, suele decirme ni a TP. Eh, el de, el de tiro loco no está funcionando, eh. Le falta la arena de almas, creo. ¿Sí? Y hacerlo bien, está mal hecho. No sé. No, no, está mal hecho, está mal hecho. No, 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 está agua parada. Eh, ¿tenéis alguno...? Yo... Tú vas a ir a minar tiro o vas a seguir haciendo cosas raras. Voy con los chicos. No, voy con los chicos. Vale, necesito algas. ¿Nadie tiene algas? Eh, guardé en el cofre. Sí, yo te he dado, tiro, yo te he dado. Sí, guardé ahí en el cofre. Están ahí en el cofre donde están todas las cosas raras. ¿Dónde coño está la bajada a la mina que teníamos aquí? No veo las almas. Pues es la mierda. Da igual, he hecho yo una bajada toda guapa. Pero si hacemos otra, sí. Da igual, o sea. ¿Dónde lo has hecho? Eh, no lo sé, pero da igual. Hacemos otra aquí al lado. Sí, un montón. Juan, ¿entonces funciona tan bien? Ah, ni idea. No quiero probarlo, sinceramente. Se me escapa. Deje aquí. Las deje aquí. Yo tengo arena de alma, eh. Yo tengo arena de almanía. No, no es arena de alma. Es alga para que... No, no. Arena de almanía. Lo hemos hecho así, todos. No, pero que el agua no está parada, por eso no salen burbujitas. Hay arena de alma abajo. Pero es que funciona con arena de alma. Lo hemos hecho así. No, pero es que... Yo dije la alga en este... A ver, que tiene que estar cada bloque con un bloque de agua, Carola. Si no lo funciona. Eso sí, claro. Pero no son algas ni nada, es eso. Sí, el alga se que vaya creciendo y se pone agua para abajo. Ah, lo hace único. Hostias. Si no hay que poner los calderos, o sea, los cubos uno a uno. Bueno, a ver, bueno. Da igual. Pajo y yo los pongo uno a uno, tío. Venga. Pues venga, vamos a... Vamos a hacer una mina ya, venga, vamos. Venid. Que se va a hacer de noche. Vamos a ir por aquí. Hostia, no tengo antorchas, tío. Nada. Vamos a ir por aquí. Hay muchas antorchas en el cofre de abajo. Por aquí no, ni por aquí. Vamos a ir por este lado. Sí, sí, que nos vamos a ir de noche, eh. Recuerden que los flash found te matan con lo de la antorcha, eh. ¿En qué cofre, Nia? En el debajo del de la madera. Joder, los dos tiritas, me cago en la puta que me parió. Venga, vamos. Vamos. A ver, una subida aquí, vente. Por donde salgo yo siempre es por aquí. Sí, bueno, una polla. Me cago en Dios. Vale, tiro. Ven por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, chicos. Faltan las algas, ¿no? Las vamos a conseguir a... No, 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 ya está. Ven aquí, ven aquí. No, aquí estoy. Sí. Sube por aquí, Tania y saltamos. Ay, ¿y por qué? ¿Me has cogido el agua? No. Tú la cogiste. Vamos. Vale, ahora, listo. Va, tiro una, entonces. Sí. Ahora, vamos para allá y buildeamos la movida aquí. Hacemos una cueva. Ay, espera porque no hay trampilla, ¿no? Vamos. Eh, no sé, tiré la perla, pero... Vale, empiezo, eh. Voy para abajo ya. Me suda la polla, aquí mismo. Seguiremos. Es de noche. Así, ¿no? Hacia abajo. Te dejo una torre enorme con una de infiedra, ¿vale? Estamos aquí... Infiedra. Espera. Pero igual, ¿cómo se llama esto? Netherrack, ¿no? Hostia, no me lo puedo creer. No, la habéis bajado 8. No, la habéis bajado 8. Támalo, dámalo. No, la habéis bajado 8. A ver si puedo bajar por aquí. Ay, Dios mío. Dame un segundo tiro. Acaba menos 54. Aquí, tranqui. Oye, vi que los tiki están apareciendo dentro de la casa también. ¿Viste donde...? Sí, si te acercas a la zona, aparecen. No, no, no. Aquí donde me hiciste poner el slab, ahí estaban saliendo recién. Si te acercas a la zona, aparecen, repito. No a esta zona. Si hay alguien allí, se le spawnea 20 bloques de diferencia, con lo cual llega a tu zona. Pero es 1 o 2 mínimo, no es. A ver, a ver, ya si es 8 bloques o no. Sí, ya. Joder, con la grava de los cojones. No, no la tires. ¿Qué hay abajo, malo? ¿Tierra aquí abajo? No me cago en la mierda. 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 La misión. Verde, eso es bien, ¿no? Es misión, ¿no? Verde. A ver, mira, pera. Hostia. ¿Cuál? Ya le pusieron. ¿Qué? Eso es gente que irá en el taxi a fumarse petardos a una colina. Ya está. Ni a raíz. No nos incumbe. Pero si es que ya la he puesto. Ay, voy a por el algas. Estoy hasta la polla. Estoy perdiendo el tiempo. ¿En qué capa estamos? Buah. Estamos a tomar por culo. Yo el drone lo guardé. Estamos en la 22. Quedan 70 capas todavía, bro. Casi nada. ¿Qué cosa, tío? Joder, tío. Jamás que me parió. Aquí ya hay mandanga, ¿eh? Ya hay piedra de la gorda. Uy, uy, uy. Los chistes de los cojones, tío, de verdad. No, Tannisen, Tannisen. Tannisen, Tannisen. Tannisen, Tannisen. Tannisen, no, no voy a bailar, Tannisen. Madura, Tannisen. Tienes... Tienes hijos. Cuidado que veo el reloj de abajo, ¿eh? Se mueve esto, ¿eh? Otro. Joder, entre unos y otros vaya viaje me vais a dar. Te lo juro que he visto vibrar algo. El viaje que nos diste ayer en el Nether, tío. Pues solo di diversión y entretenimiento. Un coñazo de tío, loco. Ah, chica, ¿yo por qué? Dame luz, dame luz, Doni. Ha dicho qué coñazo de tío, loco. Ah, me han dado tiro loco, ¿no? No, ha dicho qué coñazo de tío, loco. Sí, sí. Es que de gracia ha sido. Ha sido por la puta cara, ahora ha sido. Me están preguntando lo de reclutar gente para el team. Sí, ¿no? Lo que queráis. Por mí, a mí sí. Necesitamos... Dame luz, Doni. Alegría. No. A no ser que sea un topo que nos quiere sacar información. Claro. O que no sepa jugar. La cosa es eso, que yo no quiero a alguien que no sepa jugar. Yo, cuanta más gente, ya sabéis que es más caos. Esto funciona así. No, a ver, si es alguien que sabe jugar... Claro, si es un pro, igual hasta no viene bien. Si es malo, dile que Carola no lo quiere en el equipo. Dile eso, pero tal cual. Hazle un rollo rus, pregúntale cuántas horas tienes. Dile... No queremos gente de puta banca. Aquí somos muy buenos y... Serías un lastre. Ya está. Espera, pregunto quién es y ya está. Tiene pinta de que no. ¿Que no qué? Voy a stalkear. Tiene pinta de que no... ¿Quién es? ¿Quién es? Tirarla. ¿Quién es, chicos? Creo que es una muchacha y que no... ¿Hola? No sé quién es. ¿La tira o no va ni a...? Fuera. Mínimo... Mínimo 3.000 horas. Me dice el team que mínimo... Vamos a... No, 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 no. Se lo vamos a poner de verdad, coño. No lo pongas, hostia. Cuarenta horas de juego. No, cuarenta. Lo tiene cualquier persona, coño. Cien horas de juego. Cien horas de juego. Hostia. Pero... Pero escúchame. Igual sabe jugar. Preguntar a los chats. Si alguien la conoce y sabe jugar. Yo creo... Yo no sé quién es. Yo no la conozco. Es la de la SMR, chat. Estoy en la... En la roca... La roca irrompible. ¿Vale? Ha pasado, tío. Ay, no. Si es la de la SMR, yo creo que no. No la he visto jugar a juegos en mi vida. ¿Y Jens? ¿Alguien sabe jugar? Salieron nuevos dropeos. Está, pero fácil. Un corte de 5.000 horas. Si no los tiene, pues bueno. 5.000 horas es una locura. Hijo puto. A ver, ¿dónde estáis, chicos? 5.000 horas y estoy fumando. 5.000 horas y estoy fumando. Mirando ya. Aquí, Carola, tío. Sí, sí, tío. Vale, tío, tío. Ubícate, tío. Perdón, tío. Hostias. Voy gordísimo de mierda, de verdad. Pero hacer los pasillos ya. Si está ese pasillo del diamante, ya estamos en la capa, ya. ¿Qué capa, eh? ¿La menos 54 o la del diamante? Claro. Venga, hacer los pasillos ya, venga. Yo hago el mío aquí. A hacer las galerías y a chuparla. Su alma, es verdad. El chat tiene razón. Hostia, ¿qué coño es eso? ¿Qué suena? He tosido, ¿qué pasa? ¿Qué suena? Os juro por mis muertos, muy muertos, eh. Por mis muertos que he escuchado algo, eh. Ruido ambiente, eso no es ruido ambiente. Eso es ruido de joderte. Hay ruido ambiente, eh, sí. Que son como... No, no, no. Eso era un puto carro gigante. Escuché un boom. Ahora escucho yo el sonido raro. Claro, claro. ¡Diamante, hijos de puta! ¡Bien! Pero bueno, hay más, tío. ¡Vaya mierda! Deberíamos calcular cuánto necesitamos en total, ¿no? Cada plantilla son ocho, creo. No, ocho no. ¿Cuánto es cada plantilla? Cada plantilla son siete. Es que mi asocialidad me impide reclutar un nuevo miembro. Yo me agobio, ¿sabes? Cuanta más gente, ya veis lo que pasa. Es un caos del carajo, loco. Y no es por mal. Es que es un caos, tío. No habla todo el mundo a qué hora vez. Pero ahora vas a quitarse uno. Entonces veintiuno. Veintiun diamantes cada uno, pero con el Fortuna 3 podemos sacar bastante. Lo río que hay en la juega es inventar son... Ya, es que... Sonó como un carro eso, eh. Gigante. Masón. Masón de tus muertos. ¿Cómo? Porque te crees que juegos solo siempre es la serie. Por eso me hizo esa oferta tan jugosa. ¿Se puede duplicar por eso? Que te las consiga él. Muchas gracias a Velax con el añito. A MK Blue. Muchas gracias, MK Blue. Hostias, me jodiste. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no, por nada. Lo va a pasar aquí, claro, pipas, ¿sabes? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos mirando aquí por esto o seguimos... ...haciendo el túnel, Tani? Hay sapos pequeños aquí. Mira, que me preocupa. Cuidado, que estos son asquerosos, tío. ¿Dónde coño están? Tus lingotes, Carola. No, no. Los tenía yo en un cofre y me fue un porro. Ah, vale, qué susto. Os eché mierda por la cara, pero también justificadamente. Me he robado esperandas y... Hay un sapo aquí abajo, chavales. ¿Gigante? ¿Gigante? Sí, 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 gigante, gigante. Voy, 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 voy. Vale, dejadlo. ¿Eso que me pille y lo matáis? Yo no dejaría que te pillases, la verdad. Me mataría con arco y eso. Yo tampoco, eh. Que antes, con flechas. ¿El arco le afecta? Sí, claro. Vale, sí. Sí, sí, sí. Con flechas, con flechas, con flechas. Vamos a ver los cojones este tío. ¡Gordo! Hay que reparar este lado de acá. Ay, sí que reparar esto. ¿A quién estás disparando tú? Hay creepers. Ay, que no tengo escudo. Espera. ¿Opa? Qué bueno soy. Qué barbaridad. Vale, da igual esta parte. Lo que juego. Eh... Carola. ¿Qué pasa? Veinticinco deditas. No he tocado nada, eh. Pero veinticinco deditas del casino. Estás enfermo. Estás enfermo. Yo todas las deditas que gano las invierto en el casino ya del tiro. O sea, ni espero. No, pero es que si sale un token, ¿qué? Me da igual. Prefiero morir a no poder apostar. Lo tengo más claro. Tengo que hacer más cosas. Apostar y luego... No, 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 no. Eh... Vale, me han dado para verrugas. Voy a hacer porciones. Yo lo que sí que os pido es que no me quite las emeraldas. Ahí que las tengo ahí... A pillar movidas. Lanzanas o... Los he perdidos, chicos. No pasa nada. Divídete y luego los encontrarás. Divide y vencerás, Noni. Lo que sí veo es que tenemos carencia... Si veis hierro, picar hierro también, eh. Tenemos carencia de hierro. Ah, hierro también. No, oro, oro, oro. Perdón. Ah, vale, vale. Digo, what? Ha pasado, ¿sabes? Pero al oro yo iría al Nether, ¿no? ¿A pillar oro o qué? Sí, pero aquí hay bastante, eh, también. Toda ayuda. Traté de advertir a mi hijo sobre jugar a la ruleta rusa. Le entró por un oído y le salió por el otro. ¡Hostia, sapo! Me jode, me jode. ¿Dónde estás? Sí, sí, hostia. Y tanto que me jode. No sé, estamos muy lejos. Nos hemos separados. Podemos seguir por el túnel y ya. Porque aquí veo mucho oro, pero ni un diamante. Muerto. Tío, estoy borracha. Hay cueva grande aquí, creo, eh, Noni. Lo he matado, ¿no? Sí, hay cueva grande aquí, tío. ¡Mierda! ¿Dónde estáis? Hay que juntarse, eh. Hay que juntarse, tíos. Si no, para eso es mejor. ¿Estamos nosotros? A ver, ¿te pasamos cortes o qué hacemos? No sé, con cortes, me entero. Espérate, voy a ir a... ¿Cómo lo hace? Te escribo la cueva. Ya, buena pregunta. Mapa, A, B, la, M y ves los puntitos. ¿Dónde está la verdad? Ah, coño. Mira, tú es que... Estamos juntos, Tani y yo, Karola. Ya, espérate un momento. Estoy aquí en una zona de lava. No veo ni un diamante, Noni. Tremendo miedo. Hostia, venía un hijo de puta detrás. Ni uno, eh. Hostia, aquí hubo gente, tío. Si aquí ha venido gente... No os veo, tío. Sois vosotros. No hay más gente aquí. Pues hay... Yo no sé quién habrá estado aquí, pero yo no. No, en plan, ya ha habido, en plan... No hay más usuarios que lleguen tan lejos. Estamos en mordos, señores. Vale, veo un hijo de puta de esos allí. Niña, quizás es la cueva en la que estuvimos tú y yo, eh, ese día. Puede ser. Sí, Niña. Está... Hay un lago de lava lleno de obsidiana. Aquí estuvimos Niña y yo, creo. No, yo creo que sí. Si veis una cosa gigante llena de obsidiana, fui yo el otro día, eh. Pues yo me acuerdo con Niña, eh, también. Aquí hemos estado uno y aquí no habrán diamantes, eh. Ah, yo no tengo niña. Ah, estáis por ahí abajo. Es por aquí, entonces, ¿no? Vale. Mira, yo creo que para ir más rápido... ¿Yo haría lo del túnel todo el rato? Bueno, aunque esto también... Sí, de dos. Tenemos pico y podéis arreglaroslo con el... Me llevo a seguir por aquí el túnel. Vale. Ah, y pillar obsidiana para el Ender Chess, es verdad. True, true. Si veis lava, por favor, pillar obsidiana, chicos. Quedaros un momento. Que alguien pique y el otro vigilo. Que piquen dos y uno vigile. Buah, ya lo había visto. Bueno, da igual. Ya volveré a encontrar. Que habéis subido por ahí arriba, imagino, donde hayan torchas, ¿no? Sí, estáis ahí arriba seguro. Yo estoy bajando a hacer un túnel. ¿En qué capa habíamos dicho que es la óptima? 43. Menos 54. Menos... 43. Pues voy a esta capa a hacer un túnel. Que no perderemos más tiempo. Ah, mira, espera, que voy a por obsidiana. Acabo de volver. Vale, a ver si entonces túnel y ya está. Yo creo que sí. ¡Ah, mira, espera, espera! ¡Una de los dos os he visto! ¿Dónde? Ya, estábos quietos. Acabo de ver a alguien. Salto. Yo estoy picando obsidiana. Salto. Vale, no, es un creeper eléctrico. Qué bien hecho. Habría que juntarse, ¿eh? Es importante. Creo que tienen que estar por aquí arriba. Ay, no, por aquí no es. Están aquí abajo los hijos de... Se habrá venido por aquí abajo, ¿verdad? Sí. Yo voy a por la obsidiana. ¿Cuántas recetas, Nia? Eh... de ocho. Voy. Tengo trece. Yo ya obsidiana, eh, Noni. Ah, vale. Pues entonces dieciséis. Y así tenemos dos enderches. Para uno dejar en casa y otro para ir llevando. Con el toque de esa edad que tengo yo. Me has perdido un poco. Voy, pillo, pillo tres. Tengo, tengo, tengo ya todo, Noni. No pilles, no te arriesgas. ¡Ah, mira! ¡Tani, estoy aquí! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Arriba! Ah, hola. Tengo diecinueve. ¡Tani! ¡Rara, rara, Tani! ¡Rara, por favor! ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Pero estoy aquí, Tani, por favor! ¡Que me mata, eh! ¿Te tepeo? ¿Te tepeo, Noni? ¡No, no, no! ¡Me está comiendo a mí! ¡Me está comiendo a mí, Noni! ¡Tepeo, tepeo, tepeo a Tanizen! ¿Tepeo, Tani? ¡De momento a Tanizen! ¡Ay! ¡Tepeo, Tani! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vale. ¡Creeper, Noni, Creeper! ¡Tepeo, tepeo, 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 tepeo! Pero ¿qué coño acaba de pasar? ¡Tani, te saco, Tani, te saco o no? ¡No, no, no, no! ¡A mí no! Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Escúchame, que el Creeper se ha fumado a las dos ranas, tío. Me cago en su puta madre. ¿Y a vosotros no? ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Joder! Porque no tepeo a Noni de milagro. Guay, yo estoy giga perdido. Voy a empezar a minar aquí ahora. O sea, no, es que… Yo me voy de aquí, tío, puta mierda. Por favor, chico. La palabra clave es tepe-nia. Y me lo decís la persona. En esos momentos nuestro cerebro no funciona, Nia. Tienes que entenderlo, eh. Sí, pero por eso he dicho yo lo del tepe. Para que cayera ahí. Pero es que si Tanizen no me dice tepe, no voy a tepear a Tanizen si Noni me dice tepe a Alex. Yo voy a chillar y ya está. Voy a decir, tepe-nia, me cago en mi muerto. Ya está. Vale. Con que me digas eso y me lo digas tú, soy feliz. Vale, vale. Es que no quiero hacer tepe y luego que me diga, ¿a qué me has tepeado, sabes? Ya, la típica, tío. Ahí con 20 diamantes en la cara. Y seguida. Vaya tela, vaya tela. ¿Qué es así de Noni al estar tan cerca de la muerte? Sí. Pero si estaba 15 corazones, que es cerca de muerte. Si estaba Gucci cuando ha llegado aquí. Mira, por favor. Le iba a reventar un creeper. Estaba cerca de las muertes. Cuando le dices al compa que está un hit el enemigo y está haciendo vida, ¿sabes? En la típica para la inversa, ¿eh? Está un toque, está un toque. Está full chaleco, full vida, full de todo. Sí, sí, tal cual. Uh. Madonga. Ni un poco de diamante. Qué asco de mina, tío. Vea, ya estoy de la mina de nuevo. Uy, el lag me está matando. Yo estoy pillado de diamante, ¿eh? Uy, gof. Sí, yo estoy laggeado. Le estoy tirando aquí a una rana gigante flecha. Le salen veinte. Ah, le salen veinte. Uy, 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 uy. ¿Eres tú, entonces? Yo estoy aquí, soterrado, picando para delante. Me spawné un creeper eléctrico casi en la cara. Voy cargado de puta mierda. Es increíble. Ya, chicos, no se ve nada. Lo siento mucho, ¿eh? Veo un nombre de... No, ni te veo tigre, ¿eh? ¿Pero? Voy hacia ti, tío. No sé dónde estás, pero allá voy. No sé, sí, te veo, te veo. Pues iba a empezar a hacer... Espera, voy yo hacia ti mejor. Sí, dale. Yo he equipado de diamante ya. Vale, estoy... Vamos a hacer el túnel de nuevo y ya te van por el culo. Sí. Yo no sé ni dónde estoy. Estoy lejísimos. Cuando nos tepean y en la movida esa nos quita vida al llegar. Medio corazón. Medio corazón, vale. Espera, Karola... Espero, ¿quieres? Porque el daño está por ahí. Voy a juntarte tú también a mí, porfa. ¿Qué coño es eso? ¿Qué ves, Karol? Que ven tus ojos de elfo. Mira, aquí ya está. Vale, a por diamante. ¿Cuánto necesitamos en total? Mucho, ¿no? O venga. Vale, hace otro para allá. No, para aquí, para aquí, Noni. Hace allí. Vale, vale, vale. Me trago allá. Venga, aquí. Y le metes aquí otra allá. ¿Dos? Espera, ahí. No, no, Noni. Hacia allá. Recto. Sí, sí. Ahí lo tienes. Vale, vale, vale. A por ellos. Te espero, sí. Diamante solo, tío. Qué mierda. Oye, ¿cuándo van a poner en Minecraft, Vanilla, una movida que ordene cofres y una puta papelera para tirar residuos de inventario, por dios? La papelera te la puedes hacer tú. Puedes hacer papelear automático con un barril y repetidores de redstone y un dispensador. Y el organizador también te lo puedes hacer con redstone. Sí, te lo puedes hacer. Sí, hombre, una polla. Sí, 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 sí. Es muy costoso, pero se puede ir separando. Es muy difícil. Guapo, ¿no? No quiero algo costoso. Quiero una cosa, ya, ¿sabes? Un puto indexer, vamos. Claro, coño, un indexer. No un indexer, sino yo que sé, una opción, ¿sabes? ¿Sabes el placer que era jugar al Palwar, tío? Craftear lo que te sería la polla que te llegaba de cualquier cofre de cerca. ¡Buah! Eso es la polla. Claro, claro. Pues el Rust también, ¿no? No, el Rust... Bueno, sí, ahora lo tienen también, sí. La chupona. La chupona, eh. Es que no puedes craftear, o sea, tienes que utilizar un elaboradero industrial. Hombre, yo te hablo más de que tengas un radio de, por ejemplo, que es una espada, ¿vale? Y necesitas dos diamantes. Pues en los siete cofres que hay detrás tuya, que tengas un radio de crafteo, de que te los pilla automáticamente sin mirar el cofre, ¿entiendes? Sí. Eso es lo que está guapo, y lo hace mucho survival ahora, tío. ¡Bueno! Yo siempre que juego a un survival últimamente le meto un mod de esos, porque si no es que me vuelvo loco, o sea. Sí, si hay mod de esos, yo he visto. Yo el Valheim tenía un mod de esos, si no. El Grounded lo tiene también, sí. Genera guapísimo, tío. Bueno, yo al Valheim no juego nunca, tío. Tienes que darle, tú. Es brutal. Me han metido un parche ahora. Si te gusta ese tipo de juegos, si te gusta ese estilo de juegos, sí. Ahora metieron un parche y expandieron otra zona, tío, con un boss nuevo y todo está muy guapo. Pero que rollo survival o... Sí, rollo survival, bosses, matar, carmear, ir de un lado al otro del mapa. ¡Uh, diamante, Noni! Y mucho. Porque ya no encuentro nada. Da igual, mientras encuentres yo, Noni. Yo llevo siete. Yo llevo encima, yo llevo 24 encima, eh. O sea que bien. Bueno, con fortuna, ¿cierto? Sí, yo voy con fortuna, sí. Tú has ido tiro también ya. No, 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 yo estoy ampliando la casa. Es que no sé por dónde... Maegor, sí. Valheim lo he jugado off stream, es cierto. Y muchas veces. Si estamos separados. Están Noni, Karola, juntos y Justi por otro lado. A ver, molaría que nos fuerais separados, pero como estoy cerca del TP da igual. Mira, yo estoy ampliando allá. Ya tengo todo el suelo listo y no me falta poner la pared. Tengo cero diamantes, tío. ¿Me escucháis? Todo de mierda. Tengo que... Tengo que... Ahora hacer la surge un segundo, eh. Vale, me paro un segundo, Noni, eh. Solo me ha encontrado grava. Mucha grava. Bien, Noni. Bien, bien, bien. Verax con de Prime. MK Blue. J Viole. Yo tengo 41. Keyus también, muchas gracias. Jaime con los 27 de Prime. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias a JKBios. 34 mescillos. Mucha cantidad. Netadencha con el Prime. Luzzi con el Prime. Haykandar con los 10. Muchas gracias. Miruk con los dos meses. Benja con el Prime. Muchas gracias. Sale también que más. Hace poco de un momento que tengo que subir un poquito de abardaña. Bien, Diego Drosser con el Prime. Muchas gracias. Bienvenido, Diego Drosser. Se agradece. Uno por dos de altura y ya no pasan. Que Tortuga está bastante fácil. Muchas gracias, Diego. Un abrazo. Claro que me haces feliz. Me faltaría más. Todos me hacéis feliz. Con vuestras pequeñas dosis. Oye, Karola. Sid y Menonis. ¿Katy Perry o Lady Gaga? Eh... ¿Katy Perry o Lady Gaga? Fua. Si te soy sincero, ninguna de las dos. Ariana Grande, ¿te imaginas? No, no. Ariana Grande es la de las mejores voces del mundo. Sin ninguna duda. Pero me ha hecho mucha gracia ni Katy Perry ni Lady Gaga. No... A ver, te diría Katy Perry quizá. Más que Lady Gaga. ¡Bien! ¡Bien! La reina del pop. La reina del pop. Por los hits. Hot and Cold. Si son buenos temitas que marcaron mi adolescencia. Más que Lady Gaga quizá. En mi caso. ¿Y vosotros? Lady Gaga. A mí es que Lady Gaga me marcó bastante. A ver. La de más romances y que la verdad que creo que la tenemos todos como adolescencia pura. Pero... Katy Perry como que... Fireworks. Son buenos temitas. ¿Y Poker Face no te gusta? ¿Quién? Poker Face. Poker Face, sí. A mí nunca me gustaron del todo, ¿eh? Sonaban en las putas radios y en la sopa, pero... A mí lo que me gustaba de Lady Gaga era lo diferente que eran los videoclips todo. O sea, era como wow. Lady Gaga es buena cantante y buena actriz. Lo veremos este viernes. Y encima... ¿Cómo? ¿Por qué? La película de ha nacido una estrella es súper emotiva y súper preciosa esa película, tío. Este viene esta que sacan la de Joker 2. Y ella es la protagonista. No jodas. Estoy siendo bastante mala por la crítica, según dicen, pero bueno. Tampoco me fío. Escúchame, yo de las críticas de no me fío, ¿eh? Desde la crítica que le hicieron al Black Mead Wukong y estas cosas, ya no me fío de nada, tú. Eh. Una vez graba, tío. Sí. Chicos, cuando taléis árboles, dejad los saplings porque esos bloques spawnean bichos también. Así que dejad los cuatro saplings preparados para la siguiente persona. Ah, vale. Porque si no va a salir un bicho. Ahí. ¡Joder! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? Qué puta graba, colega. Es el bloque más inútil del juego, tío. Eh, antorcha en el suelo. Antorcha en el suelo. Antorcha en el suelo. Con la graba. Mira, pregunta. ¿Hay que poner slab igual en todo esto de acá? Lo que estoy haciendo de... con la pala. O sea, no lo hago y pongo mejor... No sé qué estás haciendo. No sé qué estás haciendo, pero... Acá, ven. No estoy ampliando todo, eh. Aquí, mira. Pero diamantes. Durísimo. Sí, estás ampliando, sí. ¿Me escucháis? Sí. Sí, hola, hola. Por cierto, chat, tengo que deciros una cosa, eh. Ya lo he visto todo en el mundo de Twitch. He visto hoy a Landmark... Al mismísimo Landmark roleando de policía. En GTA V. No puedo decir más. Ya he visto todo en Twitch. No necesito nada más ya. Hola, hola, hola. Me da igual que se cague uno en directo y me enseñe en directo. Me da exactamente igual. O sea, ya lo he visto todo. Me da exactamente igual. Que venga Espicis en un peta... A mí me tranquiliza vuestra voz. Y tire una anciana por un puente, me da igual. Ya lo he visto todo. O sea, ya no... ¿Tú ves algo? A ver, yo tiro para adelante y punto. ¿Los diamantes llevas, Noni? ¿Cero? No hay ni mierda hasta ahí, tío. Esto es una basura. Ponte el X-Ray, Noni. Venga, buen dios. Oye, puse un anuncio diciendo que no se podía usar el X-Ray en plan WTF. ¿Acaso hace falta poner eso? ¿Pero acaso hace falta poner eso? Pregunto, eh. Escúchame, acabo de pillar 15 del tirón. ¡Lesto! ¡Una polla, una polla! El más productivo del equipo, eh. Bueno, llevo 25 hijos de la grande. Yo cero. El único que no es productivo es Noni. Y medio de oro. Bueno, y el Emao, que no entra. Hostia. El Emao está ocupado. Con el Emao. No, no, no. Y Nefa, ¿no? Nefa ya no está en nuestro grupo. Nefa ya murió. ¿Ah? Hola, Seri, el Nefa. ¿Ah? Es verdad que estaba Nefarius, tú. Ni me acordabas ya, tú. Estuvo el primer día y ya... Yo ni lo vi el primer día, fíjate lo digo. ¿Qué dices? El primer día sí que entró, eh. No creo haber intercambiado ni una palabra con él. Todo el día. ¿En serio? Te lo juro, te lo juro, eh. Es imposible. Te lo prometo, eh. Qué raro. Sí, porque él sí que entró, eh. Soy muy poco sociable, he decir, eh. También lo digo, pero... Vale, llevo 41 diamantes, niña. ¡Diamante, Noni! ¡Sí! Pues, eh... Si quieres tú volverte ya... ¡Uuuu! Lo que queráis. Nos viene bien tener para todos, eh. ¡Uy! ¡Noni! Yo tengo 14 netherite scrapes que pillé ayer extras. ¿Me escucha, Noni? Ajá. Yo también tengo unas poquitas de... ¿Estoy muteado o no estoy muteado? Me cago en mis muertos. ¡Ah! Porque está el hijo de puta este full mute. ¿Cero diamantes? Eh, Noni, acabo de pillar diamante. Vale, que no sepas. Oye, eh... No, no. Llevo 39. Noni, te estás quedando atrás, eh. A vida, Noni. Hay que aportar algo, eh. Llevo cero, literal. Yo estoy haciendo lo mismo que tú. Es una gama correcta, seguro. No, no, no. Es que me extraña que eres mío. No, no, no. Al pichar. Sí que lo está, que está a mi lado. Pero me salen todo salido. Es que al lado de Carola. Es que encima estoy al lado de Carola, Tani. Sí, sí, tal cual. Eso es lo más increíble. Sepárate un par de bloques más. Yo voy a hacer más de... Mira, me juego los huevos a que si te separas un par de bloques, perderás los que estaban en el otro lado ahora. Y se los lleva Carola. Exactamente. La típica foto. Vea, vuelvo, vuelvo. Me dicen que es mejor un poquito más abajo. Pues estoy por probar, total. No pierdo nada. Si estoy yo en la menos 54 y llevo 41 levantes encima y Carola lleva 40, cabrón. ¿Qué, Carola? ¿Todo bien? Eh… Estoy en una zona aquí abierta, Noni. Voy, voy. A mí no me saldrá la zona abierta. Perdón. Gracias, me hace lo de Coca-Cola, tú eres de locos. Aquí hay lava, me cago en gristes. Irónicamente no me has salido a la zona abierta. No, era muy chiquitilla. Ya que pongan glowing hours en el Minecraft Vanilla será histórico, chaval. ¿Qué coño es eso? No les pones. No les pones. Peores que brillen en la oscuridad. Estoy en una zona abierta ahora, Noni, eh. Como se ve el hierro y el diamante con los shaders, Carola, básicamente. Ah. Te lo puedes poner tú. Si tiras… Si tiras pa'lante, Noni… Eh… Llegas a una zona así abierta. Aquí nos juntamos y vemos qué hacemos. Vale, mi amor. No, no. Pero no dejan. Yo lo que quería usar era el full breed y tampoco… Pregunté por los shaders y dijeron que no hay. Hola. Sí. Ni shaders, ni paquetes de pintura, nada. A ver. Muy bien. Y ahora nada. Lo consigues tú, Carola. Ya a ver. 100%. Es que me juego los cojones. ¡Hostia, diamante! Sí, una polla. Sí, sería épico, eh. Ah, vale. Estaba volviendo y todo, ¿verdad? Estaba corriendo para rascar uno o dos, eh. Para sentirme productivo. He estado en la casa de los otros y ha llegado aquí, no la mía, y ha dicho… El piano de Dross. Esa casa es súper abierta, súper tal y yo, claro, para que sepamos por dónde nos viene… ¿Qué es eso? ¡Corre! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me jodáis, eh. Pero casas cerradas en muros cerrados… ¿Qué es eso? ¡Corre! Todo muy cerrado y muy pegado con muchas cajas. Es un barrio. No sé, pero muy raro, eh. A mí sí me gustaría hacer una cúpula en la nuestra, todo en cristal. Que no entre nadie. Barmear a locos. Eso lo tendremos que terminar haciendo, seguro. Sí, a lo mejor… Dijeron que caían meteoritos y cosas así, hicieron cupe… Ah, es verdad. Es verdad, sí. Podemos hacer en la base base una cúpula. Una cúpula grande. Bueno, cúpula que te hice un cuadrado gigante de mierda, eh. En el desafío 2, ¿a qué altura moriste, Noni? Eh… Polonia está aquí en Latam. Literal, eh, chavales. No sé… En el… Opa. ¡Nos jodieron! ¡Nos jodieron! ¡Nos jodieron! Eh… Noni, no es una broma. Tengo diamante. ¡Ay, sí, hay misión! ¿En serio? Escúchalo, escúchalo, eh. Escucha, eh. Me ha picado aquí en omisión con hierro y algo más. Me acabo de salir puto de abandono. ¡Ah, sí! Eh… Nia, es con el mineral este del otro día. El del alto horno. Sí, sí, sí. Son… Eh… Es un desgraciado, eh. Guau. Ya estaría. ¿Y dónde lo habéis metido? Aquí. Están minerales. Nada por haber dejado haciendo un montón de minerales, eh, chavales. Con lo que tarda… Una cosa. Creo que necesitamos más mía, eh. Por si lo quieres dejar haciendo… Sí, sí, sí. Estoy haciendo más, estoy haciendo más. Vale, vale. La granja y hierro sigue funcionando. Vale, una cosa. Una cosa. ¿Cuántos diamantes hace falta? Tengo 45. Y lleva el triple que yo, tío. Necesitamos oro y nederite, chavales. ¿Nederite? ¿Cómo que nederite, eh? ¿Por qué? Un bloque de nederite. O sea… Nueve. Yo de oro tengo un stack entero. A ver… Misiones. ¡Oh! Lo veo, lo veo. Si las podemos hacer, las otras sí se pueden hacer. Alerón delantero… Ya lo veo. Vale, pues… ¿Queréis que vaya yendo al neder? Y vaya por fragmentos. Sí, ve, que eres un desgraciado, Loli. No te sale diamante. Si te pones en la entrada del neder… Y sacas nederita como si fueran… ¡Llevante! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Lo juro, loco! Llevo 14, tío. Llevo 14, tío. Estoy con fortuna, tío. ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, yo ya he hecho mi alerón. Pero es uno por grupo, ¿no? Tengo casi un stack que lo culo. No, no, no. Es una misión cada uno. Hombre, no. Claro. Misión cada uno. Y por girar por la grava, eh. Para no pillar la grava, tú. Tócate la polla. Para poner ahí también. Toma, hazte los tuyos. Me largo de aquí. Qué puto miado, chaval. ¡Ay, me falte, Dios! Mata 50 tiquis. Mata… 20 endermen, podemos hacerla. Mata 100 blaze, 20… ¡Hostia! Mata 50 ranas gigantes, chavales. Arañas, esqueletos… Mira, la de esqueletos me han dicho aquí, ¿no? Que tiene granja de esqueletos, chicos. Así que… ¡Hostia, pues me interesa, eh! Podemos hacerla. Mata 100 tiquis. Mata 100 tiquis. Mata 100 tiquis. El portal del Nether también. Sí, pero ya he hecho camino hacia casa de ellos. Ya lo he hecho. Buen temite, Travis Scott, eh. Vale, entonces vamos a necesitar un montón de diamante, ¿no? Fein. Lo voy a poner, eh. Me ha dado bueno. De Netherite, perdón. De Netherite, sí. Mucha. Pues me voy. Sácame, Nia. 18 por cada uno. Sácame. Voy a intentar conseguir un poco. Vale. Noni. ¡Ay! Había más. Noni. Sí. La araña es una araña, ¿vale? La tortuga. Eso quiere decir que por aquí no pasa. Escalará. Pero por aquí no pasa. O sea, si tú te haces uno esto así y empiezas a picar… Voy a mutearme que me estoy volviendo loco, tíos. Escucho… Es que ya me agobio. Solo escuchar la voz y ya me estoy como agobiando, eh. Vale. Buen temón este, eh. Let's go, let's go, let's go. Pues tíos, hoy estaba yo tranqui… ¡Hostias! Muy gordísimo, ¿no, chicos? Estaba viendo ahí un poquito de Twitch y tal, haciendo el típico zapping… Y me encuentro al landmark jugando The Sheriff, tío. Buah, ha sido la mejor experiencia de mi vida, eh. Estuve por no abrir directo incluso para verlo, eh. No, broma. Qué guapo, tú. Es ya lo que me faltaba por ver en Twitch, os lo prometo, eh. O sea, no me lo esperaría nunca, eh. No sé cuántos diamantes son, tío, pero llevo un stack, chaval. Qué locura. Un chaval, tío. Güey. A ver, te digo, esta suerte que estoy teniendo hoy no la suelo tener nunca, eh. Pero bueno. ¿Quién es el landmark? Es… Es landmark, no… Gendry Lamar, ¿no? Es un pibe que juega a Tarkov, que es un tío que juega muchos shooters y tal. Es un streamer que me gusta mucho a mí personalmente, ¿no? Y nunca me lo hubiese imaginado jugando a… A… Tío, a roleplay, ¿sabes? Cerca bloques por si te sale lava. Ya, sí. Vale, pero tengo agua, no rayes por eso. Tengo un cubo de agua listo, chaval. No rayes por eso. Tengo de sobra, ¿no? Bueno, voy a llevar más por si acaso, que luego siempre pasan cosas, ya veréis. Ya que estoy con un poco de suerte, vamos a aprovecharlo. Sí, sí, conozco a más, sí, lo conozco. Él a mí también, yo creo. Pero no hardfields, ¿eh? Son discursiones que tiene uno, yo no le guardo. Yo, de hecho, a Vax lo suelo ver bastante, ¿eh? O sea, yo no soy una persona que guarde rencor, ni que me ponga aquí en modo imbécil de crío, ¿eh? Aquí con la peña se discute, coño. Con la peña se discute, tienes movida y ya está. Y ahí queda la cosa, no hay que rayarse. De hecho, la persona que está picadita y que luego está como haciendo putadas a otra gente, es la que realmente son putos críos. ¡Hola! Esos son los auténticos críos, tío, no la peña que... Tú tienes un problema con alguien, lo discutes y ya está. Da igual, llegas al rifirrafe, chillas, insultas, qué marda, coño. Luego lo hablas, ¿o no? Y ya está, no haces el puto payaso siendo un puto inmaduro de mierda, ¿sabes? Sabes lo que te digo, yo, por ejemplo, después de ese rifirrafe, tampoco dejaré de invitar a Vax a la serie, ¿me entiendes? Creo que se entiende esto, ¿no? Porque ya visteis que igual hubo un lío también el año aquel y bien que lo invité igual, ¿sabes? Aquí la movida es la peña que se pica y está ahí abusando de dar para joder a los demás la cosa. Además, con el trabajo no se juega, ¿eh? Es lo que hay, ¿sabes? Hay que ser maduro, tío. Hay que tener putos desde el frente, no ser un puto crío de mierda. Hombre, y tanto que hay problemas graves en la vida que discutir con un pibe. Ya ves tú, si discutir con un pibe es normal. O sea, lo guapo es discutir y hablarlo. Aunque tengas un mal entendimiento y a lo mejor alguien no te caiga muy allá. Más momento para ser maduro, ¿eh? Oye, siete diamantes más, ¿eh? Tócate la polla. Voy volando, ¿eh? Luego desmute y le pido en que me te pegue y ya está, ¿sabes? Es como esto de, ¿qué coño es eso de tener un problema personal con alguien, tío? Que ya ves tú, porque el problema depende de como sea. Pero si es una discusión por un mal entendido o algo que se entiende de una cada una forma y te chinas y elevas la voz. Es lo típico, ¿no? Qué mala. Son tonterías, coño. Lo auténticamente cobarde es no decir la cosa a la cara. Y entre Vax y yo eso no ocurrió. Entonces ya se dice bastante de ambos, ¿me entiendes? Lo auténticamente cobarde es estar callado y ser un payaso que está ahí metiendo mierda por detrás. Yo sí que ser un puto querido y un payaso. ¿Esto qué es? Hay mucho hierro aquí, ¿no? ¿No? Hierro, ¿no? Pero no lo pillo, no hace falta, ¿no? ¿O sí? ¿Lo pillo? ¿Lo pillo? No hace falta, ¿no? Dios, pero hay un montón. ¿Qué cojones es esto? Aquí hay diamante. Pues me he comido una polla gigantesca. Mira hierro para la misión de... ¿Cómo? No creo. Yo no llevo antorchas por las mierdas esas. ¿Lo mino? Eh, una pregunta. ¿Necesito minar hierro o algo? Tengo muchísimo aquí. Sí, pícalo. Vamos a necesitarlo. Necesitamos un bloque por cada misión. O sea, nueve. Me haces... Me haces cinco... Mierda. Facilongo. Me acabo de salvarme un... Estoy en una puta zona de hierro pura, chaval. Hazme cinco. Casi me hago ya las... La espada. La espada y el pico, sí. Eh, señores. Llevo un stack y algo más de diamante. Voy gordísimo. Mamarla. Vale. No veo nada, colega. Joder. Lo del espacio es un coñazo. Estoy por tirar un cubo a la mierda, eh. Os lo digo en serio. La verdad. Por lo ruido ambiente de los cojones, hombre. ¡Hostias! Let's go. Mira, el oro también me cunde, eh. Este oro sí que lo voy a meter bajo tierra, eh. Y me suda la polla. Un grito de virgo, ¿no? Esto me cunde que tengo que reparar el pico. Y eso. Y poco más, chicos. El chileno ya digo yo que no me roba más. Voy a enterrarlo. Me cago en Dios bajo tierra. Un segundo. Que pongo la camarita. One moment. Like a lie. 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 Somos chilenos. Bueno, si te digo la verdad, yo le he robado 20 mobillas del casino. A ver, se las daré, ¿no? La broma. No, no sé. Voy a dar una polla. Me robó 27 esmeraldas, hombre. Tiene mucha testosterona. Debo tener, sí. Por eso mi posible y futura caída de pelo, ¿no? Imagino. De momento voy bien, pero... Ocurrirá. Los calvos tienen mucha testosterona. Eso es la realidad. ¿Pelo? ¿Futura? ¿Pelo? Que sí, que sois muy graciosos todos, de verdad. No se ve que tengo pelo. Es increíble. Debo estar yo loco. Vacía tres cubos de agua y los juntas. Ya es mejor, ¿no? Me brilla al 100. Creo que está puesto ya, ¿eh? A ver, piensa que el juego tiene que ser oscuro, si no tiene gracia, ¿sabes? Las antorchas, vaya. Claro, claro. Si te quedas calvo, te dejas barba y ya te va por culo. El problema es si eres calvo y no tienes barba. Ahí sí que hay un problema, ¿sabes? Ahí sí que hay una movida interesante. Porque la barba como que suple, ¿no? La falta de cuero cabelludo. Como tú, que eres imberbe. Y te estás quedando calvo, eso es. Y vienes aquí a reírte porque estás frustrado. Pero bueno, ya os conozco a todos. Hostia, lo de la lava que sigue el daño por tres sigue activo, ¿no? Eso se queda activo para siempre ya, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Vaya pregunta, colega, ¿eh? Yo la refondo porque no me aparece algo, pero es una pregunta rara, ¿sabes? Un momento. Hubo una época en veranito que yo lo que me miraba son las piernecillas. Así, full con cera. Eso dolía como sus muertos para el veranito. Para tener unas piernas bien finas. Ya no lo hago, ¿eh? Hace muchos años no lo hago. Antes, sí. ¿Cuándo eres más joven, tal? Sí que... Un poquito presumir ahí, ¿no? De piernas finas y suaves. Sí, sí. Es raro, hombre. Preguntarlo es raro, ¿no? No sé. En Twitch es raro. Si me preguntas de colegueo en un bar, sí. Pero aquí en Twitch como que... ¿Cuánto cuesta la depilación láser? Yo la láser... Me la hice en el pecho. Pero me hice solamente dos o tres sesiones porque dije, esto no hay Dios que lo aguante. Y nunca más. La depilación láser es un Cristo. Duele que te cagas. Sobretodo si tienes pelo, ¿sabes? Tienes bastante pelo o trinca. Duele de cojones, la verdad. Hay que decir, o sea, yo lo que sí que hice fue eliminarme un tattoo. No lo acabo de eliminar porque al final, como soy streamer, pues ya no me hacía falta, ¿eh? Y eso sí que duele. Porque ahí, yo en la láser esa, tío, me echaba la crema anestésica. Le sudaba los cojones. Duele... O sea, la eliminación de un tattoo láser duele como un camión. O sea, es de las cosas más dolorosas que me han pasado en la vida, ¿eh? Bastísimo, ¿eh? Pero basto, basto, ¿eh? La lechuza ya está terminada. No tengo nada que terminar. Ya está terminada. Ahí de puta madre. Y no es un búho, payaso. ¿Cuánto te dolió la depilación? ¿La de las piernas? Vale, la pierna se aguanta. Es aguantable. No sé, duele bastante igual, ¿eh? Pero... La láser, hostia, láser... Dije, mirad, por culo. Esto es un sufrimiento que no tengo que hacer. Y no voy a hacerlo. Es que es insoportable, lo juro. Y me hagan el pecho, ¿sabes? Porque depende de la zona también donde lo hagas, ¿no? Pero... En el pecho... Eso trinca... Dios, como un demonio trinca eso, chicos, ¿eh? O sea, pocas cosas duelen tanto, ¿eh? Esto lo juro. Duele menos el daño que te hizo ella, ¿eh? Con eso te doy todo. No sé si hablamos del mismo tipo de depilación, ¿eh? Pero... Hexcrim... Y la zona tampoco creo que sea la misma, ¿eh? Yo creo que con lo que llevo ya estoy fino, ¿no, chicos? Para irme. ¿O qué? Subo, ¿no? Eh... Mal rollo. Buah. Aquí la cosa es que luego igual... Bueno, da igual, si pido TP. Ve... ¿Por qué suena música en el juego? Digo, hostia, algo no me cuadra. Porque tengo muy buena audición. ¿Qué suena, coño? Es una música de comedia erótico festiva, ¿eh? Vale. Y esto por aquí. 32 niveles, eh Cuidado Nada más por aquí Oye, me voy ya, ¿no, chicos? Voy gordito, la verdad Eh, Nia Dime Tep Come, Carola Vengo cargadísimo ¿Estás escuchando la...? Sí, me está molestando Toma, Nia No, no, dámela aquí, dámela aquí Así te tradeo Vale, tírame, dámelo todo Toma Vale Y toma Y estos bloques ¿De dónde me los has sacado? Toma, Carola Un, dos, tres Cinco Eh, hazte la armadura aquí ¿Vale? ¿Con qué? Eh ¿Con lo que te ha dado? ¿Tienes oro? Porque necesitamos oro Ay, pero no tengo lo de la netherite Espérate, sí tengo oro Mucho además, toma Va, ponte armadura si vas a buscarlo Si me guardas algo porque me lo han robado todos los hijos de P No, es, es, a ver Están separándose, pero ponte la armadura Sí, lo que voy a hacer es Pillarme los lingotes de Nidrita ¿Por qué no te traes el cofre, Carola? Oh, hombre, qué pereza No, no, escúchame, escúchame No, no, Carola, ven aquí, ven aquí Ven aquí, antes de que te vayas ¿Sabes qué es un ender chest? Sí Aquí Nadie va a poder tocar tus cosas Ya Tienes Mucho espacio para poder llenar de cosas importantes Lo que más déjalo por aquí vendido No te haces tanto Pero una cosa O sea, cada uno que clica a este ender ve una cosa diferente Sí Esto es un inventario individual Individual Y ellos no pueden entrar nunca a él Pero pues igual Sí que ahí meto mis cosas importantes, la verdad Por eso Deja ese cofre abandonado Es como un inventario instanciado, Carola Ya No te hagas una idea Histórico, ahora Mi armadura la he dejado acá Para que así no estéis en esta zona Y así no invocáis tiquis Vale, me vienen dos aquí ¿Qué estáis haciendo? ¿Misiones secundarias de matar bichos o qué? No Estamos consiguiendo una nederita Ahora te explico Hay que hacer unas partes de la nave Que se necesitan nederita Y los lingotes aquí Y me hago toda la arma ¿Han entrado? Pero seguro que tiene team Tijo que el mundo tiene team ya ¿Quién? Eh, loot Eh, loot Loot mit A ver Vale, en este baúl voy dejando las cosas ¿Ah, sí? Y esto ya no me lo pueden robar estos hijos de puta, ¿no? Si dejo esto así no me lo roba nadie, ¿no? Y tres de hierro Vale Perfecto Por fin, macho Menos mal Guardo la coca Sí, tengo que guardar la coca aquí, ¿eh? Es cierto Aquí tengo que meter la coca y todas las drogas La verdad Vale, carola Bueno, termina eso ¿Cuántas llevas, Noni? Noni creo que se ha muteado Eh, Piro, ¿dónde estás? Estoy acá Sacando hoja Vale, ven Para que tengas Nuestro acto Dios Llevo la mía, ¿no? Toma, toma Tiro Quito Ah, iba a buscar la plantilla mía Tus lingotes Ya estoy gordito Un caído tan gordo, ¿eh? Dios santo de mi vida Toma, tengo una plantilla de sobra, ¿eh? Os he tirado una plantilla de sobra que me ha sobrado a mí, ¿eh? La tienes No, no, no No te ha sobrado, es para tu espada Te la he dado Ah, para la espada, vale Tiro loco Gracias, gracias, gracias Ay, pero me falta un lingote de nedrisca, ¿eh? Ah, pues sí te ha sobrado Pero guárdatela, guárdatela aquí De verdad Pues qué hago, voy a matar seres Vale, no, 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 no A ver, toma Aquí tienes estos lingotes ¿Esto qué coñas? Para la misión secundaria Dale a la mesa de crafteo, Carola Esta, la de la bombona No, la normal Vale, ¿y qué hago? Vale Toda Bueno, mejor mira el castero G primero Sal de la mesa G Misiones diarias ¿Estás? Misiones Sí, misiones Vale, segunda pestaña Acuño O sea, abajo, derecha, segunda pestaña Sí Alerón derecho Alerón de la nave En la primera fila Ah, vale, tengo que hacer esta movida, ¿no? Vale, por favor, no te marques un tiro El alerón izquierdo Ya, ya, sí, le falta una Uno más Ya está Hijos de puta No te marques un tiro y me gastes Están haciendo bullying Es que no tenemos para perder ¿Qué hago con esto ahora? ¿Has hecho los dos? Sí, derecho e izquierdo Vale, ponlo en este cofre abajo La derecha Ya está Y esto me sobra Vale, pues eso te sobra Vale, todo el mundo ha hecho ya la esto Todos tenéis la nave hecha, chicos Los alerones Los alerones ¿Qué era lo que íbamos a necesitar para hacer un bloque este de nether? ¿Qué era lo que se crafteaba? 70 y pico netherite scrap necesitas Sí, no, pero ¿para qué es? Para la nave Pues yo lo que voy a... ¿Le sale el crafteo de la nave? Lo que necesito yo es hacer un lingote de netherita Así que tengo que ir a ir a ir al nether Sí, eso era bueno, la verdad Y así estamos cerca de casa El problema es que tenemos mucho por abajo Mucho recoveco, ¿sabes? La coca, la coca Escóndela, escóndela Uy, acabo de ir a la roja Y me estoy dando cuenta de que están spawneando todo el rato en los mismos sitios Muy raro ¿Tenéis comida todos? La coca, la coca, la coca, chicos La coca, la coca, la coca Necesito Si, la música de ellas no se la pueden meter por el... Sí, por el bullastres Carola, ¿ya te fuiste al nether? No, no, sigo aquí, ¿eh? Vamos ya Voy a buscar comida Llevo tres... Bueno, un caldero y tres de agua Vale Bueno, llevo cuatro de agua Vale, pues yo les voy a nivel 40, gente A ver, hay que... ¡Ostras! Claro, hay que llevar agua como hijos de puta Hay que hacer... No podemos hacer potis, ¿no? Entiendo De agua Eh, sí, tengo yo una Pero llevamos caldero Vamos a estar al lado de casa Ya, cierto Bueno, voy para allá ¿La comida de dónde está? Abajo, aquí Ese de ahí Ah, ya lo encontré Eh, tienes muchos pollitos Que me lleven un pollito Va, se estaquea como quieren esta mierda, ¿eh? Va, estoy listo, Carola Por si quieres que vayamos ya Eh, yo estoy yendo ya, ¿eh? Veniros Uy, estoy laggeándome de una manera Yo voy sin lo de diamante, ¿eh? O sea, sin lo de oro Eh, vale Un momento Esto por aquí Venga, vamos para allá ¿Vais a llevar sin el casco de oro O con el casco de oro? Yo voy sin casco ¿Vais sin casco? Yo me lo llevo Que luego pasan cosas Ahora sí Yo igual voy a ir con el casco ¡MAT! Ese Prime, muchas gracias Oye, aquí han disparado muchas Deja tu TP Hostia, es cierto, chicos Gracias Que lo que tenemos que hacer Es aplanar Y un mudo de 4, diría yo Para que no nos disparen los gas Eso es Hostia, lo de la música esta Me raya, ¿eh? La verdad Yo necesito crack ¿Quién falta en el medio? Aquí estoy, muchachos ¿Qué hacemos entonces? Pues aplanar Hacer una zona ultra mega gigante Y tapar un poco el muro Para que no nos disparen los gas Yo creo que es 4 de altura ¿Nos seguirán disparando? Sí, pero bueno Eh, what? ¿Me está pegando? Ah, vale Ha habido un lagazo del cabarejo aquí Vale, vale, que susto Me he cagado viva No, yo me estoy laggeando bien feo de hace rato Eh, la comida baja el doble en el nether O en general En general En general Ya, vale Cuidado La nether también, la tiramos Tortuga, tortuga Tortuga conmigo, tortuga conmigo Péguenle, péguenle Yo tengo botín, ¿eh? Me viene a pegar un señor Me viene a pegar un señor, chico Tengo el botín La verdad, sí Me portaba una mierda Dos tortugas aquí, señores Me las llevo Tres, cuatro, 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 cuatro Pues, para acá, para acá ¿Dónde, dónde, dónde? Acá ahí conmigo Pero creo que las otras han ido para Noni, eh Tanoni solo Ya, bloqueo Ya no pegan nada, eh Armadura de netherita es god esto Aquí está Noni aquí con dos Vale, ayudáis a Noni Y alguien me... ¡Buen trabajo, Noni! Vale, yo te ayudo a planar Mira, te quedas conmigo Solo quiero que me visiles Va Nada de romper suelo, eh, chicos En ningún momento ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué? Se me puso farroco aquí Alguien ha hecho un ruido de unga unga total, eh Sí, un cerdo de estos Aquí, el cerdo de este La base, la base, la base Hostias Uy Ya no valen las potis, ¿no? Hala A chuparla Toda la peña que dijo Chicos, pero haceros potis Tiene resistencia al fuego ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Bueno, te mantienes con manzanas hasta que salgas Y tú, Vito Le meto y me la pela, le meto y me la pela Va, ¿dónde estás, Nia? Eh... Ahora voy, espera Ah, esto es inviable, esta misión Llevo 11 y llevamos aquí un buen rato, eh Llevo poniendo suelo Sí, sí, sí Vamos a la segunda Y estoy aquí pegando Farmeando Ender Eh, tortugas, dos Conmigo, señores Ah, bueno, tú ya puedes, ¿no? Ah, sí, voy volando ya El problema es que me gaste el casco de oro Perro ¿Cuánto llevamos en total? Yo por eso os digo que para lo que estamos Nos pongáis el casco Matamos a todos los bichos que vengan Y ya está Y os dan, ellos dan es, joder O sea... Es que de dos golpes mueren Sí, sí, sí Hay barcas Si veis muy apurado Venís aquí, os metéis en las barcas Y listo Sí Y los otros no atacan Los que están ahora metidos en las barcas No pegan Vale, necesito que me atendáis un momento, chicos Eh, voy a cambiar la forma de entrar, ¿vale? Ahora hay que saltar Un facilito easy Pero ahora se salta y ya está Ah, para entrar al lugar seguro Sí Es que no me gustaba la puerta Me había cerrado varias veces la puerta en la cara Entonces Yo lo quiero morir Pulpable Un gas, hay un gas Uy, gas Te esquive, tonto Ah, payaso La puchita, me la esquive Sí Ay, 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 me duele la puchi Te duele la puchita, Nomi Muere, niño Tengo un mal presentimiento sobre hoy, eh, chicos ¿Por? No sé Un mal presentimiento Sí Estamos jugando cooperativamente con Nomi Es normal que lo tengas Es completamente lógico Lo digo porque ayer sabéis que Hubiéramos muerto algunos fijos Si nos hubiéramos quedado, ¿no? Cuando nos fuimos, ¿verdad? Sí, sí Pero qué bueno que teníamos todos sueños Y nos fuimos, ¿cierto? Sí, tal cual, ¿eh? Qué rato, Tiro, ¿eh? No te querías quedar solo, ¿eh? No, yo dije, bueno Hace sueñito también Son la una de la madrugada No te querías quedar solo No, no, para nada Para nada Porque nosotros Porque aquí es muy tarde ¿Qué quieres? ¿Nomi, una foto? Son la una de la madrugada Venga, volte ahí, anda Venga, volte ahí, anda No quería morir solo Venga No, no, no Venga, bichón Hace, hace También voy poniendo la línea de dos ¿Qué estás haciendo? ¿O de tres? No sé qué estás hablando Muy alta Muy modo off, ¿eh? Haciendo una pared muy alta Ah, sí, 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 sí Para que intentar pasiguar un poco los Pues esto Ahora te diré los Yo de verdad lo digo Que noto más bajada de comida aquí Que arriba, la verdad Igual es mi puto cerebro Si no, no para de moverte, Carola Estás atacando el portal Está muerta Sí, y me acabo de dar cuenta De que si nos atacan el portal Voy a dejar un mechero aquí dentro Porque ellos la apaguen Bueno, con el lava la podemos encender Pero Ahora que el lava está como más Luchvide al final no me ha hecho ni puñetero caso Le he dicho que se venga con nosotros Pero no me ha hecho ni caso ¿Tú te acuerdas el chaval este que Que le dijimos que viniese con nosotros el Alex? Yo no he vuelto a saber, ¿no? Se murió Bueno, pues normal El pobre le iba a tropezones Es un clipazo, Carola El tío pasa corriendo Al lado del tiro loco y de mí Estábamos en la base Y el tío pasa corriendo Gritando Voy a morir, voy a morir Y a los 20 segundos aparece la neta De que se muere Hostias Ya, y ninguno de vosotros Tuvo el instinto de salvarle, ¿eh? No Que sudó toda la boya Mira Yo le he vuelto a la base Y el tío sigue corriendo En lugar de meterse en la base Ya, eso sí Eso sí Es verdad Mira, yo más que intento Ir a salvarlo Cuando murió Fui a buscar sus cosas Y me la guardé El tiro loco Escucha Entre robarme lo oro a mí, tío ¿Y las esmeraldas? Joder, macho Vaya servidor llevas Hostia Pero si puedes sacar esmeraldas De mi cofre también Ahí te he conseguido Sí, pero yo no lo haría nunca El tiro loco eso Jamás te robaría Pero ya lo hiciste ¿Cuándo? Robó el corazón Robaste el corazón Ah, vale, vale Pensé que me hubiera dicho Que te había robado las deditas A las 20 de antes Cosa que no he hecho Sí, a ti Eres como una mujer Dices las típicas frases La niña sabe La niña sabe Ya lo dijo Ya lo dijo Cuídese el dulce Ven aquí, bichón Hostia, hijo puta Así, mira Está bien así Esta pared de acá O hasta allá Hasta donde está el bloque de piedras No, todo lo que puedas No, todo lo que puedas Aquí ¿Gases encima? ¿Gases? No, soy buenísimo Venga El putísimo Le bolas Hostia, mis colegas ¿Quién es? Las tartarugas Hostia, cuidado Cuidado que me ponen hasta arriba Aló Aló, a ver señor ¿Qué va a hacer este? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Ahorita es que estoy Mira, estaba esperando A que me llevan en un taxi Pero el taxi nunca llegó Bueno Lo cerraron Entonces estoy varado en el centro ¿Te crees Rambo o qué? Pero no tienes team De hecho lo soy Es que Me habían dicho Voy full yolo por el server ya Pero es que nunca me respondieron Las coordenadas Entonces pues Vale, o eliges ya O no te vas con nosotros ¿Quieres venirte con nosotros? No hay tiempo, decide Por la puta cara Por la puta cara Así que Eliges No sé por qué le metes presión No sé ni quién es el pavo Vale, pues voy a buscarte Tengo una armadura Como con miedo, ¿no? Bueno, vale Me voy a matar pegar Hombre, le ha dicho Decide ya o no O entras, claro Le ha puesto Bajo presión Recuerdo desde Deathcraft Te presto mi armadura Secundaria, ¿vale? Me la demuestro Si te farmeas Mientras con ella Tengo un kit De inicio Sí, pero es hierro ¿O qué es? Es diamante ¿Y tiene proté? Proté 2 A ver, no hubieran dado eso A nosotros cuando empezamos Ah, hombre No es lo mismo Se murieron todos ayer O sea, que más da que le tiran Esa armadura Yo no iba a entrar Se supone que en esa semana Pero se murieron todos O sea, esa armadura no le sirve de nada Sinceramente Sí, sí ¿No piste ayer cuánta gente murió, Luz? 18 Andaba viendo tuicio ¿Qué? No, no voy a necesitar pegarse, chat Bueno, da igual Si le hago una espada de manta de manta ¿Tengo una espada de manta o no? Sí, fui a 3 Ah, pues ya está Yo al Luz lo conozco en Deathcraft como el vicioso El que se queda incluso AFK ahí ¡Ey! ¡Lava, lava, lava! ¡Carola, lava! ¡Carola! ¡Carola! ¡Hostia, me jodiste, me jodiste, me jodiste! Casi me matas, tira loco Luego soy yo, ¿eh? Pues te estoy diciendo Ten cuidado, va hacia ti Ya, pero ya, la tarde es demasiado rápida Sí que se generan de esos gases, ¿eh? Se lo está cargando el golem ahora mismo Oye, ¿cuántos lingotes? Para un lingote de nederiska Son cuatro, ¿no? Sí Vale Cuatro de eso y cuatro de oro, ¿no? ¿Cuánto protección tiene? ¿Yo? Sí Ah, igual Eh, chicos, son cuatro de nederiska Y cuatro de oro, ¿no, chicos? Me voy así con esto y esto Lava la ropa, lava ¿Qué ropa quieres que...? Casi me cago por tu culpa, imbécil ¿Cómo eres para sorriarlo? ¡Herskrim! Me estás distrayendo Con tonterías ¿Qué ropa quieres que lave? ¡Idiota! Bueno, yo lo vi matar ciertas cosas Y un poco que te hice La verdad, no te voy a engañar Bueno 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 No tanto Pero hace caso Y está activo y vicia Así que Ajá Es que si no me equivoco Cuando yo tenía admin en Deathcraft ¿Tú te hiciste...? ¿Tú fuiste el que se hizo la pirámide de nether ahí, no? De bloques de nether No No, no Ese fue mi vecino O sea... No, ese fue mi vecino No, ese fue mi vecino Yo andaba de admin trolleando Y veo que no tenía su pirámide con un montón de cosas nether Ah, sí Me estaba quitando mi nether Ay, no es cierto Tu madre No, me hice... Ah, tú fuiste hijo de tu madre ¿No es que no habías sido tú? Ah, bueno Spoiler Pillada histórica, ¿eh? Sorpresa Pillada histórica Me dijo Me dijo que no había sido él ¿Cómo está el rayo? Y sí Y sí fue Que me quitaste mi netherita Y me cobraste Los niños escapan No pegan, ¿eh? Sorpresa, me ilustí Me cobró deditas De hecho Lo que yo hacía como avanzando Era Me pepearme a la gente Y le cobraba piso Y eso fue lo que hice Me hice millonario Tenía mucho poder Yo de... Oye, pues no Yo había ido muerto Y se aprovechó de mí Que bueno Menos tiempo Oye, ¿se podrá hacer Lo de... Lo que había allá? Uy, la va ¿Se podrá hacer eso De la galleta que crasheas? A lo mejor sí Pues no creo que lo hagan aquí ¿Sabes? Me gustaría hacer la galleta Si alguien pide en un evento comida Vale, vamos a esa galleta Eso es de mi hijo de puta, ¿eh? Está hecho esa galleta en dentro No, se perdió más núteras Hostia, hostia, que se me lía Se me lía Te cubro, te cubro, te cubro Ah, pégale Por el costado Por el costado Ahí está Buena Ya lo sé Qué farmeazo de experiencia Me estoy metiendo aquí, ¿eh? Qué valoridad ¿Cuántos niveles tiene? Tengo 34 Hay una misión que es Matar 100 creepers guarden, tío ¿Qué es un creeper guarden? El de la dungeon Uy Uy, me disparan Oye, no me llegan No llego Joder 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 Están desapareciendo un montón de nutras No sé por qué ¿Qué cosa, Luz? Ah, aquí está desapareciendo un montón de nutras Ya desaparecieron unas Siete Bueno Yo vi un clip donde Garola mete a uno a la lava y lo mata ¿Lo viste? Obviamente van a desaparecer Pero fue homicidio imprudente Sí, sí, seguro Yo vi que le pusiste el agua justo detrás y la mata Esa es verdad Es que No voy a sucumbir a esas amenazas de ir con lanzacohetes, ¿sabes? Yo te mato debidamente Pum La enterrada Además, ese clip está en la deep web ahora mismo, ¿eh? Eh, Luz, estoy llegando, ¿vale? Luzísimo Sí, yo estoy arriba A mí el otro día, Carola Estaba ahí ¿Viste que te esperé del helicóptero? Sí La nutria volvió Me puse en el borde del precipicio Y me empujó Y me dejó un corazón Es que son unas capullas, de verdad te lo digo, ¿eh? Sí, no, son muy trolles Van ahí con sus cositas lindas de... Ah, se han perdido dos nutrias, se las están buscando No sé si dan algo por encontrarlas De hecho, se han perdido siete O que sigan perdidas Que no quieren laburar, gente No se engane Este puentecito de mierda, ¿eh? Ya tenemos suficientes problemas con Noni aquí, como para ir a buscar Pero si el que da problemas eres tú Que te ha comido un puto sapo Tres veces Lo hicimos para... Porque no vio... Es que, tío, eso fue de verdad ¿Cómo se pudo complicar... Literalmente los pibes, ¿eh? No, no Que no digas nada No, no, esa parte hay que contarla, no, no se olvido ¿Qué es la no? Qué locura Mira que si llegan a regañarme no me voy a ir yo solo, ¿eh? Tú también te vienes conmigo No, no, vamos todos, vamos todos A mí me da un miedo Apareció un boss, what? Sí, si lo matas te da misión Uy, para allá, está el boss al frente de la base Está ahí con su rayo azul Acá, mira, mira, mira Y eso es lo que te dan los estandartes estos Allá, mira Allá, ahí apareció A ver Salió con el láser azul y todo esto Aparecen por allá al frente No lo veo, tío ¿Y le pegamos o qué? Si queréis pegarle, pero tener cuidado Yo no estoy ahí No sé cómo va No sé qué le doy con uno No sé qué le doy con este ¿Quieres que vayamos? Hombre, si nos da algo interesante, sí, ¿no? Es que es de la misión, eso También nos da algo Hola, ¿qué tal? Aquí se lo da, el que lo mata, ¿no? ¿O qué? Sí Sí Claro ¿Por qué no hay nadie? ¿A dónde habéis ido? Hay un boss al frente Ah, ¿todo bien? ¿Alguna novedad? Todo bien, sí Está haciendo difícil el reto, ¿no? Creo que está todo lleno de fuego aquí, ¿eh? Apagate el boss Sí, 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 por el boss Pues que uno dispare y el otro apague Un boss Bueno, aquí aparece uno Para que lo tengan presente ¿Dónde estás? Vamos a quitar la lava, tú Ayúdame, tiro Voy ¿Por qué me sale desafío completado? Turismo infernal, what the fuck A mí igual Turismo infernal ¿Habéis matado al boss y os ha contado a todos? No me jodas No, igual es que es por estar cerca del boss Algo así ¿Quién lo ha matado? ¿Y os ha dado deditas? No, nada Vale, entonces me da igual ¿Pero quién coño lo ha matado? Hostias, hijoputa Pero no creo que ese sea el logro Turismo infernal No, no Es un logro del juego Es un desafío del juego ¿Pero quién coño ha matado al boss? Tortuga, tortuga, tortuga Voy, 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 voy Escudo, escudo, escudo Ya, pégale, pégale, pégale Ahí está, buena A ver, espérame el mapa A ver, espérame el mapa Somos... No, no hay nadie Solo somos nosotros Fíjate en el mapa A mí no me ha dado ni mierdas, eh Hola A los magmas también Los magmas como de fuera Y hay un lag que flipas, eh De casualidad Ustedes no los han atacado esta semana Con boss y cosas así A mí me están reventando desde la mañana Me han hecho seis ataques ya hoy día Pues... ¿Conmigo, tortuga? Bueno... Bueno... Va a poder volar... Pues aquí aparece un bicho No es para que sepa Uy, ¿y esto? Igual estoy ya para hacérmela esta, eh Sí, me puedo hacer ya lo de la mederita La espada Me voy a casa Quieto, hombre Idiota Yo necesito... ¿Cuántos eran? Eran ocho fragmentos, ¿cierto? ¿O cuántos eran? Son cuatro de mederita Para un bloque de cuatro Y cuatro de oro Carola, condigo Carola No sé dónde estás En la detrás de la base, por favor Estoy yendo, eh Dale, te espero Buena Venga Me voy Vaya No Vale Ahora, chicos Tengo que hacer un bloque Primero, voy a hacer los bloques de oro ¿No? Con las pepitas que he pillado ¿Cierto? Así, ¿no? Y ahora Me hago tres Me hago tres, ¿no? Son para... Puedo hacerme el hacha ¿No? El hacha y el arco Yes Pussy Yes ¿Sí, no? Bueno, me hago dos, ¿no? Para el hacha y para la espada Bueno, no tengo plantilla del hacha Cierto Voy a hacerme uno solo Y ahora vengo aquí Me pillo la plantilla Hago esto Y... Soy Jesús ¿No? ¿Qué ataría? El pico Igual era mejor el pico Igual, no Tengo que hacer así, sí Se me petó Eh, Nia ¿Estás aquí? ¿Hola? Oye, Carola ¿Qué pasa? Me topé aquí al Noni Me estaba preguntando Estoy harto Ya, hay que estar como más de horas Para poder conseguir las cosas Y le digo ¿Y cuánto lleva? No, pues no tengo ya casi ni uno Y me pregunté cuánto lleva De los cosos de Nether Ahí Ah ¿No lleva ni uno? No, no lleva Pero si le he visto yo matar bichos antes Estaba matando bastantes ¿Pero a quién? Noni Noni Ah Pues no tiene suerte Vale, una pregunta Nia ¿Tenemos una plantilla más Para hacer algo de Negrita? Para hacérmelo yo el... Sí, claro ¿Dónde están? Claro, claro Plantillas No sé si están en los cofres Mira Si no, yo llego ahora Y las dejo hechas Igual, ¿no tenías tú una que te sobró? Sí, pero quiero hacerme el pico también Tengo la espada ya Vale, pues pilla ¿Te la has hecho ya? ¿La has gastado? Me he gastado la mía en la espada, sí Corto Ah, vale, no, pues espera Tienes que esperar a que llegue Porque yo creo que la tengo en la Negriches Si no está en ninguno de los cofres Vale, pues te espera aquí La próxima Hazte una copia Para ti Y te la guardas Están muy lejos de ustedes Vale, luego me decís cómo se hace la copia Vale, chicos Ahora con este De hecho, tengo que hacer una copia, ¿verdad, chicos? Realmente, ¿no? Cuando me dé la siguiente le hago una copia, ¿no? ¿Cierto? Qué gordo voy Parece un chat, ¿eh? Antes pongo la plantilla y se duplica, ¿no? ¿Cómo? ¿Tienes comida de sobra? Sí, 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 tengo 32 Era ilegal, lo han quitado Porque ayer hubo gente que lo hizo Hombre, sería un poco injusto para el resto Vine con un totem Muy gordísimo Eh, José, no te esperabas esto, ¿eh, Josiño? Te inventamos una semana tarde ¿Eh, Josiño? No te esperaba este nivel de juego, ¿eh? Dios, cabrón Ah, literalmente te lo quitaron Sí, sí, yo tenía para comprar y me lo quitaron Bueno, cargado sí, pero Tampoco he muerto contra bichos He salido de circunstancias jodidas, ¿eh? Varias veces Cuidado Sí, sí Tengo que la boya No, sí, pero para eso Estoy usando los demás Siempre dándole mento a los demás, hijos de puta Vente ¿Cuál es el camino de...? Sí, sí, tú sigue A la de nederite Pero me huele por un botón Sí Vale, estamos bien Eh... Pues niña, yo te espero aquí Niña, cuando me traigas la plantilla Le tengo que hacer una copia, dices? ¿O qué? Sí, por... Sí Para usarla Bueno, por teca No, no, no Con diamante, ¿no es? Ah, no me deja Bueno, luego lo quitamos Quítalo Sube y quítalo Porque si no va a subir un bicho Va a sacar el diamante ya Para que no me lo quite Sí, con diamante y con nederrack Entonces lo pongo el bloque Nederrack Va, súbete, caro ¿Qué es nederrack, chicos? Mira que tengo en cristal Y compra 12 o 15 para hacer botellas Pero ya no funciona eso, Pedro Ah, dices botellas de agua, ¿no? Ah, claro ¿La botella de agua cómo se hace? ¿Son throwables o qué? Un chip A ver, déjame ver No No está tonta Ah, bueno, es que no tienes caída de pluma Lingote de nederita Hostias, pero no tengo eso, eh Tus botas no se las he puesto todavía Espera ¿Es esta? Sí, no, lo usaba, se no A ver Son bloques del nether Vale Ah, o sea, esto Vale Ok Golpecitos en la cabeza ¿Quién vende potis? A ver quién es el gordito que vende potis Era este, ¿no? ¡Holi! ¿Quién es el que vende esta mierda, chicos? Esa no es nuestra base Es este, ¿no? ¿Se salía por ahí? No, es experiencia Lo que tengo que hacer es comprar comida igual, eh Por acá, creo ¿Esto es con un portal? Sí Comprar filetillos Aquí ¿Dónde estás? Sí Dios, 37 niveles Hijo de la grande ¿No se stackean? ¿Qué cojones? Abro Está medio bubada de texto La zona de la balada Pero tengo muchas, chicos Tengo 39, joder Puta madre Qué miedo Sal ¿Quién vende eso, chicos? Sal corriendo Las potis ¿Quién coño vende? Las tiro Ya, 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 todo esto Llegamos a casa Entonces se necesita una... ¿Cómo se llama eso? Tipo tolva, pero no es tolva Para ponerle agua Sí, o pociones arrojadizas Eh, potis de cristal Ya, pero ¿dónde están? Cristal, pero ¿dónde están? Oye, ya, ya ¿Dónde está el nano que hace eso? Ah ¿Pólvora? El de las pociones Pero no tiene pociones vacías, chicos No, no, no De hecho, es para intercambiar Y aquí es spawn diferente De blazes ¿O es como en el anila? Los libreros Ahora es diferente ¿Qué coño son los libreros, colega? Estos Vale, hay una parte Donde hay que correr, ¿eh? Voy Hoy no llego Ah ¿Dónde está aquí? Dos antes Jesús de mi vida ¿Dónde? No, aquí es que acabes un camino No, ahora lo haré yo No te preocupes Vente Sí, Dios Que no hay Ese Ah, pero, Dios El cristal, ¿no? Ah, tengo que subirlo, ¿no? Este nos va a atacar, ¿eh? Me va a atacar a mí Corre, corre, corre Luz Hola, hola ¿Tengo que subirlo o qué? No te pares, no te pares No te pares, no te pares Vale, ¿y ahora qué? No te pares, no te pares ¿Y ahora qué? No te pares Ah, con tres de cristal Es para hacerla yo Yo pensaba que tenía que Joder Yo pensaba que tenía que comprarle botellas Joder Vale, vale, vale Chicos Hostia, me fue un porro Hostia, tío No nos estábamos entendiendo, coño Yo pensaba que tenía que comprarle botellas a un bicho, coño Hostia Vale, vale Vente, vente No No rolees con la peña Tú a trabajar Ya te están explotando Soy un gozo No puede ser No, que explotar Tiene que hacer la armadura entera ¿Y ahora qué hago? ¿La es lleno de agua? ¿Tienes la plantilla, Nia? Sí, voy Hay aldeanos Sí, ahora te lo enseño tú Uy, no quedan diamantes ¿Dónde están los diamantes? Tengo yo, tengo yo Tengo yo, tengo yo Tengo yo Tengo yo Tengo yo Tengo yo Necesito dos plantillas Vale, me lo voy a gastar todo Y dejo ahí las plantillas Tortura, 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 tortura Todas las plantillas Necesitaremos más llevante, señores Cojonudo Y ahora me tengo que hacer Los botones Vale, dejo ahí la venta Vale, a ver, nene Vení por aquí ¿Y ahora? Te hago el test Eh... Para hacerte tu sito Duplícala Pero no hay para duplicar ya, chicos No hay para duplicarla ya Mi... Bueno, pero una la puedo gastar, ¿no? Una la puedo gastar, ¿verdad? Claro Eso sí, ¿no? Una sí, ¿no? Venga Creo que no te ha funcionado Soy buenísimo No tiene sentido Mi nivel de juego ahora mismo, ¿eh? Y la plantilla la guardo Aquí por el escudo Que me lo tengo que llevar No, la coca se queda allí Y las botellucas Las meto aquí, ¿no? ¡Hostias! Pero me carga hasta arriba Y me la bebo Y se me quita el fuego ¿Y cómo la tiro? ¡Hostia! Con pólvora en stand de pociones ¡Jesús de mi vida, chicos! Esto es muy complejo para mí, ¿eh? Mi cerebro está a punto de implosionar A ver ¡Hostia! Yo tirando la pólvora Soy gilis ¿Qué es esto? ¡Me fu-! ¿Y esto? Un segundo Ah, pues hay un montón, coño ¿Y qué hago aquí ahora? ¿Quito esto? ¡Hostias! ¡Mira, mira, mira! Pasan cosas, ¿eh, chicos? O sea, el polvo de Blaze Activa Es como el fuego Que activa las potis, ¿no? Anda, coño ¿Cómo no? ¿Cómo que no, chicos? Lo quito Uno de pólvora Entonces estaba bien Pero me habéis acojonado ¿Por qué solo uno? Ya, claro Supongo que da igual Es como el carbón en un horno, ¿no? Es lo mismo Consume la Blaze Porque es el combustible De las potis, ¿no? A ver, coño Es que os agobiáis muy fácil Te lo digo Me metéis miedo Vale, y ahora pillo ¿Así? ¿Así, no? Perfecto Goff Y ahora hace falta Llevar 200.000 cubos, ¿no? Bien Soy un pro, ¿eh? Ni el caldero hace falta, ¿no? Vale, vale O sea, el caldero Lo mando a tomar por culo O algo que Ya está, ¿no? Suficiente, ¿no? Frente de fuego y lo pruebas Pues lo voy a hacer, sí En base ¿Y eso qué estáis haciendo? Yo me acabo de hacer Potis de estas Orocalcitas de agua Y... No sé qué más Y Noni no tiene una perla de hende En su movida, ¿eh? Tengo que volver al Nether A farmear más Netherix Que esa Mira, mi amor ¿Te gusta? Mira todo lo que estoy ampliando La base, mira Todo eso de allá Va a estar ampliado Todo esto lo voy a ampliar Bien, bien Pues cuidado, ¿eh? Cuidado porque hay mucho Hijo puto aquí Sí, sí, sí Sí, pero escucha ¿La conseguiste recuperar? Sí, sí, sí La tengo acá Pero aún no se puede poner En la cabecita Lo bueno es que Noni la agarró Yo no quiero coger Ningún tipo de aprecio Ningún tipo de animal aquí Si voy a morir Porque se quedará solo Y desamparado Tú no vas a morir Tú morirás si quieres Eso es verdad El hombre no muere Eso es verdad Eso es verdad Aparte tú eres bueno, ¿eh? Tú eres muy bueno Es verdad, es cierto No suelo decirlo mucho Por el tema de la humildad Pero sí que es verdad Si lo dices tú Sí, no Es un fantasma, ¿eh? Tío loco Nada, que nos va a hacer El puto fantasma Está por ahí paseando Sí, bueno, sin espada Cuidado Ni que nos viniera a atacar Uy Ni que viniera a atacar Oye, cuidado Oye, ¿cuándo le damos Unas partitas de Hunshutdown? Hay que meter un hat un día Sí, sí, sí Ahora estoy medio Ya se me ha bajado un poco el hip Pero tuve unas semanas ahí Que estuve súper enganchado Jugaba como un enfermo No, yo estuve Yo estuve un año entero enganchado Te digo, hoy nivel 500 Dios Mételo, mételo, mételo Vaya mierda ¿Esto qué mierda es? Igual es raro que ponen Fantasma de día, ¿no? Debería ser posible Sí, no tiene mucho sentido, ¿no? Esto te desafío ¿Quiere cubrir uno mientras yo amplio? Porque necesito ponerlo de slab Dame un segundo Porque no sé qué iba a hacer yo Tengo que pensar qué iba a hacer Que tengo déficit Tú tranquilo Piensa, piensa ¿Qué iba a hacer yo, chicos? Ahora voy Ah, sí, dame un segundo Venga, venga, ahora, eh Pruebarlo del fuego, ¿verdad? ¿Y dónde me quemo? Mira la parrolla que tengo que hacer yo aquí Para ir a un sitio, tú ¿Te imaginas que me muero por esto? Epicardo, ¿eh? Me va a joder este Vale, ya estoy por aquí ¿Cómo estamos? Sabes hacer TPs, ¿no? Sí Los de Enderpearl Sí, sí Creo Vale, pues te tienes que crear el estudio Cúbreme Espera, tira loco que estoy aquí Los TPs nos han enfiado Voy a estar allá, mira Cúbreme cualquier cosa Por ese error Uy, se pica, eh Se pica, se pica, se pica Oh, Dios Mamma mía Hola Hola, chicos Oigan Estaba testeando Hola, holi, chicos ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es este serga horrible? Oye, no me digas así Es muy ofensivo Soy una oveja Ah, vale ¿Una oveja? Ajá O sea, soy mitad humano Pero también soy oveja Dios No quiero preguntar por qué es mitad humano Parece sacado de la Deep Web, ¿eh? Ay, oye, no seas malo Perdón, perdón, perdón No escuches nada Perdón ¿Qué ha sido ese sonido? Bueno, el punto es de que me mandaron Porque estoy recabando información Sí Si no han visto Nutrias No sé si han dado cuenta que Como que no están Y han estado desapareciendo y así Están desapareciendo, Carola Yo maté una el otro día ¡Pataste una oveja! Digo, ¡no! ¿Qué quiero decir? Pero fue la 23 Fue la 23 Fue la 23, es inmortal Ah, ok, 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 ok Va, va, va Pero no han visto algo raro así No, tenía que decirlo Yo esto es por colaboración Oh, qué triste Sí, pero no hemos visto ninguna Nutria La verdad, ¿eh? O sea, no No, aquí nunca vienen a visitarnos Nah, nah Así son Oh, my God Y no han visto como alguien Así hablando mal de las Nutrias Una cosa así Sí, de hecho Sí, sí, de hecho Noni no para de decir que Dijo algo de una cuerda Y hacer una sala de sodomización Algo habló de eso Oh, my God Y ese tal Noni Lo han visto por aquí Está aquí Sí, está en el Nether Sí No paraba de pedir como objetos Para poder torturar No sé por qué Curioso Ok, ok Bueno, muchas gracias por la información Ah, Oli Oye Es que le tengo que matar a todos Oye No, no, no No, no No, no Ojalá Ay Sapeada historia Que tiene una mentira, tú Hostia, pues sí que funcionan bien las botellas, ¿eh? Muy goz De casualidad Alguna Nutria de las que desapareció Es una que tiene un polerón Un suéter como moradito o azulito Moradito o azulito Con lentes en la frente Sí ¿Qué hago, tíos? ¿Me meto? Voy a por más tortugas Bueno Bien Digo Es que no tenemos diamantes, ¿sabes? No, no ¿Por qué te alegra Que haya desaparecido esa Nutria? Dios, es horrible No es que esa Nutria el otro día Me haya tirado Ya no un poco más de negrita, ¿no, chicos? No entiendo Hay algo de rencor Solo no ¿Por qué no voy a ir solo? Venga, hombre Soy un pro A ver, habría que ir a por diamantes Mejor también, ¿eh? Sí Sí, sí Habría que ir a por diamantes, de hecho Last stream, que no ¿Has titulado uno de estos, Carola? ¿Un cerdo asqueroso? Sí, me estoy liando ya a palazos aquí Oh, vale Yo lo que veo, lo mato Está medio complicadita esta misión, ¿eh? Joder, tío ¿Cuál? La de la... Sí, tío, la del scrap, tío Tengo 25 y llevo aquí dos horas Hijo puta Yo tengo que... Mira, aquí hay una tortuga Yo vengo también a farmear por aquí Yo no me voy a dar la base, vete Es que farmean súper random, tío Igual te aparecen cuatro Como que te aparecen cero O sea, aquí abajo hay una Voy a meterle Encima, alguna nos sueltan, tú Es una locura que nos suelten, ¿eh? Me dices que cada una te suelta garantizado dos O una O una O ninguna Sí, si soltasen una cada una esta vez Pero dos es raro que suelte dos No, pero igualmente, tío Yo soy, por ejemplo, nivel 37 también Yo era 40 Pero acabo de encantarme ahora la armadura Enseguida subí a nivel una vez que tienes ya todo Si es que no hay ninguna Hostia, es verdad que, tío Estaba olvidando lo del tema de que pegaban por telos Sí, pero no, pero no, pero no, pero no, pero se meten mucho Sí, pero los cerdos del nether Hostias, estos te pegarán muy fuerte No, me ha pegado un hit uno y tampoco Me ha quitado medio corazón Sí, el enderman en teoría pega por tres Pero, a ver Joder, con la armadura que llevo, tíos O sea, claro, si vas con una de diamante ahora mismo Con prot de tres Mueres instantáneo Pero ¿Sabes? Hay dos tortugas aquí abajo Qué locura Mira, veis, no meten, no meten nada No meten absolutamente nada, eh, los mobs Esto sí que pega duro, eh Fua, la tortuga pega como un camión, eh Es una barbaridad, eh O sea, que voy petado de cosas La tortuga sí que pega, eh Mucho, mucho Pero claro, la tortuga no es un mobs vanilla, ¿no? Entiendo yo O sea, pega lo que iba a pegar igual Las tortugas dan nederita, mira Por eso están tan OP Bueno, por eso hay que pillarlas simplemente No es vanilla, ¿no? Entonces, en teoría Y sigue pegando más que antes Prácticamente Es una locura Buen espadazo, Carola ¿Cuántos llevas, Carola, por curiosidad? ¿De nederita? Sí Acabo de llegar y llevo dos ¿Cómo que acabas de llegar? Sí, sí ¿Pero dónde estabas? Arriba me echo la espada y el pico de nederita Llevo el tohara Ah, la buena vida, ¿no? La buena vida, sí Eso es Estamos en paz Vale, ya estoy Voy a seguir farmeando Me derriste Para misiones son una cosa Pero trajo la mía y me han puesto la otra misión O esa será la Esa será la misión ¿La misión no odiarlo, chicos? De momento no Le he robado El enderman sí que pega, ¿eh? A mí también se perdió una negra Y la acabo de ver entre tus piernas Vaya, vaya Vaya, después Siempre la reviravuelta entera Para que suene Es que de verdad O para que suene otro Lo dice directamente que suene Oye, misión diaria 2 Derrota una raid ¿A vosotros os ha salido? ¿Echa? Me cago en su puta madre Día 2 Derrota una raid No, a mí tampoco Pero nosotros la derrotamos No, pero no No, pero no Ni yo Y la vela sí Eh, había un Había un wither aquí al lado de casa ¿Por qué? Porque espadoneo era en todos lados Carola Buah, que fumado tú de petardos ¿Qué es lo que está escuchando aquí? ¿Qué es lo que está escuchando aquí? ¿Qué es lo que está escuchando aquí? Eh, ¿qué me parece? Súbete, 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 Carola Viene mucho, Súbete Me da igual Súbete 3 Los has matado ya que espadoneo 20.000, eh Bueno No, no, que eso es bueno, que eso es bueno Vale, pues a lo mejor pongo más Hostia, zombies Sí, cuando disparas un piguel hay una posibilidad ¿Están por el nether? Sí Hay que farmear las mierdas estas Lo tuyo te armaste con protección y cosas No, tiene mi armadura Ya tengo un peto con... Hace lo del arbolito Sí, sí, estoy en eso Pero tengo un porte con... Ay, ya compré uno de mi porte Me faltan 3 O sea, le he dejado a mi... Mi prote... Matados a todos Tú que eres viking ¿Qué tienes? ¿Una armadura astunia? Sí Contraigración, ¿no? Sí, pero estaba casi nada hecha Solo tenía protección 3 partes Ya está, no me dio tiempo más Daros cuenta que las he hecho Cuando os ibais a dormir vosotros antes, ¿no? Y casi siempre habéis estado así No podía hacer nada ¡Carola, Carola, Carola! ¿Qué? Eso es un padre que tiene 3 hijos Y la quiero tener en el enderchester Y le dice, es su primera hija Papá, papá ¿Por qué me llamo Rosa? Y dice, porque cuando eras pequeña Te cayó un pétalo de rosa en la cara Y por eso te llamas Rosa Va su segunda hija Que se llama Nieve Y le dice, papá, papá ¿Por qué me llamo Nieve? Y dice, porque cuando eras pequeña Se te cayó un copito de nieve en la cabeza Y por eso te llama Nieve Y va su tercer hijo Que se llama Ladrillo Y le dice Estoy a punto de terminar la expansión Me falta cerrar y ya Vale, porque estoy ampliando la zona de farmeo Y me gustaría que vinieras Va, termino de cerrar acá ¿O quieres que vaya ahora? Yo pensaba que Noni Hacía un contenido más laxo, de verdad Mucho más chill ¿Sabes? De oye, buena onda Me voy para allá No, no, está desbocado perdido No, no, nada Que me ha contado Un chiste Noni Duro, eh Duro, duro Un chiste que no pensaba Que entrase dentro De su factor contenido ¿Sabes? Seguro, seguro que era el del pizzero No, el del No, pues Dile que te cuente El de las pizzas No, no No quiero ser nada Eh, gas Hostia, hay un montón, eh Ah, soy Goz Me los he volado Bien, bien Porque yo estaba en muda De altura Con algo Es que están cosiendo Hostia Adiós, la veo Los scrap ahora se consiguen con tortugas Vale, una pregunta Estamos farmeando nederita Para hacer los bloques La misión de los averones Ajá Ah, para los La nave Queremos que sea la diaria Porque con lo que cuesta farmear Espero que no metan nada más Ya ¿Cuánto necesitamos en total? 76 cada uno ¿Cada uno? Sí Hostia Ah, ya los vi Yo tengo 31 Yo tengo 7 Eh, voy Voy, voy Pedro Hola, tonto Al final da igual quien mate, ¿no? O sea, con saqueo o sí Sí, da igual Máximo que te dan Entre 0 y 2 Falta mucho Hay gente que es mejor que pique Es más fan de picar Pero cuál es la misión Ah, estas son todas las que tengo disponible Ah, mira 50 tiques guerreros Ayúdame a quitar todo ¿Y cuántos llevo? ¿Cuántos llevo? Me he matado un montón, ¿no? Cuidado porque hay lava ahí entre medio Me salió el levante Esto lo he hecho 100% Y qué arquero Esta me lo he hecho muchísimo No sé 20 endermans Esta me la estoy sacando pasivamente, ¿no? Si yo mato a endermans Me da esto, ¿no? Pues nos fuimos justo antes O sea, que guay, ¿no? 50 esqueletos ¿Veis? Matar está guay Gripper guarda 100 tortugas de lava Y luego volvieron a hacer la misma ruleta Pero me la da pasivamente Pensábamos que había terminado No, si doy click no dice no Ah, ok No, no dice nada No, pues sí, mejor Vamos a seguir matando dentro A los chavales No, pues sí, mejor hice ¿Ahora? Sí, pero nosotros no sabíamos Que iban a poner otro No, o sea, sí O sea, mejor Se está liando aquí, ¿eh? Se pica O sea, no Están siguiendo a alguien A mí Muchas tortugas Vale Ponte dos Cuatro de la altura Ah, estoy bien, estoy bien No pasa nada Esto es súper chico Tiro, me has cagado con lo de la lava Pero yo no me he dado la lava alguna No, no, no Yo piqué por el medio Y me salió lava Casi le cae a Carola, de hecho Cuidado que estoy piscando Para variar, tiro, loco Ah, yo, ¿ahora qué? ¿Qué hice? Ah, ¿fue lo de antes? Ah, lo de antes, vale Sí, lo de antes, lo de antes ¿Cierto que salió entre medio de estos cúpulos un poco de lava? Eh, tienes un bicho ahí Para de aquí ¿Cuál es el...? Arriba, el enderman No, después del enderman Uno de los que son de oro Ah, no, porque yo ando con casco de oro Pero da igual Quítatelo Para los que spawnean Que spawnean dos o tres Nada Me la voy volando, eh Hostia, son otra balas Es impresionante lo que pegan igualmente Aunque tenga la armadura esta Sí, sí, sí Tortuga conmigo No te mueves encantamiento, ¿verdad? Eh, tiro Eh, estoy yendo ¿Y esto? 29 Estoy llegando a la entrada Voy contigo Listo Eh, sí, Lut Hay una... Hay una cúpula en el medio En el centro Ahí están todos los encantamientos Ah, bueno ¿Qué ha pedido? ¿Qué ha pedido? No, no, pero mes encantamientos no hay, ¿verdad? No, mes encantamientos No, mes encantamientos No, 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 no 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 Tenemos todos los encantamientos básicos He escuchado Gas Cuidado, ni a que voy por ahí, eh Pavoso En cuanto, ya tengo esto Cuatro, cuatro Tira, ayude, ayude Ayude Estoy haciendo eso? No, yo lo escucho cantando No, era el Tani Era el Tani Ah, tío, estaba roleando Era, era yo Estaba roleando Está roleando el Tani Está roleando el tiro Eh, güey, yo qué Hoy día me nacieron en contra mía, eh Yo siempre Desde que me mataste En esa... En esa... En ese juego que yo no me acuerdo ¿Se ven Night to Night? No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no En su casita construyendo Y tú vas y la pegas un tiro A una señora súper tranquilita En su casita construyendo Pero viste, mi pox Pero viste, mi pox Vi la traición Viste como yo Viste como yo Vi una casa rota Y nomás me entré a ver luz Y después vi a alguien por ahí Y me mataste porque sí Y no sabías ni quién coño eras Tú eres como El desierto seguro que es nefa ¿Qué nefa? Y yo he construido mi puta escalera Pero también si te pegan Porque te quedas quieta Si te dan un balazo No sabía que me habían pegado Nunca me habían pegado Ni siquiera ni di cuenta De que me habían pegado Ay, ay, ay Siempre existo la primera vez 11, tú Dios mío de mi vida Así que tú Siempre vas a recibir Mira, para el próximo año De siete días Ya sabes cómo es No, para el próximo día Buscas a gente Que quiera PVP-ar Y dejas a los que no Dios Escuchadme Me acaba de meter un hit Un cerdo Y me ha quitado media vida Te lo he dicho Pero va Claro, sí, sí Con la espada esa ¿Cuánto ha metido? Media vida, ¿no? Las espadas meten dos Y está por tres Dios Te ha tenido que meter seis corazones Dios Por eso digo Que no os hagáis los valientes Lo mejor es que me la ha pelado Pues entonces mejor pones el casco de oro Para que no te... Eva No, no, no ¿Cuál te ha pegado? El de la espada No, no, me ha pegado uno Porque estoy pegado De toda su puta familia Es normal, ¿no? Yo no entiendo No, no, no Le ha pegado el de la espada El de la... El de la galleta No puede quitarlo Le ha pegado el normal Tira Quítate Te va a meter más Sin el prote Vale, me lo quité Vale, esta mujer Lo habéis cerrado Yo no lo tengo Lo habéis cerrado Pero no a dos de altura O sí Yo puse Tres de abajo O sea, son tres Tres de abajo Dos No he terminado de cerrar Ahí viene Este es el que pega duro ¿Eh? Su puta madre ¿Qué espada es esta? Pero ¿por qué pegáis a esos mobs? No entiendo Yo estoy para farmear Farmear experiencia No, no, para que salga más Bueno, claro, cierto Limpias el spawn Y saldrán tortugas Pero el spawn De las tortugas Es independiente De los vanilla Ya, pero cuanta más Cuanta más carga De mobs haya Tani Menos van a spawner ¿Por qué tienes mina o tiro? Sabes No, que te vi chumía Todos los oreos que hacer Ay, ay, ay Dios mío Te van, te van, te van Ahí está Vale Eso, si veis un tío Con espalada Que brille Cuidado Ese sí que pega Sí, porque la tendrá encantada Los otros no Pero ese Me ha quitado media vida ¿De un golpe? De un puto golpe Media vida O sea Una barbaridad No, no Con que te peguen dos skins Estás muerto 100% Y no es difícil Que pase eso Yo me la juego un poco Ahora que lo pienso en frío Como siempre Hay que disfrutar Ya, pero me parece un poco loco Hasta que veamos a Reville en pantalla Me parece un poco loco, tío Que un mob te pueda pegar Media vida Lo veo demasiado desmedido eso, eh Joder, pues si te pegas con el warden Que te deja un corazón Normalmente con un ataque Sí, pero el warden ¿Qué es? Eso es un boss, ¿no? Eso es una mierda No No, es un bicho que sale un espacio Ya, pero no es un bicho común, digamos, ¿no? No, no es común, ¿no? Pues eso Ese me parece normal Pero Claro, eso Que te pegues con el bicho este Que es Ah, el warden es el que hace ruido En los túneles, ¿no? Bueno, vale Es que Mira Es que yo te compro Yo te compro Sí, pero yo te compro Que un bicho que es especial Que lo ves Cada muy poco tiempo Pegue eso Pero Estos que salen bastante Uf, me parece una fumada, eh No, no, no Pero mira Ten en cuenta también De que los creepers Tú estás full armadura de diamante O nether Te deja un corazón O te matan de uno Sí o sí en hardcore Ya De manera normal O sea, ni modificación Ni nada Sí, bueno, pero no es un bicho común Se entiende, ¿no? El creeper es común Ah, bueno, el creeper Ya, bueno, vale, sí El creeper te revienta de uno A ver, eso es verdad, eh Lo del creeper es cierto Bueno, no, pero un creeper ahora mismo Con la armadura que llevamos No nos denetea, joder Es imposible Sí, sí, te mata, sí Y también Sí, sí, sí El eléctrico sí, claro, cabrón El eléctrico, pero no el normal Pero es que aquí solo hay eléctricos Claro, pero el eléctrico es de mod Eso voy No, no es de mod Es de mod Es de vanila ¿Cómo que es vanila? Sí, si a un creeper le cae un rayo Se vuelve eléctrico ¿En serio? Pero igual este sí que es de mod Este sí que es de mod Por el aura que hace Hostia, no sabía eso, eh Pensaba que era de un mod De pack de creepers Ope Si pillas un tridente Mientras está lloviendo y le das Lo cargas Pero más que un mod Yo creo que le han puesto Un mod visual Para ver el aura Para ver el área que hago Ya Ya ves Uy, me ha dado un logro arriba ¿Qué coño? El de ver el bioma o algo No, me ha salido Aquí coño, acabo ¿Qué he hecho? ¿Qué he matado? Ah, igual he matado 85.000 millones de tortugas ¿Puede ser? Yo estoy en bordo de los Enders ¿Cuántos Enders me quedarán Para matar, tío? Sí, hay un zombie chiquito Con espada encantada Pues cuidado, eh Que eso te vuela Sí, sí, por eso A ver Una cosa Para hacerlo de matar los bichos Es pasivo Mira, ya me lo he hecho Ve a entender más ¿Y me ha dado algo o me he comido una polla? ¿Deditas? Pues no me ha dado nada Ah, sí, tres deditas, mira Voy para casa Es un coñazo que cintas De puta madre De puta madre Ahora sale arriba a la derecha Cuando Cuando matas un bicho de una misión Te sale arriba el progreso Ah, bien, bien Eso lo acaban de poner ahora mismo Va a tocar hacer aquí espacio, eh, chicos Buah, cuánto para apostar, Dios mío Cuando matas una Te saldrá Como cuando te daba en la de las misiones Va Eso es Y esas son la... Chale, la coca la voy a tirar, eh La coca ¿Qué sobra aquí, tíos? Mira, lo que voy a hacer ya es el oro ¿Esta tortuga dónde se ha subido la hija de puta? Mata cincuenta ranas gigantes Esto yo ya lo tuve que haber completado He estado desde temprano matando Bien ¿Hola? A mí me salen cincuenta Ah, vale ¡Diablo! A mí me salen cincuenta ranas Dios, qué dantesco es todo esto Cien pantalma Y cien creeper guarden Un momento Está pasando algo horrible Está pasando algo horrible Está pasando algo horrible Sí, un momento que guardo Voy a guardar una cosa Vale, vale Sí, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué queréis? ¿Por qué me perturbáis? ¡Otra vez tú, plátano asesino! Perdón, es por algo importante Te lo prometo ¿Qué ha pasado? Contadme Sí, Cruella Sí Hay un problema Stan Que lo diga La nota detective Siempre es muy específica con eso Vale Así tal cual Antes vino Antes vino un ser sacado de la deep web Muy horrible Decía ser una abeja Pero no me lo creo Ey, ¿no estás hablando de mi sobrina o sí? Sí, de hecho creo que es sobrina No, no ¿Qué va? No ¿Tú sabes cuántas ovejas hay por metro cuadrado? Puede ser otra abeja Claro Bueno, eso también tiene sentido Bueno, tienes un punto Tienes un punto Pero pues normalmente no hablan las ovejas No me extraña que sea sobrina Solo quedáis cuatro Sí Sí, de las nutrias Están desapareciendo Tengo una información que daros Yo Anote detective Anote detective Yo estoy dispuesto a dar información rigurosa Ya vino antes a preguntar ella la oveja esa Y ya le conté Cómo iba la cosa Y tengo una información que puede servir Porque yo ayudo a la autoridad Bien Increíble Estaríamos muy agradecidos que nos dieras la información Sí Yo Lo que sea, ¿eh? Pero antes necesito un trato o algo, ¿no? ¿No se está chantajeando? No, 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 no Solamente me gustaría tener inmunidad diplomática Ah Habla Habla, vikingo Bien, hablaré Vamos a ver No quiero yo aquí meter mierda Pero Un compañero mío Que, bueno Tiene así como forma de vaca Digamos que estos últimos días Ha estado preguntando muchísimo Por materiales de tortura Y ha hablado algo de hacer una especie de sala Para No sé qué hacerle daño A unas No sé si eran ardillas ¿O qué dijo? No lo sé Él Curiosamente Siempre llama ardillas a las nutrias Pero bueno Quizás sea simplemente Pues una impresión mía, ¿no? Oh Interesante Anótelo, detective Sí Sí Digamos que no ¿Podrías describirlo? Sí, por favor Exactamente Churrix Describir a Non A una vaca Ah Non, ¿qué? Que no Que no sé si lo sabré describir A ver Os cuento Es como Cualquier información es valiosa Es muy parecido a una vaca Pero no es del todo una vaca Y habla así como muy vacilón Es un vacila muchísimo Muy soberbio No soy yo No, no, no ¿Qué? No, no Evidentemente no soy una vaca Puede ser lo que te propongas ¿En serio? Así es Quiero decir Eres un unicornio bípedo Ya puede ser lo que tú quieras Es que cuando estaba en cuatro pezuñas Me hacían cosas muy feas ¿Qué te hacías? ¿A veinte uñas? No las puedo describir Oh, Dios mío A veinte uñas Claro Bueno No, en realidad Bueno Sí Olvídalo Bueno, claro Sí Te van a Te van a banear de Twitch No vamos a describirlo Sí, mejor Pues lo que os estoy diciendo Ahí es lo que os digo Es como una vaca Y está siempre con lo mismo Que si látigos Que si material de estiramiento facial Que si sodomización Es horrible, horrible, horrible ¿Qué palabras? Non ¿Qué significa non? Non de Non de una persona non grata Ya, ya veo, ya veo Claro, sería una persona non grata ¿Y por qué está sudando? Porque vengo del Nether Y es que allí la temperatura es altísima De hecho Uf, me tengo que refrescar Dios mío Uy, qué bien ¿Y por qué tienes respuestas A todas nuestras preguntas? ¿No crees que Es demasiado sospechoso? ¿Eh? Por esa regla, amigo mío Si te crees constantemente Que estás jugando Un tablero de ajedrez Y estamos viendo ficha Sería un sinfín De posibilidades, amigo Eso también tiene mucho sentido Maldición Es bueno Sí Podríamos estar todo el día así Y si quizá Ya sepáis la respuesta Y simplemente estáis preguntándome A ver si realmente Yo tengo algo que ver ¿Eh? Y simplemente es una mentira vuestra Estaríamos así todo el día Yo un día Conocí a un tal Fedor Chernyshev Y aprendí muchísimo Saquémoslo del server Bueno, es la forma fácil Pero Perderíais una persona carismática Barra, van, carona Eso también es cierto Perderíais a alguien Muy carismático Confiemos en él ¡Hola, hola! Aquí me saludo ¡Hola! Bueno Sí ¡Hola! Muchas gracias por la información De nada, amigos Espero que encontréis A las nutrias De verdad Muchísimas gracias Por esta Pepitilla Todo bien Todo bien Señor vikingo Carola Se le quiere Ok Muchas gracias Por su información Sí Nos vemos Carola Sí, por favor Llámanme Carola Por favor Qué buena rola Muchas gracias Carola Muchas gracias Qué buena rola Me encanta Eso es Adiós, amigos Suerte Suerte Adiós Adiós Al Valhalla Iréis al Valhalla Seguro Buena rola Buena rola Buena rola, sí Guau Zafada histórica Zafada histórica Muchachos Sí, el poni es muy creepy Me da mucho mal rollo Zafada histórica Dios Buf Chavales Me comen los nervios Un segundo Iba a poner la música De detective Pero no tenía Cómo cortar el rollo Iba a poner la música De De los ojos Que miran Sospechando Cherry Poco se habla De cómo le estoy Metiendo mierda A Roni A ver Chicos Qué más me faltaría Por hacer Seguir farmando De eso Venía un poco A vaciar Inventario Es que esto Aquí tengo Demasiadas movidas ¿Esto qué hago Tíos? Tengo potis Aquí que creo Que son inútiles Si soy honesto La poli La madera Aquí en mi casa Y yo hasta arriba De drogas Es increíble Ah sí Cierto Dieciséis Venga Hay que seguir Farmeando ¿No chicos? Venga Buaría Han venido Los agentes De la ley Y tengo el cofre Lleno de cocaína Tío No, no Sí, ya está Sí, me he librado Pero Dios Qué tensión ¿Quién dijo cocaína? Como se nota Que soy el creador De Fedor Chernyshev ¡Es un mini Enderman! Ay, no, es gigante Pero parece que era pequeñito ¿Qué da, coño? ¡Oh! ¡Oh! Ahora sale arriba, ¿eh? Ciento, ortugas Me la puedo calzar, ¿eh? Con la misión Una pregunta Pero esta no es obligatoria, ¿no? La de matar mobs ¿Cierto? ¡Cheri! Sí Yo no quiero, Carola Yo no quiero Eh, tiro loco Las misiones de matar mobs Son obligatorias ¿Cómo? ¿Las misiones de matar mobs Son obligatorias? Eh, no Son opcionales Las obligatorias son las otras La del... La del... Vale, vale, vale Ok Oye Lo que acaba de pasar ¿Qué ha pasado? Me agarró uno de esos cerdos Que dijiste tú Y me dejó un corazón Te lo juro, un corazón Me alcanzó a defender Tanil Hostias Están rotísimos Sí, no, no, no Es una locura, ¿eh? Mira, estas casas Vamos a hacer, mira Dios Ram perfecto, ¿eh? A ver ¿Qué vais a hacer? Mira Las tortugas No pueden caber por acá Y si vienes mob Pones un bloque delante Oh, mira Hablando de tortugas Remita ¡Esa es mía, Noni! Hostia, no voy a ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Noni? El phantom El que aparece cuando no duermes No jodas Hay que vayamos a la casa Hay que ir a la casa Hay que ir a la casa A casa, a casa Vamos ¿Qué es eso? ¿Qué es ese mob? Guau, pues un Wither Pegará como un camión ¿Qué pasa, Nia? Darle a la cama una vez Cama a la vez, una vez Solo, vaya A mimir Vale, Noni, una vez cama Ya está, levantaros Levantaros Solo a ver Ya está Una vez todo el mundo A mimir ¿Ya viste la base de sprint? No, tío Bueno, le he visto un poco En vídeo Está haciendo como una base de hierro No, full Mira que gorda tengo la polla Sí, sí No, van volando Pero a ver No me esperaba menos No son gente que tienen Cientos de miles de horas En este juego O sea, ver el buff de sprint Es Entre que está en kick Y gana dólares Por castigo O sea, sprint ahora mismo Tiene el dinero por castigo ¿Vale? Entre que es eso Y que solamente Frontea en Minecraft Es un placer verlo La verdad Ay, me falte, Dios Caro al agua El hijo puta Quita, coño Te pego una hostia Que te empapelo Voy a ver la base de sprint No, chicos No, no, no No, no, no Voy a hacer la misión, chicos Es más importante Lo más importante ahora mismo Es hacer la misión Luego ya Si tal, voy a ir para allí Pero no quiero malestar, coño Si voy a ir hasta allí O sea, ya sabéis como soy No me gusta ir a un sitio Yo, a ver Que tengo confianza con sprint Y él sabe que Buena onda Y es una de las personas Que mejor me cae De este mundillo, ¿no? Pero, coño No voy a ir allí Y presentarme allí Y decirle Oye, sprint, enséñame tu casa No, tío No me mola Es que para eso soy muy raro O sea, no Ya sabéis como soy, coño Y si ni está sprint Aún peor me lo ponéis Y con counter, con farf A ver, tengo O sea, me llevo bien con ellos Son bajísimos, ¿no? Pero No tengo una confianza Como puedo tener con sprint Por ejemplo No sé que con sprint Estoy chill con él, ¿no? O sea, sí Pero yo No quiero como generar Cuidado que este tiene Sili, ya Pero bueno, da igual No voy a estar ahí Ya sabéis Ya sabéis como soy yo Ya me conocéis No me gusta crear discordia, ¿no? Sobre todo no me gusta Parecer que voy con otras intenciones O algo raro Que luego la gente se monta paranoias Digo, me refiero a los viewers, ¿eh? Yo con eso, Dios No quiero saber nada Yo estoy aquí tranquilo Y si quiere venir a hablar conmigo Yo hablo encantado Pero yo no voy a ir a ninguna Ya sabéis como soy Este me viene a pegar Me cago en su puta madre Y tanto Imbécil Lo borco Lo borco Imbécil Ostias ¿Por qué no te pasas a kick? Ya lo dije Ya lo expliqué No me voy a pasar a kick Porque Bueno, básicamente No es una cosa Que a mí me Ahora mismo ¿Cuánto pegan los estos? No, estos no pegan nada Mira, esqueletos tengo que matar también Así que de puta madre Llevo bastantes Un momento, ¿eh? Vale, es que no me quiero aquí liar Eso, que no No me paso a kick Porque estoy bien aquí, tíos ¿Sabéis? Yo cobro muy bien de Twitch Yo cobro un dinero Que no cobraría ni en, vamos Ni en cinco vidas, ¿vale? Y para mí es suficiente Actualmente Entonces Prefiero priorizar El bienestar De estar aquí con vosotros De una comunidad que hemos creado Con cinco años de trabajo Como hijos de P ¿Vale? No, no me considero rico No soy una persona rica Rico es Auronplay o Rubius Eso es rico, tío Rico es ser que gastes Y te importa una mierda ¿Vale? A mí no me importaría O sea A mí me importaría gastar O sea A mí porque tengo esa mentalidad, ¿no? Sí que es verdad Que tengo Hasta ahorrada Obviamente Yo llevo cinco años Currando aquí Y ya habéis visto Que no he cambiado de casa Ni me he hecho ninguna fumada ¿Sabes? Ya veis que Sí que he invertido allí En Galicia En un pisín Pastar yo Que seguramente Me veáis por ahí Próximamente Pero tampoco es un piso Quiero decir No sé cuánto te puedo decir Que habrá valido eso No ha valido más de 100k Ese piso Es una casa que ya tenía yo Que reforme y tal Y de puta madre, ¿no? Siempre Pero no soy una persona A la que le vaya a faltar la pasta ¿Sabes? Ahora Y no es Madrid encima Claro Ahora ¿Cuál es el rollo? Que Yo invertir en esa casa Que son Menos de 100k Lo que he costado Por ahí más o menos Son cinco años de ahorro Y de esperar Y cuando yo veo que puedo Lo hago Y digo Hostia Lo puedo hacer Y luego estoy bien De puta madre ¿Sabes? Así es la vida Me compro un coche Porque me he comprado mi coche ya También Y me compro un coche Mucho más barato de uno Que me podía haber comprado, tío Podía haber comprado un coche Y vivir bien igual Y no lo hice Me dejé ahí Pela pendiente Y de puta madre Hay que tener cabeza, tío Nunca Es que es lo que os digo, tío Y nunca sabes Dónde va a estar mañana, tío Te puedes ver hoy Con más pasta que el carajo Y decir Venga tú Pues me pillo un puto barco Me pillo una moto No sé qué Yo aún quiero una moto Yo me quiero comprar una moto, ¿sabes? Mi sueño es tener mi cochecillo Mi gatito Mi perrito Y mi casa Y tener una motillo Y aún no me la voy a comprar Me invierto en esto Y ahora espero un añito Hay un añito y medio Me compro la moto Si puedo ¿Sabes? Que poder puedo hacerlo Ahora en Tocateja, sí Pero no lo... ¿Entendéis? Me gusta ir Chile en la vida, ¿no? Y al final también es lo que os digo O sea, obviamente Si quieres Si quieres ir más rápido Pues sí La realidad es esa Te vas a A Kik Y a vivir la vida, ¿no? Pero Como tengo suficiente, yo creo Y me van bien las cosas Pues No creo que sea necesario Perder lo que hemos construido En cinco años, ¿no? Le tengo mucho cariño a esto La gente Tiene vuestra suscripción aquí De no sé cuánto tiempo Habéis gastado vuestra pasta En apoyarme No creo que sea Que tampoco pasaría nada Pero yo lo veo así ¿Sabes lo que te digo? Esa es la historia Cámbete el cubo de agua Ya lo puedo dejar en casa, ¿no? Entonces, bueno Simplemente, pues Mientras Yo de momento Joder Obviamente no tenemos Suscripciones que teníamos antes Eso ya lo sabemos todos Pero Y obviamente Bueno, y Twitch también Cada vez paga menos, ¿no? Pero Y cada vez menos Y menos Y menos Y menos Y menos Pero Sí que es cierto Que Que bueno Que nos ahorran 1700 subs A ver No me puedo quejar En absoluto Ya quisieran muchos Mira este hijo Mierda Sigue siendo una barra basada Y apoyáis mucho y tal O sea, por ejemplo Si Si yo me quedo aquí A Yo que sé, tío Bajamos a tener 1000 subs Tal y como paga Twitch Pues te diría Pues a lo mejor voy aquí ¿Sabes? Porque obviamente La diferencia es Muy grande ¿Sabes? Pero No tengo la necesidad Y a ver Al final de los Worlds Ahora A Europa No te aprovecha ¿A qué te refieres? ¿Me devuelven mis Mids? No 5 de negrita Esto es insufrible Chavales Hasta pillarlo todo Voy a flipar En colores ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Qué cojones? ¿Es eso? ¿Qué es eso, chicos? ¿Eso es algo o es simplemente un ambiente de tocar los cojones? Bueno, David, todo se depende En Instagram, por ejemplo Instagram es un mercado más para las chicas Las chicas mueven mucha más pasta en Instagram que los hombres Por ejemplo También porque mueven mucho más números, ¿no? Obviamente ¡Tú puedes, el carola! ¡Vamos, dale! ¡Puño, puño, puño, puño! Los hombres no ganamos tanto dinero de Instagram, por ejemplo Pero bueno, yo tengo, ya veis que tengo promos en Twitch Vale, a veces, de hecho, tenemos ahora este mes habrá dos más Y pagan pasta, no es una tontería lo que pagan O sea, mi mayor fuente de ingresos actualmente no es Twitch Siquiera, ¿vale? Y YouTube no va nada mal Ahí sale, tío, entonces, bueno Bien, la verdad, bien No, en Instagram muevo, sí Lo que pasa es que tengo que subir algo, coño Subiré, no sé, pero cuando... Es que yo no me hago fotos, tío No me gusta nada, ya sabéis cómo soy, tío Yo toda la puta vida siendo igual Pero... Pero no... O sea, he sido igual siempre hasta en... Hasta cuando no era streamer, ¿sabes? Es que es una cosa que es muy difícil habituarse para mí En convertirme en un tío que... Se pone a subir fotos de todo lo que hace en la vida, ¿sabes? No sé, es como... Pero yo creo que también es lo que te digo Yo, por ejemplo, veo el perfil de CanEcro y es lo mismo ¿EnEcro qué coño sube? ¿Shock es qué coño sube? Bueno, sí, porque está viajando y por China y tal Y te surge, ¿no? Pero... Antes posturéaba más Sí, bueno, no sé cuándo... Hostia, cuidado No sé cuándo posturé yo mucho en esto Hostia, hay cuatro, ¿eh? De puta madre Pon cabeza y me la escarzo, ¿eh? Bueno, no me ha dado ni una, tú Vaya mierdón histórico ¿Qué? Me acaban de tarjetear ¿Por qué motivo? Hostia, cuidado, cuidado, cuidado Esto no es una broma, ¿eh? ¿Qué? ¡Se fumó la flecha! ¡Se fumó la flecha! Jugando al Doom Sí, sí ¿Por qué me han tarjeteado de repente? No entiendo eso Bien jugado el Carola Son Wither, no sé qué es eso Pero también al final depende O sea, cuando... Yo siempre... Casi todas las fotos que he subido y tal Son cuando tengo eventos y movidas Y no no me haría ninguna Es que alguna puedo subir lo típico, ¿no? Es que yo también tengo una mentalidad Para subir una foto en plan Full cámara frontal así ¿Sabes? Para eso no subo una foto, ¿no? Una foto tiene que ser algo guapo, ¿no? Eso es una historia, ¿vale? ¡Muy bien, Maygors, 100 bits! Muchas gracias Mi pequeño aporte para la notito Muchas gracias, Maygors, tío Muchas, muchas gracias Es realmente mucho más Claro, eso es una historia Esto es para subir una foto guapa Pues yo qué sé Cuando me haga una buena, ¿sabes? Vale Cuidado, ¿eh? Bien Tomarla Yo os uso unos reels, ¿no? A ver, yo es que... Si yo no fuese creador de contenido No tendría ni siquiera Instagram ¿Sabes lo que te digo? No tendría ni Twitter, fíjate Ya no lo tenía antes Yo es que estaría completamente fuera de Internet Lo juro, ¿eh? Pero completamente fuera, ¿eh? No me cabe ni la menor duda, ¿eh? Que no tenía ni cuenta ni de Instagram Ni de Twitter ni de nada, seguramente Bueno, Instagram sí, seguramente Pero no le haría nada Yo en mis tiempos libres Veo mucha tele Me veo documentales Me gusta mucho ver documentales Sobre cosas Veo mucho vídeo de documental De historia, tal Leo algo de historia, ¿eh? Un poquito ¿Qué es mi daño? Bueno, vengo del pueblo, tío Es que claro No sé, supongo que es el estilo de vida Que tienes de niño, ¿no? Al final No, no creo que sea de culto eso, ¿eh? No creo que entre dentro de un perfil culto como tal O sea, ¿qué es culto, no? Simplemente, pues bueno Conocer un poquito más la vida Me acabo de crashear Pero que se me ha deslogueado y todo Una locura esto, ¿eh? Ya que fumada, ¿no? Va mal el Nether, ¿no? Tienes por Discord Hombre, si me muero ahora me revivirá, ¿no? Es un bujo, o sea, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Es una desconexión, ¿no? Hombre, yo estoy aquí terminando Mira, las ranas Me están saltando la pared Chicos, me ha kikeado del Nether, ¿eh? Si hay alguien por allí Que me eche un vistazo, ¿eh? Dentro de la casa Vale, ¿Carola está? ¿Carola está? ¿Carola está? ¿Puedes mirar el tab si está, por favor, chicos? No, no, no Pero que se me ha kikeado Hasta me ha deslogueado y todo El Carola se ha desconectado Sí, lo sacó ¿Acaba de ser ahora? ¿Qué habéis hecho? ¿Este para abajo qué es? Vale, ha salido ahora que me he desconectado Pero da igual, o sea Igual me han puesto como los trapos, ¿eh? Sí, sí, no Hasta el puto Loggi me ha quitado, ¿eh? Sí, sí Uy, uy, gracias por el tiro 1 Voy a aprovechar para dar las... La gracias por las subs, ¿eh? Z, Kant, Murphy con el Prime Muchísimas gracias Ni querrada con el Prime de 3 meses Grande, muchas gracias Pancho Torres con el Prime Ebol con el Prime Muchísimas gracias, Ebol Se agradece mucho Y Matt, de nuevo 21 meses Muchísimas gracias Buah, a ver si no Claro, ahora me tiene que cargar la pantalla roja Buah, estoy jodido, ¿eh? Verás Dios, tío, va gordísimo este tío, ¿eh? Hostia, pero está saliendo mucho más chetado Vamos a ver lo que pasa Se han librado No sé cómo, la verdad ¿Cuánto llevo? 10 Madre mía Es una puta locura de difícil Encima, estas... No hay forma de librarse del hit De las tortugas, ¿eh? Os lo prometo No hay forma Te van a pegar siempre Sí o sí Un hit o dos ¿Sabes? La relación más larga de tu vida Es conmigo Cuidado Vale Hay que matar 100 tortugas Sí, pero esa misma es secundaria Lo que hay que hacer es conseguir Los fragmentos del edirite Y es que cierta... Uy Me cago en la puta La acabo de liar Y es que ciertamente No... No hay No salen casi, tío Yo creo que salen muy pocas, ¿eh? ¿Cuántos? Son como 70 y pico Porque a veces Ya ves lo que... Dropean Dropean 1 Y a veces 0 O sea, imagínate O sea, imagínate Tacos pariós ¡Ladrón! Villa, villa, villa ¿Cuántas tienes? Nada, yo voy pochísimo, tío Tengo 12 aquí Y en casa entre como 20 O menos Esto lleva más tiempo que el carajo Encima me muevo por ahí Tampoco es que haya, ¿eh? No hay mucho, no hay mucho Es que no hay ni por aquí Es una locura No salen mucho, ¿no? Las tortugas, chicos O sea, vosotros que veis Otros POVs Es normal que salgan tan pocas ¿Qué decís en casa? Sí, por ahí No sé cuántas tengo Ahora 20 le echaba Pero no Es que no hay nada Es normal Va Solo te veo a ti, bebé Así me gusta Mira, aquí hay otra A ver si puedo Darle sin que me dé ella Es imposible Prácticamente imposible Lo juro, ¿eh? Sí que puedo reducir La cantidad de veces Que me pega, pero Nada, Nancy Con los 10 meses Muchas gracias Y bienvenida Se agradece mucho Esto me va Este imbécil me va a pegar Los que tienen armadura Me pegan sí o sí, ¿no? ¡Enderspawn! ¿No hace por terse de Enderman? Sí, debería hacer En teoría Mira al arco ya Que mal lo tengo Hostia, cuidado Que nos tiran el S Toma Guitazo Toma Hace un cola de daño Es que debería pegar más, ¿no? El Ender, en verdad El Ender pega mucho De Vanilla, ¿no? Mira, no dropeo Joder Joder ¿Por qué unos pegan Y otros no? Es por armadura chetada Ya, pero aún así Da igual Incluso con armadura chetada Te pega bastante El bicho No sé El cero de antes Te ha reventado Sí, porque Joder El cero de antes Lleva una espada encantada Chicos ¿Entendéis? Claro Es que mete media vida Eso es una regula En verdad Bien Fua A 15 de nederita Solo Es una puta salvajada ¿Se os ha caído? Sí, se cayó Hostia, yo no sé Cómo va a ser esto Para conseguir la misión hoy ¿Cuántas tienes? Sí, es que yo Debo tener 30 o menos ¿Y cuántas eran? Son 76 No, pero en general Para todo 76 Lo que están haciendo Es cada una Farmearse Cada una Las suyas Claro No, pero estamos haciendo Lo mismo Lo que pasa Que ahora Todos farmear En el nether No, porque si no Vamos a tardar mucho Lo que sí molaría Noni que está haciendo Porque Noni es el primero Que se va El rato estaba dándole ¿No? Hostia Aunque yo la verdad Es que estoy reventada Y me rolen los ojos Yo estoy jodido también Es que estoy poniéndome lentillas Porque mañana tengo que ir A que me las hagan bien Tengo los ojos en la mierda Ahora rollback Ah, se te rompieron Hostia Me jodería horrores No No me quiero pasar De gafas a lentillas A ver, un segundo A ver, un segundo Joder Pero se ha caído Para todo el mundo ¿No? En hora y media Pone roeta roja Ya Es que Movida ¿Eh? ¡Cabra pelón! ¡Muertos! Venga, coño Me noto muy suelto A mí los mobs No me dan mucho miedo Los que hay hasta ahora No sé cómo son Claro, el problema es No tanto los mobs Sino los bosses Esos raros que hay que hacerse Bueno, pero no tenemos que hacerlo Ya con la derita, ¿no? Claro, es cierto No hay que ir hasta allí Estamos bien Ahí anda Richman Fumo porro sin parar Fumo sin control Y bienestar Adiós Ah, se ha caído ¿Tú quieres que sea? ¿A qué te refieres? ¿Qué crees que sea? ¿El qué? Espera que te leo Un evento de una neta muy cabrona, ¿no? No lo sé A ver, tú piensa que Minecraft es un juego que es muy inestable Para tanta gente ¿Sabes lo que te digo? No necesariamente es porque están haciendo nada Puede ser también, ¿eh? Yo no lo sé Pero Minecraft es muy inestable, tíos Y somos mucha gente jugando Hay muchos mobs Muchas entidades que están sufriendo daños Muchos crafteos ¿Sabes? Es complicado Minecraft es un juego Que puedes hacer de todo Pero va como el culo ¿Sabes? ¿Queréis que están preparando algo? Puede ser, ¿eh? Sí, no, seguramente Que la gente cada vez va más chetada Es normal, ¿no? Quieren eliminar gente Es lo que hay, ¿sabes? Estilo Rast Bueno, pero Rast Hay una cosa con Rast Rast Su problema surge Cuando se juntan entidades En un mismo sitio ¿Sabes? Bueno, como aquí Pasa que aquí es mucho más notorio Lo que pasa es que Rast O bueno Es otro tipo de juego Requiere mucho menos Menos interacción cercana Entre players ¿Sabes? Nada, desafío la polla Es una de las mejores series que hay Sin duda ninguna más Lo que tiene que ver A Russell Boyce Yo estoy metiéndole prisa al calvo Para que arreglen Lo de las cinemáticas en Rast Y lo de la voz Pero no creo que ocurra ¿Vale? Lo estoy intentando Pero me van a hacer caso cero Creo que ¿Vale? Resume ninguno ¿Vale? Que bueno, tío Cuando le llama el Agus Cabeza de aceituna Al puto Al puto CEO de Rast, tío Dios mío, el tío Pero el tío literalmente Viendo los tíos Estoy llamándole Cabeza de aceituna, tío Hostias Hostias El Alistair, tú Oye, cuidado, eh El Alistair siempre vela Por la comunidad hispana, eh El tío es un pro Nos tiene un cariño Es el que más cariño nos tiene El Alistair Es muy buen tío, eh Vela mucho por nosotros Y cuando tiene que romperse la cara Por defendernos Lo hace, eh Y va en contra de los streamers Ya sabéis como los yankees Ya lo hizo varias veces, eh El pavo El Alistair es un pro Es un puto pro Que igual Lo que te digo Es por interés Porque sabrá que la comunidad hispana Le da mucha pasta Y hay buenos streamers Y compra mucha gente Bueno, me da igual Pero por lo menos pone la cara Por nosotros, ¿sabes? Hombre La comunidad hispana por Rast Muchísimo ha hecho, ¿sabes? A ver La americana también ha hecho, ¿no? Pero da igual Por cierto Vi el nuevo bioma Del Del micro No sé si lo comenté Tío Es un bioma Que me mola la idea Que se que haga una zona creepy Hasta cierto punto Que de hecho hay sonidos Como así Interradores y tal Y hay bichos Está muy guapo el bicho ese Que es como las marinetas De todos los juegos Que tienes que mirarlo Para que te sigan Y tal Están muy chulos Pero no tiene ningún tipo De funcionalidad O sea, no te da nada especial Realmente Más que Es para manejar el bicho ese ¿Sabes? Deberían meter alguna cosa guapa De algún ítem nuevo No sé No sé Si hubiera un desafío 4 o 5 Aunque sea tarde ya en España Sí, sí, joder Aquí estoy A mí me gusta mucho Tener aquí La puta del celular Obviamente Yo no puedo rendir Como rinde un tío de LATAM O lógico O sea, yo voy a ver un día Que voy a tener que descansar ¿Sabes? Es que, a ver Que yo Vamos a ver Ayer por ejemplo Me hice 10 horas, tío O más No sé cuántas me dices ¿Sabes? Y no son las 10 horas De que te calzas De una tarde entera No, no Son 10 horas Hasta las 7 de la mañana 6, 5 Es una locura Acabas con el coco Porque encima yo lo que te digo Yo estoy todo el rato ahí De palique ¿Sabes? Estoy hablando con vosotros constantemente Y eso ya es El gasto mental De estar full try Para no morir Porque soy malo Y encima al ser malo Tengo que esforzarme 10 veces más Y concentrarme más Que un tío que me ha sobrado Más lo otro Hostia, acabas Pero Loco de la cabeza De verdad, eh Hice 8 horas Una polla Hice más Pasa que se cayó el stream De anterior No, no No soy malo Porque juego Focus Sí, pero claro Pezón suculento Tío, era uno de 27 meses Muchas gracias Así no, la última 23 Sí, viste en el clip, tíos Buah Durísimo, eh Durísimo, durísimo Ya va Vamos a verlo Sí ¿Qué pasa? ¿Murió alguien? ¿Murió alguien con un bug? Puede ser, eh Me lo creería Puede ser estas mierdas Las armaduras Y todo eso que me sobra ¿Qué más me sobra? El hueso está bien, ¿no? Para Cuando me dé por plantar Me viene de puta madre, ¿no? Con las semillas Sí, los palos A la mierda Esto para poner armadura Perfecto Tío, no hay ni un puto bicho aquí, eh Voy a tener 40 niveles Soy un pro, eh Guarda las armaduras ¿Por qué? ¿Por qué tienes 17 libros encima? Buena pregunta Pedro Voy a casa Muy buena pregunta Cocina la armadura Cocina la armadura ¿En serio? ¿Se puede cocinar la armadura Y sacas oro? ¿En serio? A ver, no me hace falta, eh En este momento de la película De hecho, voy a hacer aquí Mis mandanguitas Perfecto Ahí estás Los cubos los voy a tirar A la mierda, eh Fíjate lo que te digo Porque se me... ¿Dónde está la fábrica de lava? Porque una pregunta, chicos Las potis también O sea, realmente me sirven También aquí en el mundo Fuera del nether, ¿no? O sea, ¿para qué voy a tener cubos ya? ¿No? Bueno, un cubito sí me cunde Un cubito sí, ¿no? Underpel Esto, mira, 31 fragmentos Bueno, ahí estamos La canción, eh Sí, sí Ya, pero claro Waterdrop en la vida Fuera del infierno Tengo mucho polo de hueso Como me lo roben Me chino, eh La verdad Me chino durísimo Hola ¿Qué tal? Hola, hola ¿Todo bien? Sí, bien, ¿tú? Sí, yo bien ¿Qué tal los creepers? ¡Ay, me falte, Dios! ¡Eh, creepers! Son unos hijos de... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Eh? 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 Noni He pensado acerca de nuestra situación sentimental mutua A ver, dime Allí abajo En los infiernos En el lugar más recógnito de este mundo cúbico Le he dado vueltas a circunstancia Ah Simplemente creo, Noni Que estás atravesando una temporada difícil En la cual quizá necesites un hombro en el que apoyarte y llorar Y ese no voy a ser yo, no te soporto Adiós ¡No! 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 ¡Ah, tontito! ¡Que me jode, que me jode! ¡No! ¡Payazo! Ala Uy, la puta Qué hostión, tú Un corazón, eh, me ha metido Joder, por favor ¿Dónde están las tartarugas? ¿Dónde están las tartarugas, chicos? Es que no hay ninguna, Dios mío Grr, chú Grr, chú Joder No anda el donante anónimo con la sub A Nati, qué buen simpeo Sí, señor Hostia, dos hits, tú Muchas gracias, hombre ¿Quién ha sido? Qué sim, ni qué hostias Grande Un abrazo Pues ya da por la subgrada Estoy adicto a la experiencia, eh Joder Joder Durísimo a pegarles, Dios mío Yo estoy hasta los huevos ya de estar aquí, te lo juro Buah, qué locura Están saliendo ampollas en los pies Es que no sale nada, eh Hola, idiota Hola, idiota Hostias Uy, se ha devolvido, soy un pro, ¿no? Uy, casi Casi, eh Qué susto, coño Me cago en su puta madre Es corazón es más humo Uy, hostia Uy, hostia Es que hoy es así Esperar, tíos Hasta que salgan los putos tortugas del cojón Mira What? Y ahora no, muerto de dos críticos No, no entiendo O sea, ¿por qué ha pasado eso? ¿Por qué antes ha muerto de un crítico y un hit Y ahora no? Con dos críticos Sin comentarios ¿Por qué? Cuéntame, cuéntame ¿Por qué no tienes comentarios, Daniel? ¿Eso se lo dice una persona cuando Algo le ha parecido raro? Aquí está 50, va a la mitad Como que 50 Pues va, llevo 40 ¿Por qué le pegó Tani? Ah, puede ser Ya, le pegaría a otra persona Joder, es que te pegan Desde a tomar por culo O sea La hitbox de estos tíos Es mucho más pequeña Que el rango de ataque que tiene Ah, dices tortugas Ya, bueno Pero yo no me refiero Yo quiero la nederita, tío También Que es la obligatoria ¿Eso es desafío 3? Sí Necesitabas 47 nada más Bueno, claro Hostia Eso es una tortuga, eh Let's go, let's go, let's go 26 más ¿No puedes encantar la espada? Si le pones saqueo Te lo pegan casi siempre No, no Mira esto ¿Qué pone ahí? A estas tortugas No le funciona el saqueo Lo tiene Esto piensa que eso está modeado Para que sea más difícil, ¿vale? O sea No es el Minecraft normal ¿Cuántas tienes en total? Tendré Ahora mismo 40 y algo Hostia Que hay aquí unas Ah, pues mira De puta madre Que te cuento El cuarzo Este es el ítem favorito De Paul, ¿no? El Paul es adicto a esto Se lo mete por el culo, ¿no? Las nutrias Te están ayudando ¿A mí? A mí poco va a ayudar Las nutrias Mira, aquí está Dios Puta cara, parió Dios Qué hostiazo Qué hostiazo, loco Interesante sería Que esas tortugas Fuesen vanila Son duras, ¿eh? Son muy duras ¿Cuánto ya llevas? Más o menos lo mismo O sea, la cosa es que tengo que hacer un bloque de nederita, ¿no? ¿O cómo es eso? No sé exactamente qué hay que hacer para entregar la misión Sí, Dino Sí Se podría exprimir un poquito más, ¿no? Ese tipo Ese bicho A ver, tampoco puedes hacer aquí una cosa imposible de hacer, ¿no? Pero Aquí hay una Let's go Mira lo que pegan, tío Qué barbaridad Eso sí Ender Pell Si estoy farmeando como un psicópata, ¿eh? ¿Qué pasa en el chat con chisme? ¿Hay un chisme aquí? Ah, están entre ellos haciendo sus cosas, ¿no? Ah, bueno Cojonudo Joder Es que encima me muevo bastante por ahí Y ni así, ¿eh? O sea, no es cuestión del sitio en el que estamos realmente, ¿sabes? Tampoco hay Te mueves por ahí y tampoco hay, ¿sabes? O está cerca, spawnean Ya ¿Qué va, Pedro? Salen igual Sí que salen aquí un montón, mira Aquí salen un montón Lo que pasa es que No son suficientes Mira, eso no me ha dropeado nada Es que eso es una putada A ver, estoy farrando pasivamente la misión de las tortugas No sé cuánto me dará, pero Me podría dar bastante Estaría bien Está tonto Mira otra Uy, dos aquí Bien, bien ¿Qué? ¿Cuántas llevas ya? No lo sé Llevo Tengo tres treinta Sí, cincuenta y algo llevaré O sesenta casi Está bueno, bien Sí, pero uff Me faltan diez Madre de puta madre ¿Se ha caído? Sí Vale Justo iba a ser una maldad Y me quiquea Cuando entréis Dormir en la cama Yo ya dormí Vale ¿Carola? Yo estoy en el Nersker Sí, pero cuando estés en el Nersker No dormís nunca, ¿eh? Vale Cuando salgas Ya han pasado tres noches Dorme Que te lo diga el chat Vale Cuando toque el overworld Dormir, todo el mundo Vale Por hecho, para ir por algo de jale Vengo ahora Vengo ahora, chicos, ¿eh? Voy a por algo de comer La gana fe ¿Y qué horas son en España? Las tres y cuatro Por la mañana En la mañana, sí, correcto Así es Unas ocho horas de diferencia ¿No? Lo que se me hace raro Es que son tantas de la madrugada Y recién están comiendo allá Sí O sea, yo recién estoy también Yo estoy comiendo yo Yo estoy comiendo yo No, Carola Recién dijo que iba a ir a buscar algo de comer ¿No? Ah Yo, por ejemplo, recién estoy almorzando Y son las nueve de la noche ¿Cómo es parte de lanza? Horario de streamer be light Yo ya he entrado, ¿eh? Ah, ya se puede Ah, ya abrió Oh, a ver, voy Muerte Y destrucción Estos están haciendo una zona plana Estoy in, ¿eh? Yo también estoy dentro Igual, igual Carola Yes ¿Cómo me cuentas? Te quedaron diamantes Ah, yo lo que traje Se lo consumió todo el mundo, ¿eh? Ahí ¿Cómo chupáis los recursos De materia prima? Porque hay un gato Completamente drogado aquí Es mi gata Y es su cara cuando me ve Literalmente Uy, por uno, ¿eh? Dios Creo que no es normal eso Qué gordito No, está bien rechoncha Dios Es preciosa Muchas gracias De verdad, chica gordita Eso es De verdad Me está oliendo la cabeza De estar aquí Tengo hasta tensión cervical Es que no spawnean, tío No spawnean las putas tortugas De mierda, tío ¿Sabes? Me pongo ahí ¿Sabes? Si va más gente Espana más gente Bueno, No sé ¿Qué cosa? ¿Qué me sobran? O sea, si van más al nether Responden más rápido Ah, eso sí Yo no lo sé Tendría un poquillo lógica Pero no sé qué tanta Es que igual depende Si spawnean Pero hay que hacer Como un recorrido Yo lo que hago Es un recorrido Ya te vas a venir Al interloot Estoy poniéndome La espada Y los encantamientos Y creo que ya ¿Por qué no están disparando? ¿A mí? Oye, ¿cómo se ponen fotos en Minecraft? Quiero poner la que Ragnar Me pone bigote con la cola Es buenísimo esa foto Tiro ¿Viste las deditas estas? Las azules Hay dos marcos en casa Hay dos marquitos esos raros ¿Dónde están? No, 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 no Salcen con graffiti Y eso se compran con una dedita En la montaña Oh, buff Me quiero volver a mi puñetera casa Y quedarme ¡Ay, me falte, Dios! Pero IRL ¡Qué pereza! ¡Olé! Mira, no he ni callado Se lo tenía ¿Míralo? Calladito el cabrón, ¿no? Ah, no, yo lo sabía Lo he llevado yo a la gente Oye, de hecho es el primero En completarla ¿Sí? ¿Es el primero? Sí ¿Por? Ah, caray Ratilla Ese... Se coló a alguien Ah, chingase ¿Cómo entró? Se coló un cabrón en el celular Se coló a alguien en el servidor ¿Cómo? Mira el chat Mira, quiero hablar en Discord Con un ending No me van en... Hostia, no Va a hacer decirle Cómo ha conseguido entrar Pero será un player, ¿no? ¿Alguien filtró? ¿Pero no es nadie de la serie? No, no creo que se filtrara Hay capacidad Si dice eso Es que no lo ha conseguido filtrar No sé, creo Ya vamos Ahí está diciendo No se filtró Este es un hacker Es un hacker Es un hacker Y quiere sacarle las pastas No, es un hacker Y quiere... Va de buenas Quiere decir cómo ha entrado Estoy casi segura Le acaba de meter un baneo Bueno, dijo eso Y se fue Han estado buscando Por la Birelades, tío ¿Qué cojones me estás contando? Yo dejaría que hablar Sí, igual Porque venía con intenciones Venía con intenciones De decir Mira cómo lo he conseguido ¿Sabes? Vaya pro, ¿no? Entonces yo no lo pondría Ahora si te quiere joder Se va a enrabiar Ya, eso sí Y si se canse En los próximos 20 minutos Que no se extrañe De hecho Te voy a decir una cosa, eh No te extrañe No te extrañe No te extrañe Escuchadme, eh No te extrañe Que el tío es el que esté tirando ¿Sabes? O alguien ¿Qué? Ahí calladito Haciendo la misión, eh Pedazo puta Con lo que estamos haciendo todos, ¿no? Mi cuchicuchi Sí, ahora se tiene que poner a ser hierro Oye, pero escucha No te extrañe Que el tío lleve tirando el servidor Toda la puta noche Y ha dicho He estado buscando vulnerabilidades ¿Sabes? Puto nota, ¿sabes? Claro, claro Me encantaría decirte Me encantaría decirte Encantada de tirarte, Perla Pero eres tan tonto Que no la has puesto de vuelta Hostia, ¿por qué ha recetado el servidor? Me quiero morir Chicos, ¿no os parece muy casual Que se caiga el servidor 20 veces El día que más se caiga Y aparezca notas de aquí en el chat? ¿No os parece raro? A mí sí No, no la has puesto Yo lo primero que pensaría Es que ese tío ha tirado el servidor Y lo está tirando No tengo ninguna duda O sea, no tengo ninguna duda Vale, vale ¿Sabes el camino? O sea, no es tan difícil, chicos Hostia, que se ha colado y todo Tío, qué locura, ¿eh? Tienes a ni hasta el toto, Noni, tío De verdad, ¿eh? Está hasta el toto, tío Se ha colado en la puta White Y es que locura, ¿eh? De repente el notas, tío Terrible, tío Voy a ver un taxi Bueno, es como que queda la seguridad de desafío Como que, o sea, del servidor en este caso Como que se ve rara cuando hacen eso Por eso no entiendo por qué lo han hecho No sé, tampoco veo una cosa última Ahora vuelve o ahora vuelvo y voy a por oro Qué raro ¡Ladrón! ¡Gañó! Va por oro Tiro, loco Hostia, un Wither, eh, cuido Yo, chicos Me parece O sea, el único día que ha funcionado mal el servidor A nivel de decir Hostia, se está creyendo demasiado Es justo cuando habla este chaval No me lo creo Ese tío está tirando el puto server No tengo ninguna duda No tengo ninguna duda O sea, no nos parece Casual, tíos A mí me parece muy casual Mucho Y las casualidades Existen Pero No tantas Claro, exactamente, Pedro Ese es el tema Le habrá metido un porrón de paquetes al servidor Y habrá tirado el servidor 20 veces Y ha dicho Chicos Ya sé lo que le pasa a vuestro servidor Vengo a ayudaros Buah, increíble la ayuda Has jodido la experiencia de los jugadores durante un buen rato ¿Sabes? Buah, qué majo eres Qué agradable Te adoro Yo no creo que nadie debiese dar las gracias a esta gente La verdad Porque Por culpa de ellos La experiencia no está siendo la misma ¿Sabes? Es que Estoy seguro, tío De que están haciendo eso Seguro, eh Y ahora van como de héroes Ahí Oh, tal Hemos encontrado El fallo Igual llevan tres días Para tirar el servidor Los notas ¿Sabes? Hostia, es que es un poco XD La verdad A mí esas movidas, tío Sí, habrá hecho Habrá metido un montón de paquetes al server Y lo habrá tirado Pues como típico Buah, si Belum En este caso, por ejemplo Que estamos hablando aquí de En Belum hubo una vez un ataque de millones de paquetes Un puto psicópata A ver, eso es peña que tiene pasta Y son muy imbéciles Porque no es barato, eh No es nada barato tirar un servidor Metiendo muchos paquetes Y aparte también Suele ser gente Suele ser gente Que... ¿Cómo se dice? Que o... O trabajan de algo Que les permite hacer eso Ellos Es una gratuita Tienen como servidores En algún tipo de trabajo Y son unos hijos de puta O suelen ser peña Que tiene pasta Y... Y pagan Me meter ahí Vale, controla el tema un poco Pero ya estaría Y os digo una cosa Por experiencia Cuando los pillas Se cagan encima Pero que se cagan literal O sea, que es una cosa de lo típico Porque tú le metes una denuncia Y cuidado Porque es durísimo, eh Porque no es que le quiten De trabajar a Xokas No, no, no Le quiten de trabajar a Xokas A Rubius A no sé quién Y se considería como un delito Colectivo ¿Sabes? Bastante gordo además, eh Se cagan por las patas Cuando les pillan Sí, también La gente que sabe mucho Pero que normalmente Se cagan por las patas, eh Cuando los pillas Son niños No, no, no No siempre son niños, eh No siempre son niños Es gente también Es gente que ya no debería hacer esas cosas ¿Sabes? Un niño es alguien que, bueno Que se entiende un poco más, ¿no? Sin más Me jodiste 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 Dios, me jodiste Ya, como Tiro loco Como nunca nos han spawneado Un creeper En la puta cara No voy a esperar Medio cara eso ¡Aparta, hostia! Pégale, pégale ¡Fágil! ¡Qué tipazo! Sí, sí Un tipazo increíble Casi me da un Harry ¡Qué tipazo! Qué placer de hacer esto, eh Ay, por favor Dios mío No sale ninguna ¡Fágil, pégale, 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 pégale! ¡Fágil, pégale, 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 pégale! ¡Fágil, pégale, pégale! ¡Fágil, pégale, pégale! ¡Mátalo, por Dios! ¡Mata a ese hijo puta! ¡Fágil, pégale, pégale, pégale! ¡Hostias! ¿Qué cojones? ¡Vaya la gaso! No, decían que para craftear eran setenta y pico De esto No tengo para craftearlo en la puta vida, vamos La misión es entregar Creo que son cubos de nederita No sé qué pollas Y son como setenta y pico por cabeza, creo ¿Cuántos tengo? Cincuenta y algo en casa Y aquí ahora mismo tengo Siete Ah, me falta un poco Voy a estirar lo más que pueda Y luego vemos lo que hay que hacer, ¿vale? Tengo que preguntarle a estos ¿Qué es exactamente lo que hay que hacer? Misión día 2 Misión día 4 Esto, ¿no? ¡Claro! Lo que hay que hacer son El albón delantero Estos dos, ¿no? ¿Y es con un bloque o qué es esto? Un 18 Pero no sé cómo se hace los otros bloques del metal No lo sé, tío No tengo ni idea No, aquí está Hija de pe Hija de pe A ver, que realmente Pasivamente me estoy haciendo la misión De matar tortugas, ¿no? Llevo sesenta y pico muerto De las cuatro que lleva No se ha encontrado nederita Es que la nederita aquí ahora Se dropea por unos Esos mobs Entonces hasta que no sale una tortuga No puedes Farmer nederita No es como antes, ¿sabes? ¿Sabes? No es como antes, ¿sabes? No es como antes No es como antes No es como antes Ostias. Ostias. ¡Ah! Ya lo ha hecho, pero tienes que ir a entregarle... Tienes la dedita ya. Pues sígueme, sígueme. Una pregunta. Noni, ¿tú qué entregaste? La misión. O sea, ¿tú qué hiciste para que te des a la misión? Hacerlas y os darán una dedita. Noni, ¿dónde estás? ¿Pero hacer el qué? En el Nether. Espera. Delantero izquierdo, ¿no? Hay que entregarlo. ¡En el Nether! ¡Eso ya lo hicimos! ¡No! Callaros. Ve al Nether, Tanicent. Ahí está Noni. Estoy en el Nether, ya. Noni, estoy aquí. ¿Te llevas? ¿Tienes que craftearte, Carola? Sí. Eh... Las dos... Llévame, Noni. Bueno, es solo un... ¿Las dos qué? Las dos. Las dos. Las dos. G. Misiones. Y las dos. Los dos de la primera. Le doy un delantero derecho de la nave. ¿Y esos bloques raros cómo se hacen? Con nueve en una mesa de crafteo. ¿De nederita? Sí. Claro. Y te he dejado en un baúl preparados los de oro y la otra cosa que necesitas, el otro material de hierro. Ya, vale. ¿Cuántas nederitas tienes? Tengo 50. Tengo ahora mismo casi 70. Ah, pues estás cerca. Eran 78, ¿no, Tani? Vaya, si no le pego en la coña. Como 72, 76, por ahí, habéis dicho. No, no lo tengo aún, chicos. 72. Tengo 66, vale. Ok. Tengo 66. Nada, lo acabo y ya está. Hacemos los bloques. Me dan la movilla y tengo que ir a la isla central a entregarla, ¿cierto? Chicos. Son dos bloques de nueve. Me quedan seis, no me queda mucho, ¿eh? Pero... Pero bueno. Diez más, sí. Es que yo aseguraría un poco, ¿no? Me voy a dar una vuelta, es que esto... No salen, no salen, no salen. No! ¿Qué placer? El hacha, es cierto. Hijo de puta. ¿Cuántos fragmentos eran individuales? 76, 72 Es que no hay nada 76, 72 Va Yo maté recién aquí 3 que había en la río y ya tengo 12 ¿Por qué me ha dado eso? ¿O puede saqueo? ¿Tienes saqueo? No, no, no Arenas de almas No sé dónde está eso ¿Tú ya estás para entregarla también, no, Carola? Casi, casi, casi Ahí vosotros El viaje es bastante largo Si podéis ir juntos Te viene un cerdo detrás Lo tengo, lo tengo Listo, ya está, ya está Sí, porque estaba jodido, ¿eh? Sí, sí, sí Yo lo vi Vale Ahora tú, ahí Está subida, cabrón Va a ser un problema El bondio Bueno, el... ¿Por? Pero mi hueso ¿Por? Está la granja de hierro que he generado Ah, rosa, sí, es cierto Rosas y con las rosas, lo tío Ya te lo he explicado Sí Pásate un momento por la granja de hierro Y mira a ver ¿Qué? ¿Para lo del polvo de hueso? Sí Sí, hay un montón de huesos además En el cofre de mobs, pero un montón Hay muchísimos huesos en Bloodmitch Sí, no me he puesto a rezar los pobres Oh Hanna X Rose Tío, pero ¿por qué estás jugando por withers, esqueletos? ¿Qué hace? Está en San Carlos Sajona, ¿verdad? Sí Sí, y es una narva Es una narva de Minecraft Esa es Traeger Esta vez se fue yo Pero esta es la segunda Que muere ya, ¿no? Sí Para mí de las chicas que he conocido Que juegan Minecraft Ahí viene Carola ¿Están buenas o no será? ¿Qué por todo? Os voy a meter una Pues yo creo que se me ha confiado No estuve pera, creo yo Además es que... Tírate, tírate Vamos, tírate, tírate O te lo bloqueo O te lo bloqueo O te lo bloqueo O no, no, no se confio Pero se... No, a ver Hablaste de una situación de mierda No han dado nada No sé ¿Lo han dropeado? O se confió Cuidado, cuidado No sé por qué están matando withers ¿Por qué no están matando como nosotros? ¿Querán invocar al wither? No No Es otra cosa ahora No es un wither Ah, que al menos... Que al menos wither Sí, ya no hay wither Esto es diferente En el nivel convencional 43 niveles, chaval 43 niveles Vale, chavales Fumada Pero han desaparecido todas las nutrias Sí, 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 están todas desaparecidas A lo mejor es como que la misión del sábado Lore No Hola Ahora, ¿cuántos te quedo? No lo sé Igual lo tengo ya Pero voy a ver Espérate A ver cuántos tengo Noni, ¿has puesto el TP? Aunque está en el... En el estudio A ver... Tengo 64 No, tengo más Pues es... Ah Pero son 70 y cuántas ¿Tani? 76 75 76 Madre mía, tío ¿Quién ha disparado ese gas? Hola, cerdito 9 Hay una tortuga Mi cama, eso sí No, cama en el nero ni de coña, ¿eh? No, no, ya, ya ¿Viste escalón? Hostia, que sí que sube Ay, me lié ¿Me gustaría ser jugador o nutria? Nah, jugador, jugador ¿Qué me estás pegando, niña? Me gustaría ser jugador, chicos Nutria... Me aburriría No, yo estoy aquí haciendo... Nutria es más para eso Para un tema de admin Para estar ahí en contacto con los jugadores Y tal, ¿sabes? Hace rato estoy muteado Estoy escuchando música A ver, sí Tendría que hacerle algún tipo de anciano, ¿no? Algún anciano nutria Una nutria con barba blanca ¿Sabes? Eso sí que estaría guapo Oye... No, lo sé, lo sé Si yo he hecho mucha... En Rolpeh hacía muchas movidas, pero... La tortuguita, ¿eh? Aria es como de viejillo, ¿sabes? De viejillo de este errante que va por ahí... Y putea, ¿sabes? Nada La verdad Si te pega varias veces, medio corazón Se ve, ¿eh? Está bien No, no, que eso no lo ha doplicado en el daño Madre mía Uno me ha dropeado, Dios mío Lo que me bróco a mí es que... Si me van a doplicar en el daño, eso Puede estar jodido, yo Who knows? No lo dejes para mañana, entonces Hay quien dispara Apagale ese fuego, ¿eh? Una vez terminado Hostia, cuidado que hay lava, ¿eh? Debajo de eso ¿Quitamos los piglins, verdad? No ¿O si están todavía? ¿Sí? 5 tortugas más Bueno, teniendo en cuenta que dropeen las 5 Ese es el puto problema Que no todas dropean, ¿sabes? El auténtico problema es ese, ¿sabes? Hay algunas que sí que pegan al Y otras yo que no Que no entiendo Qué tortón, tú Qué barbaridad Hay menos gente, por eso Tampoco dejan que un edad Tantas tortugas, chat Hola, carola Dios, que yo A mí pocas me salen, es que no hay Gran cosa No, pero hay muchísima gente acá en el Ether O sea, oprima la M Y todos esos puntitos son que en persona Sí, ese es el problema Pesamos tanto, Javi No, corre el mapa Sí, tú, tenemos un mapa Sí, una M En la M El problema es que nos falta Hierro, oro, perdón ¿Se puede hacer una granja de oro O no se puede hacer aquí? No, las granjas no funcionan A ver Por favor Una aquí Guarrilla, por favor Seis Bueno Uno o dos aquí entraban bien, coño ¿Cuántos me faltarían si tengo seis? Tres Y nueve Doce ¿Me iba a hacer directos multarios en Twitter? No De momento no De momento no, chicos Solo haré cuando Seamos monetizables A mí me faltan 48 fragmentos Hostia Venga, siete El problema es que Noni, ¿estás buscando el oro? ¿Tú harías que vi uno? No, no lo son de momento De momento no lo son De momento no dan dinero Los directos en Twitter Te quedan tres No lo sé No llevo la Hostia, dos ahí Me la van a robar ¿Te las dejo las dos, Nia? Sí Bueno ¿Cuántas te quedan? No, no, háztelas tú ¿Cuántas te quedan? Para que te vayas ya a hacer otra cosa Hostia, tú, tú, tú Me cago, Dios No me quedan muchas, pero Voy a ayudarte Joder Yo creo que ya lo tengo todo con esto Vale El problema es que te falta oro ¿Tienes oro tú de sobra? Sí, oro tengo mucho en casa ¿Seguro? Sí ¿En tu escondite? ¿Cuántas tengo? Once, yo creo que ya tengo No sé si llevarme a otro No sé Voy a ver Voy a casa Mira para allá Ya tengo, ¿no? Ah, tiro el casco Tiro Ponte el casco normal Ya voy Que está, hombre, eres hijo Que le tengo miedo a los estos Pero que le pegas y ya está Que echas para atrás Le pegas con arco y ya está, tío No Vale, a ver Pues les pegas a distancia Los ves 75, ¿no? Está bien, ¿no? Los zombies no pegan, ¿cierto? Los estos Si no pegas a uno 75, ¿no? Y tengo oro 58 Claro que tengo oro Tienes que matar de una Ya está Bien, ¿no? Ah, me falta una ¿No me alcanza el oro? ¿Cómo que no? Pues no te pegues a ellos ¿Cuánto oro necesito? ¿Sí que me llega el oro? No Pero sí a los fanfazmas Que invocan Ay, son 76 Joder, me falta uno, tú Me cago en mis muertos Son como unos vex Pero cambias de skin Sí, pero se supone Que no solo los podemos matar Con una espada Ya tienes un lingote Ya, eso es verdad Eso es verdad, eso es verdad Ya, pero no sé Cómo se craftea el item este Espérate, me tienes que indicar, ¿eh? A ver, es que no sé Cómo se hace esto, la verdad A ver, ¿cómo se hace esto, tíos? Ay, qué susto digo que tengo ¿Cómo hago los lingotes estos raros? A ver, si tenéis miedo de algún bicho Corréis hacia adelante Daís vuelta y arco Ya está ¿Cómo se hace eso? Necesitamos que vayan a por oro, creo yo, ¿eh? Mucho que tengamos esto ¿Cómo se hace eso? Oro son 90 A ver, si Carola dice que tiene suficiente oro ¿Cuánto oro es? Yo tengo un stack Lo mismo de oro Que lo mismo que... Lo mismo de oro Entonces no tengo Me cago en hijos A ver, creo que hay 16 en el cofre A lo mejor con eso sale Sí, pero... Bueno, sí, da igual, sí Sale como unos... De hecho, sí Son 18 Cuatro de negrita y cuatro de oro Pero parece... Hay que hacer lingotes de nederita Ah, pero un momento Estos lingotes son de nederita Esos lingotes son de nederita ¿Y por qué son marrones Y allí son negros? O sea, marrones oscuros ¿O para qué servía? Ah, nueve lingotes para hacer el cubo Vale, madre... Vale O sea, tengo que hacer nueve lingotes Eh... Loot Claro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Son nueve, ¿no? Nueve Y ahora otros nueve Me he acabado Son dos bloques, ¿no? Sí, tres horas Casi Y en tres horas no Ni de broma Lo completo 18 Bueno, en principio Centra de armaduras Si te sobra, genial Y dos bloques Y ahora ¿Qué coño es esa mierda? Buah, me quedé sin oro Me he fumado en peta Sí, diamantes para luego La armadura del nederito también Me cago en la puta Están roleando, ¿no? Ni tan Están fumando petardos No lo sé, pero salgo teleporto ¿Hierro cocinado? Ah, ese lo tienes en el baúl Carola, en el baúl tienes Dos lingotes y seis lingotes preparados Que te he dejado ya de ese hierro Sí, pero me falta oro Me falta oro ¿Cuánto? Pues tengo que hacer dos bloques No, está hecho ya ahí En el baúl Te lo he dejado Ah, coño Me he fumado un Pique skin Para cada uno y uno Ya está ahí preparado el sandwichito Ay, que un gordo Espera Solo tienes que pillar esos dos bloques ¡Puto lo había visto yo! Qué susto Tiro, loco, ya tienes vía libre Ya me voy a ir de ahí Gracias Bueno, igual yo en un ratito que he estado Ya tengo 26 Yo tres No, no me entero, chicos No me entero ¿Qué pasa? Tengo que decir atención Se los come todo el puto tiro Esa es mía, tiro ¿Dónde dijo que quedaban los estos? Ah, está de acá Pocéatela ¿Dónde dijo que quedaban los bloques? Yo tengo otra aquí ¿Dónde están los bloques? No, esta es mía Tengo cuatro Vale Busca Cállate Ya me como una polla de blasto Como no hay bloques Yo tengo seis en casa En un cofre Ah, muy bien Claro, como no hay cofres Yo solo tengo que llegar a 48 Pero de oro ¿Cuánto se necesita? El oro ya está, ¿no? No, el oro es lo mismo Por eso necesito que Noni y Tanizen Vayan a buscar oro Tenemos carencia No, pero no dijiste que ya había A la par del horno Esos bloques reservados Aún así necesitas para los lingotes Vengo con Dos, casi dos stacks de oro ¿Alguien me puede Alguien me puede mover la ender, please? Espera, espera, tiro Espera, eh Date atento, porfi Porque me la estoy jugando un poco ahora Es que no sabéis que me ha pasado Me acabo de gastar un tótem De la forma más estúpida posible ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me iba rápido en el nether Y sin querer Me he encerrado con un cerdo Y claro, como ahora están por tres Oye, Noni Te ha puesto de verano, ¿no? Buah, en un momento, tío No iba a tener tótem y... Oigan ¿Cómo decimos que no puso nerper Noni? Muy tonto, muy tonto Dime, dime, tiro Me hablan por interno Me dicen que Noni es un pendejo Que no puso enderper Así que no te podemos salvar No me jodas, ¿otra vez? ¿He puesto? ¿Sí he puesto? ¿No? ¿Otra vez, Noni? Te juro ¿Están diciendo que no? ¿No hay... ¿Es eso? ¿Es he puesto? ¿Quién lo dice? No hay nada aquí ¿Es que no hay? ¿Es que he puesto? ¿Es que he puesto? A ver... ¡No hay! ¿No hay? ¿No hay? ¿Te juro que no hay? No, vale, pues nada Pues me han robado Porque él lo ha puesto Bueno, igual estás en el nether, ¿no? No ¿Qué sitio? O sea, pues nada Pues a subir Pues sí he puesto ¿Dónde estás? Tiro, ¿es broma o no? Porque sí he puesto No, no, no En serio De verdad no hay ninguna Pues... Es raro Que no esté Le he puesto Le he puesto Y... No, no entiendo Me voy a entregar la misión al centro, ¿no? Lo entiendo, como siempre Sí Pero... Bueno, paso Ya no pío más Sí, sí Los dos alerones Y tengo la dedita gorda Vale, ok Y los alerones Que los pongo En el cofre este de alerones, ¿no? No, quédatelo en tu cofre En tu ender chest Hostia, no tengo Este es que lo tengo Todo lleno de cocaína Estás mirando la parte buena, ¿no? Porque es que lo he puesto Estás mirando No estoy mirando el nether ni nada Sí, estoy mirando Y no está Está Carola Está a ti Ahora me voy al centro, ¿no? Pues venga Hostias Voy a hacer una cosa, ¿eh? Oye, ¿me muero si pulso la... 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 ¿Sabes? Claro, taxi Pero... Si pulso la... La placa de esa del taxi ¿Me muero? En teoría no No me fío una mierda Ah, claro Supone que no hay nutrias Cierto es Me fumé un petezques Volando Vámonos Largo y ardo viaje Nos aguarda, jóvenes Uy, el cubito viene fresco, ¿eh? Tengo que... Otra vez, Dios mío De mi vida Bueno, música de caminar Otra vez a envejecer Cientos de años Ya, puedo Voy a tirar En... 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 Por el Nether Ya es tarde chicos Ya he gastado Enderpearls Disfrutad del viaje Simplemente Dejaos llevar ¿Cómo cruzaré ese río De forma rápida y sencilla? Sin tener que Rasgar todavía más Las plantas de mis pies Ya cansados ¡Así! Enderpearls Se ve Me da un poco de mal rollo Morirme con esto Sería muy estúpido ¿no? ¿No sería muy estúpido? Pregunta seria ¿Eh? ¿Eh? La vida es eso que pasa Entre que voy de mi base al centro Ay amigos Este viaje Ha de ser algo inolvidable A la vez que Olvidable Un punto medio Entre el bien y el mal Las ganas de cortarme El cipote Con las ganas Que tengo efusivas De conseguir mi recompensa diaria Lo cual significaría Sin duda Que hoy He hecho un buen trabajo Por ende Y si así sea Será significativo De que el día de hoy Ha sido En efecto Buen día Buen día Sí Dormir Dormir no va a farmear neverita No es suficiente La gente La gente está perdiendo la cordura No les juzgo Hostia Un imbécil ¿Qué suena? ¿Qué es eso? ¿Me cago en mi puta madre? ¿Qué es eso? Eso no me puede afectar A mí Son los que vuelan Caldón a dormir ¿No? Eso no es a mí ¿No? Me jodieron Me jodieron Me jodieron Me voy a tepear A la casa de esta gente Como bien muertos son Un momento ¿Dónde estoy? Ya no puede ser Que un viaje de ir aquí Al centro sea más peligroso Que ir al nether Me toque los cojones A ver Que en una de estas Te sale un bicho de estos Si estás fuera ¿Sabes? Es lo que hay Joder Qué poco le pega la música A este infierno Pero si me lo tomo Con un buen pie ¿Sabes? Se llega mejor Es el puente Sí, sí Lo he visto ahora Dios mío Qué pereza Todos los días Todos los días Yendo a tomar por el culo Por esto A ver Vivir lejos está guay Pero Dices tú Es un puente Que ha hecho la gente ¿No? Vale, vale, vale Vale, vale Buah, cómo me recuerda A esta música A fumar petardos Todos los hobbits Fumando leños Tío Que les daba Gandalf ¿No? Lo siento mucho Lo voy a construir aquí ¿Ya qué se está, chicos? No, no hay ningún camino más corto, chicos A no ser que sea en el Nether, claro Como decíais antes A la media hora después ¡Yatismo el final! ¡Yatismo el final! Voy a ir por el puente A ver Sí, sí Voy a ir por el puente ¿Estás con el punto de puente a vueltas? A ver Oh ¡Sí! ¡Una polla por el puente, hombre! No pienso entrar yo ahí con los botones eso Ni que me paguen, tú Voy andando Que es más safe Más largo ha de ser el camino Más seguro, sin duda No entendí Es que Te explico ¿Vale? Los botones en este juego Por lo que sea te matan ¿Vale? Aquí te mata todo Pero los botones concretamente Te matan Te meten 7 millones de daño ¿Vale? Por lo que sea Cosas del death Cosas del death Mordrutel Dice el tío Si caminas sobre ellos No mueres Aurora No seré yo Quien compruebe ese hecho Que sea otro ¡Una polla! ¡Qué buen monolito! ¡Qué buen monolito! Para tu regreso piden TP a la base Sí Y me van a decir que me peine Cuantísima cantidad de puentes ¿Queréis que todos los servidores Van por los puentes Excepto yo? ¿Sí? Ah, el TP de la Ender Claro, es cierto ¿Verdad? ¿Qué cojones? ¡Qué buen monolito! Ya que es esto, señores Un último esfuerzo Bueno, ahora ya no hay peligro, ¿no? Venga, coño Venga, coño Tensión, locura, algarabía Decisión, soberbia Ya, puedo caerme, ya, caerme, morir O tocar un botón, es cierto, sigue habiendo muertes Posibles, aquí ahora mismo Oh, me duele el hígado Me duele el bazo Me duele la espalda Me duele el culo Pero ya está Venga, 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 venga Venga, 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 venga Hostia, sí que son tanto vacíos y las nutrias, ¿eh? Están desaparecidas, ¿quién? ¿Qué estará pasando, no? Las tendrás encuestrado un boss que tendremos que matar el sábado Ja, ja, spoiler Me tiran como sospechoso Lo sé, pero Evité Las sospechas de mi persona y las desvíe hacia Noni Lo cual me convierte en un gran compañero Fácil Yo, a mí me da A mí me da A mí me da A mí me da A mí me da, ¿eh? A mí me da, tú A mí me da un husky, ¿eh? A mí me da un husky, Dios Uf, durísimo, ¿eh? Tío Estaba como en posición de ¡Va, se cae viva la vida! Hostia, me da un husky, ¿eh? Eh, Nia ¿Qué? ¿Se sobra algún fragmento? Eh, fragmentos de qué De Netherite Sí, tengo en casa Tírame TP Que ya han traído ahora la misión Tírame ahí con la Ender Pearl Ender Pearl ¿Lo tiro? Sí, sí Thank you, thank you Dios, esto es la polla, ¿eh? De verdad lo digo Ponte otra ¿Me das los fragmentitos? Sí Dios, es el mejor invento que, vamos Que existe en este juego, Dios mío ¿Te has vuelto a poner la perla? Sí Tengo cuatro No sé si llega o no No vale Venga Cuatro Es la polla, ¿eh? Lo de la Ender Pearl Qué locura La verdad Pero te han enseñado bien el camino para ir, ¿no? ¿Qué camino? Al Nether Ah, no, no Ha sido... No, no, no Yo he visto puentes y había botones Si no he entrado, he ido a pata Ya estoy ¿Me puedes sacar la tampilla, Luzmich? Voy yo ¿Talicente? No te preocupes Voy a desaparecer, banquito Dime ¿Te ha sobrado alguna fragmentillo? Sí, sí puse perla, ¿no, chicos? Miradla, coño Miradla Yo saqué los justos Esto es la polla este chisme, ¿eh? Mira, han imitado mi espacio entre letras Me gusta que se llegue a un orden lógico ¿Por qué brilla el Daniel y el mío no? Por cuatro Son tantos Y tengo la mitad ya 28, me está diciendo chas Vamos a... Con tinte y tinta luminosa Tenemos tinta luminosa A mí sí me ayuda ¿Puedo hacer que brille mi nombre? Voy Qué emoción Otra vez Música de fornicio, ¿eh? ¿Qué pasa? Viva el vicio y el fornicio Anda el Hassel ahí Por lo de comer, tío Tengo hambre Anda Hassel por ahí Tortuguita Vamos a esperar a ver si lo quitan rápido No, no, no Se viene, se viene, se viene Buah, se viene fornicada, ¿eh? Prepárenle los tetas Buf Ah, no, verde, verde Verde bien, ¿eh? Verde, verde, verde ¡Hostias! Uy, ni tan buena, ¿eh? Ni tan buena Uy, el detective nutrial es Tres para arriba Vamos a montaña a buscar a H&M Detective y Cinematic No hagan de poner cosas encima A la montaña va a ir Peter Parker Ya te lo digo Y sale un punto de reparación Perdón, es que estoy en modo No lo sé Hay que buscar a la nutria O sea, es como un minijuego, creo Se dan transportados en tres minutos Guarden su punto de reparación Hostias Hostia Ah, vale, pero quítame esa mierda Vale, ahora sí Me quieres tepear Cama a todo el mundo, chicos La peña La peña en el nether Se ha tenido que tiltear Que flipas, ¿no? Sí Sí Pero el filtro molaba un huevo, la verdad, ¿eh? Como el viejo este, ¿no? Vale, yo tengo que esconderme ahí En un dock for dock No, me gusta así, ¿eh, Pedro? Con que brille Es suficiente Vamos, el viejo No, dormir no Es reparación Yo no quiero ir Quiero hacer la misión No quiero ir a dormir Los lingotes que están en el cofre ¿De oro se pueden usar? De oro, sí Sí Hay más en el fuego Haciendo zapay El mismo fuego no se potencia Por si, te puedo acompañar Tengo todo Tengo todo Que normal O sea, hay carbón, tío Nos hagan tepean dicho, ¿no? Sí Ok, tengo el bloque de netherite ¡Tú me has... ¡No! Un bloque de esto ¿Y el del metal recosido para qué, era? Lo tienes preparado en el baúl Lo tienes todo preparado en el baúl Ah, lo que dicen dos bloques y todo, ¿no? Sí Lo tienes en el baúlcito Tienes dos bloques de oro Y... Y seis lingotitos Ok, y el crafteo... Ok Tío Voy a buscar a Karolay ¿Por qué me he ido? Anda, mira Molly Cortuca Alerón delantero Ahí se uno Me ha dado sueño, coño Me falta el otro ¿Pero qué tiene de problema con esto? ¿Qué tiene de problema mi inventario, chicos? ¿Qué te falta el otro? O sea, mira Todo esto es útil Vale, esto es mierda Esto también es mierda Esto también es mierda Vale, sí, hay bastante mierda Lo reago ahora, chicos Lo reago ahora, ¿eh? Un segundito Pero ¿por qué basura, coño? ¿Pero qué tiene mi inventario? No, no, no Me falta un poco de netherite O sea, me falta... ¡Me estás jodiendo! Vale, no estoy tan mal, gente ¿Y de qué es el evento? ¿Se sabe? No, algo de investigar Lo de las... Tipo... Tipo ir por pistas o algo así Una mola Bueno, no hay riesgo de morir ahí, ¿no? No Uno ¿Te supone? En que no los eventos no, ¿no? Te supone Vale, tres lingotes Me quedan seis Gente, seis ¿Puedo no ir al evento? Ay, le voy a dar a la cama Por si acaso ¿Puedo no ir al evento y hacer esto? Seis por cuatro, veinticuatro Me quedan veinticuatro ¡Oh, no! Lo llevan ¡Me jodieron! Puedes agarrar un stack de tierra Por si hay que hacer algo No puedo... No puedo meter Tengo que mutear, es verdad Ya los mutean directamente Qué maravilla Uy, ahora sí No, no ve nada El filtro de fumar petardos Ayudad, yo soy detective Ayudad Hostia, es cada porte de cada una Tío, qué guapo, eh Qué guapo Hostia, qué guapo, eh Cada nutria, ¿no? Cada tipo Esta es negra ¿No habíais nunca? Es decir Ya, porque... Nunca la he visto Sí, sí, ya se ve Hostia, chavales ¿Qué es eso? Corren, corre, corre ¿Qué pollas? Sí, se le puede hacer daño Al TP, al TP Al TP que todos hemos dormido Al TP, al TP del árbol Al TP del árbol Al TP del árbol Y lo meterás ahí Que todos hemos dormido aquí Al TP del árbol, chicos, chicos No os quedéis ahí Se joder Sí, pero no puedo pasar por ahí De coño ahora, eh Aquí estoy bien Aquí no me pillan ahora No, si tú has dormido o no Pero si otro lo invoca Acerca tuyo Va a ir a por ti Hostia, ¿qué coño es esto? Mientras el caos surge Yo aquí tranquilo estoy No, 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 no me estoy ni de coño Acá no puedo disparar aquí Muy bien Que hago de que no es mi guerra Creo que ya pasa peligro, eh Sí, ahora que es de día, sí Ya está, ya está ¿Todavía no tienes los derechos No, todavía no tienes los derechos De autor de tu voz ¿O qué onda? ¿Sí? A ver, tira, tira una frase Por ahí, ¿no? Algo Sí, quitarme el modo cine Porque vaya mierda El modo cine, eh Me da un lag Despierta 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 Nos han muteado todos Qué maravilla Uy Dios La oveja es un ser aterrador Esto, eh Dios, es horrible Está todo el mundo Full nederita ya, tío Qué psicópatas Cuidado Total 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 Está terminando, está Lo he intentado, eh Dos veces Dos veces, chicos Lo he intentado, eh Dos veces Ni una ni otra Bueno, va a empezar el evento ¿Sí, Lizur? Sí 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 Los encontramos ¿Os mutea el audio? Sí Sí Sé lo que está diciendo Como que en partes No se escucha, ¿no? Adoptalo, no Que está con un equipo de bros Hostia, cómo mola el traje, eh Qué guapo el traje de Sirizur Se ha puesto como diferente Esta ocasión, ¿no? Va como de blanco Mira, como un pincel Va como un pincelón, eh Sí, señor Que va como Sí, señor Chino, buffa esas cinco subs Muchas, muchas gracias Ah, sí No sé si vendrán Es mutea Que no No deja Estamos muteados todos No se puede hablar Y lo entiendo, eh Sinceramente lo entiendo Va full mafia Sí, sí, eh Va full mafia No se puede hablar, ¿no? No ¿Qué es eso? ¿Siri Sur? ¿Me escucha? ¿Siri Sur? ¿Siri? No, se ha muteado ¿Por qué tiene esas espadas, ese tío? Hola, hola ¿Qué? Bueno, hola Sí, Sur, ¿me escuchas? Ahora sí, hola Ah, coño ¿Qué tal para la cosa? No funcionaba ¿Qué tal? Bueno, llevo todo el día cortando árboles No he hecho nada más que cortar árboles Todo el día cortando árboles Sí Es una mierda lo de la experiencia Al principio es un coñazo que te cagas La verdad Uy, se ha muteado Bueno Sí, sí, sí Se ha muteado Claro, es que él tiene que estar a full de subir palitos, ¿no? Qué cristo, loco Yo lo hicimos cuatro días No exageres, putita No ha sido tan así ¿Qué está pasando? Aunque sí, estuve tres o cuatro días dándole Pero no fue tanto, ¿eh? Lo peor, el segundo día fue duro, ¿eh? Mucho farmeo ¿Cuánta comida tenéis vosotros, chicos? Tengo... 19 pollos 24, ¿no? ¿Alguien tiene más de 30? Es que solo tengo 9 Lleva, ¿dónde estás? Eh... ¿Y esa música del sexo? Sí, tío, es música del sexo Saltando Yo estoy en el cartel Rápido Acérquense Estoy en el cartel de arriba Por favor, acérquense Ven, ven, aquí arriba Acá Me voy a acercar lo justo, ¿eh? Ya te lo digo Muy bien, Luz ¿Dónde estás, Juanes Nutria? Cuando te necesito Me voy a acercar lo justo ¿Estabas arriba? Bueno Bueno, modo cine, chavales Me he esperado Eres insoportable Pero por favor Explica la situación Modo cine Ay Yo lo justito me acerco ¿No puedes hablar? Le entiendo tanto a esta gente Que está aquí Aquí me quedo Toda la hoguerilla Se le escucha aquí, ¿no? A esta gente Buah, tranquilísimo, ¿eh? Igual tengo que estar cerca No Juan, por favor Música de telenovela turca, ¿eh? Hola, hola ¿Me escuchan? Ok, perfecto Muy bien Chicos Desde hace varias horas Empezaron a desaparecer nutrias Una por una Al punto de que solamente Quedamos el detective Nutriales detective Y yo El detective El detective Averiguó cosas Yo también Por mi parte De hecho Fue un trabajo Muy en conjunto Y Supuestamente Encontramos la manera De ¿Por qué no te bajas Chingada madre? Encontramos la manera De hacer Que las nutrias Vuelvan con la magia De on Así que Supongo que ahora Nos van a explicar Qué hacer Porque hasta ahí Tengo la información El tótem Por si acaso, ¿no? En realidad Ese no es el problema Ah, ¿no? Y la gente de mi team ¿Cuál es el problema? Tío, mira esto, tú Vale, vamos a hacer un test A ver Cuando todo explota Y nos volvemos locos Ya veréis Voy a ser sociable Ya veréis Hostias El death No, no digas Retresados, death La R palabra Vamos a ir a la nutria Siga al unicornio Creo que está dando problemas El chat de voz ¿Dónde es? No se escucha ni verga No se escucha ni verga Mira Tiro con todo Y me alejo Dios Dios Viva el lag Mi ordenador está a punto Tiene que jugar así Tiene mucho lag Tiene mucho lag Yo no, es súper bien Aquí No, es mierda A mí me va bien igual Sí, en el camino Ah, vale El camino de tierra Lo que más me gusta Es que haya muteado a la peña Eso es la hostia Que si no, esto es una locura Yo qué hater soy, ¿no? Chicos Es una locura No, antisocial No, es tener Es que me muero ¿Sabes? Es una locura, tío O sea, yo Hostia, yo en Tortilla Land Me volvía loco Cuando había reuniones Era un desfase Y éramos Y éramos 50, ¿eh? O menos ¿Cuántos éramos, tío? Era una locura Yo no puedo ir, ¿eh? Buah, yo Quédate al final Espera a que todo el mundo pase Y ve de última Me he quedado con Churro Al final Con el Churrito Pero no, creo que no se ha enterado De que me va a ir Y éramos 40 imbéciles Yo 30 veces, ¿eh? Y era infumable la misera De verdad Qué locura Imaginaos aquí Somos 100 No sé cuántos somos No lo pone, ¿no? Buah, ¿cuántos hay en cada línea? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bueno, ahí staff también No cuenta el staff Y la música El encargado de la música No cobra de eufonia Este mes No, es la isla de Halloween Qué guapo No, es la isla de las Núteras Sí, de Halloween ¿No lo ves? Ah, cierto Pero qué Halloween Si queda un mes Esto parece Twitter Uy, qué rabia ¡Oh, Dios mío! Pero, ¿cómo día de muerto? Pero si queda un mes Cuando te quieras dar cuenta Ya es Navidad ¡Oh, Dios mío! Le falta el... Ay, de nuevo Le falta el abólico de Navidad, chicos Mira, escúchame Brenda, te vi hoy Estabas celebrando el Halloween Con un random de Twitter Lo vi tu tuito ahí, Brenda ¿Qué te pasa la cabeza? ¡Dios! Uy, el rosa El rosa Casi, ¿eh? ¡Casi! ¡Ay! 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 Joder, me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco ¡Me vuelvo loco! ¿Qué guanché? Está todo decorado de Halloween, ¡qué asco! ¿Cinco personas coman más chocolates antes de terminar el tiempo? Creo que hay que ir a buscarlo Es como que... hay que esperar que diga, ¿no? O sea, ¿es con timing? No sé La verdad, no sé Lee el chat Sí, sí, lo he leído, lo he leído, ¿eh? ¿Dónde lo has encontrado, Aldo? A ver, entiendo que habrá que lutear el chocolate por ahí y comerlo, ¿no? Yo he visto a Henry, yo he visto el chocolate, sí Sí, pero aún no ha empezado el tiempo A las calabazas ¿Cómo se pica una calabaza con el pico? ¿Cómo se pica una calabaza con el pico? Sí, que en la estera Va, te fumas un porrazo ¿What? ¿Pero cómo se comió algo? No, el hacha no, está tocado esto para que tardes mucho ¿Pero está allá? O es buscar en el mapa Madre mía Hostia, fuera, chavales A ver, bueno, da igual que... No es para morirse, pero... No sé cómo funciona Tampoco Yo fui a buscar a la isla, pero no hay nada Vayan por el mapa No, no entiende No entiendo la mecánica No es en el centro del mapa No sé, yo estaba fuera del mapa y no había nada Chicos, calabaza romperla, fuera del centro Ah, fuera del centro Sí, por darte la puta hacha Estaría guapo que lo hubiesen dicho porque... ¿Dónde estás, Nia? Eh, da igual, da igual, da igual No me encuentres porque yo voy muy la... Buah, no, no Chicos, no lo sabía Qué le voy a hacer No sabía la mecánica Ya no, ya no me da tiempo O sea, la peña va ahí El hacha me ha jodido la vida ¿Cuántos mitos eran? Eh, todo, 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 todo lo que puedas 24 barren, rice, darle caña Me la guardo y la dejo, ¿no? Para comerla luego, ¿no? Me imagino Las puedo ir acumulando, ¿no? Mejor y ya está Encontré un chingo de calabazas Yo también estoy sola aquí Y casi la robo No, disculpa, Nia Más te vale que ganes este puto evento Porque estoy sola y hay muchas calabazas Yo igual te paso un hacha Yo igual te paso un hacha No tienes para hacer un hacha No, ¿qué voy a tener yo para hacerme un hacha? ¿Qué quieres creer? Pásame mis Corts, venda mis Corts Tengo otra hacha, tengo otra hacha No, yo estivo aquí Yo estivo aquí calando como si no hubiera un mal A perder el tiempo en busca ¿Está muy lejos? Me suelo conmigo 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 Está contando mal Está contando mal Porque yo tengo... Está mal contado, chat 9 minutos Yo tengo 34 No, pero hay que comer, hay que... Hay que comerlas Yo tengo más de 50 Hay que comerlas Hay que comerlas No, no lutearlas Yo recomendaría que... Yo luteo todo y como después Las que puedan Sí, sí, sí No, luteo y como después, correcto Sí, sí No hace falta comer aún, chicos Puedo comer antes de que... De que se líe, ¿no, chicos? Tío, mírala cómo está picando el perrusca Luteo y te voy a matar Vean mis cores Hay un chingo de chocolates No, no, no Contoya, vete de aquí, mierda Vente a... 120... ... ... ... ... ... Luteo y como después, ¿no? Claro Un minuto antes me las como todas Y ya está Sí, lute, sí Si como, pierdo tiempo Luteo, muerta parte de medio La canción de la música del Chavo esta RAPER Está guapo el eventillo Estas cosas molan mucho, Lola Hay algunas que no se rompen, ¿eh? Hay algunas que no se rompen, Nutria Ni a la quejas, ¿eh? Ha pasado a Tannicin Me pelan los cojones ¿Cuántas llevo? No lo sé, da igual Hay que lutear a full y luego ya... Merda Increible como hay gente que está pasando por aquí al lado de las calabazas y no las rompen, no... Ya, ya, brutal, ¿eh? Las ignoren Es que creo que no se dan a la cuenta de que las tienen al lado y eso No hay más, por aquí no hay más Voy a empezar a comer yo Niña, ¿dónde estás? Te puedo dar Pues si ya está, ya no queda Cuidado, yo estoy en el top, ¿eh? Que lo sepáis No... Yo tengo... Si todo sigue así Tengo... Terres está... ¡Oh Dios! La reiniciaron Acabo de ir a hacer eso No mames No mames Uy, qué buen momento para traer Hay que aprovechar a comer cuando no haya calabazas que recoger Sí Sí, sí, sí No, 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 qué va, qué va... Lutead infinito y cuando queden 5 minutos coméis todo, ya está Menos de 5 minutos O sea, un poquito menos, claro Como 3 minutos diría yo Creo que hay un lugar donde esté más plano y... Aquí me hincho, ¿eh? Muy rápido Aquí me rompo dos conseguidos más Nia, pásame tus foros, voy contigo En lo que recorre tus calabazas Eh... Menos 39, menos 160 Va, va, ahí te veo Bueno, eh... Tú ve caminando Menos 39, menos 160 Va, 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 va Va, va, va Voy gordísimo, tengo un montón, ¿eh? No es fácil No, yo fácil tengo 200 Luego mío, eso sí Si habrá gente que está haciendo lo mismo, de repente subirá muchísimo el top, ¿sabes? Ah, no estoy nada de comida Buah, se tarda bastante en comer, ¿eh? Yo no sé si igual 5 minutos ni llega, ¿eh? Que si... no se tarda tanto Para comer las 200 que tengo, ya te digo yo que se tarda, ¿eh? Pues... Claro, claro Don't eat, don't eat, don't eat Vale, voy a empezar a comer Sí, yo también, ¿eh? Voy a comer ya, si no... Sí, a 6 minutos No veo 2 minutos ya Si no, con 6 minutos creo que iría bien Hola, chavito, hola, chavito O sea, si coméis ahora lo que tardáis vosotros en comer, tiene que comer otro después Si está acumulando y no le va a dar tiempo, ¿sabes? Que está bien Sí, 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 sí El otro, 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 el otro No llega ni de coña 5 minutos Sí, no, pulso y derecho ya No, 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 voy a comer y dar vueltas No te tente No te tente No te sientes, es que esto es lo que es maravilloso Yo creo que se tarda, tú Y el snap que hace este, tío Tenga el tope, cabrón Lo bueno es que yo no voy a parar de comer, ¿sabes? No sé si me sufrirá ni un minuto, chicos Qué gordito La cagalera que voy a tener, que es Histórica, ¿eh? La diarrea que voy a tener yo esta noche ¿Hay alguna forma de comer más rápido? No, manténlo pulsado ya No No, mira, ciento O sea, ciento cuarenta y cinco Está complicado ya A ver, perdimos mucho tiempo en el centro Pero normal, no sabíamos cómo funcionaba Yo de aquí no más mantengo click derecho ya ¿Alguien le está contando cuántas llevo? No lo sé Da igual, no voy a pillar a esta gente ya, ¿eh? Al top no llego Es imposible 70 y algo Bueno, claro ¿Qué cojones? Son 64 No, no, al top ya no llego Porque he perdido mucho tiempo Uh, las primeras diez Encima son las primeras diez Poxa Aquí comiendo como un bordo en una esquina, ¿eh? Vale, ¿y esto qué tiene que ver con la desaparición de las nutrias? ¿Nos estamos comiendo las nutrias? ¿Son los restos de ellas? ¿Las han convertido en chocolate y estamos asesinándolas? ¿O por qué este crossover con el Halloween? Lo que tenían que haber hecho es habernos traído sin inventario Sí, también Para que ninguno tenga la ventaja Porque gordo son lo mismo Este minijuego, también La gente que tiene las cosas encantadas Son los que van a ganar Eso sí Los más gordos Porque mire que hay gordos Esto es lo que pasa cuando no haces el minijuego y lo juegas Lo que me gusta de ver es cuántos llevo Yo ya hasta paraba, ¿eh? Esta gente pillar es imposible Vaya malito el Snapchat, tío Es que hasta te ganan un chisme de comer putas piruletas, tío Es de locos Esta gente está echada de otra movida Y con da igual Si no lo pillo, hombre Yo llevaré como 150 No sé Ni a la quejas, ¿eh? Ya, eso es verdad La gente que no trajo el hacha Se come una polla Nada, que va, es imposible Yo ya he desistido Tú come, Philips, come Ya, pero da igual Y si no la llevas, ¿qué? Venga, pues una polla Esto no le va a ganar Van a ganar los que tienen Los que tienen hacha Así que prefiero que ganes tú Que al menos no eres protoma Qué gordito que soy Y terminó Yes 295 piruletas llevaré el Nachet Hola, Vera Vaya animal Bueno, GG No, estoy cerca del todo Yo me voy a ahorrar unos chocolates Para traficarlo Ay, vale El ganador Se ha entregado en la montaña Feliz Halloween adelantado Y tan adelantado No me jodas Me hubiera preferido Quedar en casa, la verdad Yo hubiera preferido Estar con la tortuga Sí Yo hubiera preferido Que no celebras en Halloween Simplemente ¿Por qué? Porque es que no es ahora, coño Esto es como tener muchas ansias Las cosas se disfrutan De a poquito Cuando llegan, ¿sabes? De hecho, casi ya de muertos Ah, sí Sí Ah, bueno Es mi cumpleaños Pero no es lo mismo que el Halloween, ¿verdad? Es el día de todos No es lo mismo, ¿no? Claro que no Es el día de los puertos El Halloween es festividad yankee Copiada de los mis ancestros celtas Del... Samhain Samhain Sí, sí Samhain 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 Es verdad ¿Cómo se sale de aquí? Bueno, copiada no Sino que exportada, ¿no? Por los ingreses Bueno Segunda ronda Segunda ronda, han dicho Empieza a sacar Empieza a sacar chocolate, creo Digo segunda ronda, ¿no? Uf, tengo aquí un montón, ¿eh? ¿Segunda ronda? Yo estoy buscando la salida Yo también Yo prefiero no jugar ¿Pero que van a hacer otra ronda? O eso dijo, ¿no? Segunda ronda Pero yo, es que, tío Ni ha de que hacer lo de la ronda Ya, es que encima la gente va a estar pillando el chocolate, ¿ya? No, yo la voy a hacer tranquilamente Si es que me va un par de tales esta zona Es que otra vez comer esto me muero, ¿eh? Aquí No, no, es que quiero ayudar a Nia Que aquí en España es muy tarde Y tiene que hacer la visión diaria Y tiene que conseguir la nederita Si no, no le va a dar tiempo Yo he llegado ya al sitio Gracias, Nutria, I love you Vale, yo estoy en... Hostia, la putada que ahora no tengo nadie que me cierre las trampillancas Otro carola está rompiendo el chocolate Claro que estoy Mira, mira Es que yo estoy en modo aventura A mí me... Ya no me dejan Toma, toma, toma No deja Toma atrás tuyo Toma, toma, toma Hagamos algo, hagamos algo Porque me dijeron que estás haciendo esto No, no puedo pillarla Yo te ayudo, haz demos juntos Claro, claro Me las dropeo y yo como como un gordo, ¿vale? Sí, sí, sí Buah, como nos las borren Es un bajón esto, ¿eh? El inventario Ya no dropea Ah, sí, sí, sí Yo no veo gente, está muy raro esto Si no te derrón, recuerden que me voy a quitar los chocaneles a los que... Sí, TP, Nia, si quieres, ¿eh? Yo me estoy yendo ya Ah, se puede pedir TP Sí, sí, si queréis salir, sí O sea, yo fui hasta el portal y una Nutria había allí Y me deshaco A ver, córrela, toma Que yo no voy Sigue, 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 pilla ¡Hala, perra! ¡Hala, mierda! Hostia Ah, vale, tenemos que volver a salir corriendo Haciendo hacia la zona, ¿no? Venga Me acaban de TP'ar desde el overworld, tío Ay, la puta madre Sígueme, sígueme, sígueme Vamos a ir hasta aquí y empiezo a comer ya Podrías looteármelas tú y traérmelas Y yo como sin parar, ¿sabes? Sí, dale, 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 dale Venga, vamos, ¿eh? Creo que se ha petado el server, ¿eh? No Ah, no ¡Nos las quitaron! Sí, nos quitaron Sí, sí, sí Ahora, 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 ahora Vale, coge todas las que puedas y empiezo a comer como un gordo, ¿eh? Tienes comida, dame comida Toma, toma, toma Tiro loco, coge Yo no puedo romper Hay muchísimas aquí, tiro loco, ¿eh? Enganchalas todas Vale, métemelas tirando, ¿vale? Yo me quedo aquí comiendo como un gordo, ¿vale? Pásame... Bueno, venga Pero no está sumado Ah, no ha empezado, no ha empezado, no ha empezado No ha empezado ¿Qué está pasando? Pero no ha empezado, no hay contador Ahora, ah, ahí ya ha contado Empieza a comer, empieza a comer Venga, ¿cómo, eh? ¿Estoy aquí? ¿Me ves, no estoy? Sí, sí, sí Uy, es que tengo un lado Vale, tráeme Me voy a poner un poquito más al centro y me vas pasando... Vale, vale ¿Tienes que vas a estar, Carlos? La que yo te voy llevando también Fua, es que no sé dónde estoy, no sé decirlo Con F3 A ver, os digo, sí, las cores son Menos 199, 61, menos 37 Menos 199 Come tú, come tú, come Miradme que yo como como un gordo, ¿eh? Ahí te dan 40 más ¡Estamos top, cabrón! ¡Estamos top! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú, dale, tú, dale! ¡Yo te la voy trayendo! ¡Vamos, hijo Buda! Teamwork, Teamwork, Teamwork Ahí escoge... Si el premio es como algo de la misión Como lo hicieron la otra vez Se lo das a Nia para que ya se pueda ir a doble No, el premio va a la certeza O tú también quieres totem, ¿no? Nada, yo estoy bien Yo me voy a hacer la misión Chavales, necesito más, ¿eh? Que me voy a quedar sin comer Va, te voy a llevar Rápido, 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 rápido Me quedan 10, ¿eh? Necesito las cores, Carola, otra vez Menos 194, 61, menos 35 Ya, a ver, muéete a seca Muéete a seca, que ya no quedan cerca Menos 194, menos 65 Es que no se stackean, joder Vamos, que vas adelantado Ya, ya sé que tengo otro stack Pero así les motivo Claro, claro No te has boteado, hombre Chavales, estoy en el top, ¿eh? No paréis, no paréis Come como un gordo ¡Vamos! ¡Dios! Tú come, tú come, tú come Yo te la loco Bebe, moviéndote Porque ya no hay cura ya Entonces necesito que... Vale, voy hacia adelante, ¿vale? Siga, tío, loco Siga, tío, loco Aquí hay calabazas, no estoy yo, ¿eh? ¿Estás conmigo, Lundvich? No Aquí hay calabazas, ¿eh? Pásame, corre, de nuevo Os digo, menos 199 62, menos 23 40 más, 40 más Wow, de puta madre, está ganado, ¿eh? Está ganado, chavales Soy un gordito Más, tan y demás Eso es ¡Alimentadme! ¿Dónde más? ¿Dónde más? Así que, mira, mira Hacia acá, hacia allá Muéete hacia allá Camina hacia allá Venga, va ¡Me cuesta porque estoy muy gordo! Ya veo, ya, loco No te preocupes Nada, yo estoy movida Estoy andando Pero voy gordito, ¿eh? Vale, estoy en Menos 2, 6 62 Menos 14 Menos 13 Menos 12 Avísame cuando te queden pocas Ya quedan pocas Bueno, no, no Seguid, seguid, seguid No son suficientes No son suficientes No son suficientes Bien, bien, bien Vamos, dame de comer Dame de comer Tienes que quedar el primero, ¿eh? El primero no lo creo, pero Octavo estoy, por lo menos Fusca primero ya A ver, coordenadas Eh, menos 2 Ya te vi, ya te vi Come, come, come Aquí Quédate quieto, quédate quieto Ahí hay 30 de más Eso es No puedo parar de comer Uy, qué rico se rellena Aquí, aquí, mira muchísimo más, ¿eh? Ahora, ahora Dadme de comer, hijos míos Alimentado a vuestro padre Alimentado a vuestro padre Alimentado a vuestro padre Ahorita te damos la leche también de paso Eso es Eso no era No sé si pillaremos a los primeros, ¿eh? Willy Wonka Tiene conocerte Willy Wonka Willy Wonka Fumo porro sin control Willy Wonka Willy Wonka Fumo petas sin parar Willy Wonka Willy Wonka Fumo porro sin control Willy Wonka Vale, ¿dónde estás, Karolán? Sigo aquí, te digo, ¿eh? Menos 2, 1, 2 Menos 6 Menos 2, 1, 2 Hostia, te has ido para otro lado Sí, me voy un poco ¡Maldito Philips, gordo! No lo puedo pasar, ¿eh? Y yo creo que también están haciendo equipo O sea, también están ahí Sí, sí, sí Cien por cien No te veo Es que estás en la playa Sí, cerca de la playa Menos 2, 1, 2 Menos 7 Menos 6 Toma ¿El segundo número? O sea, es menos 2 Menos 2, 1, 3 ¿Vale? Menos 2, 1, 3 Y luego Menos 7 ¡Guau! Me lo muevo yo, Karolán Yo me intento llegar al top Llevo dos stacks Venga Mira por la costa aquí ¡Buenísimo! Eso es Eso es Seguid, seguid Es difícil, ¿eh? No voy a llegar No voy a tener, Karolán Igual, son los 12 primeros Los que se llevan al premio Nota Raid ¿Los 12, sí? ¿Qué? El finish, como baje El ritmo momento Lo pillo, ¿eh? Toma Tiro, atrás Estos están Están a gordo Guau, pero Silve Me está pillando los talones Tengo que comer más No es suficiente O abre mal la boca No sé No tragan, tragan Tienes como para hacer 300 puntos No todo lo que te hemos dado Sí, pero da igual Pero era el único trabajo Comer y eso lo estaba haciendo mal ¡Intento hacerlo! Es que ellos comen igual que yo ¡Joder! ¡Gordo, son unos gordos! Tengo que abrir el inventario rápido Y sacar otro stack Pero vacía No, no, estoy bien Estoy bien, estoy bien Soy un pro Ya, claro Por el lag, es verdad Unos comen más rápido Es cierto, ¿eh? Tarda en contar antes ¿Estás cerca de allá? No, no Toma, toma Aquí tengo más para ti, gordito Más, más No es suficiente ¡Más, más! ¡Dame, limítame! No puede ser que Silve Me vaya a pillar ¿Qué cojones? Estás comiendo El mismo momento que yo, ¿eh? Sí, tú, qué locura Al Philips no lo pillo ni en cinco días, ¿eh? Fíjate lo que te digo Mira, ¿ves? Come más rápido que yo Hay como un lag raro Y mira, ya me está como pillando, ¿veis? Claro, porque ya tiene un ping de payasas Claro No, pues el ping se nota, ¿eh? Mira, ya, antes no me pillaba Y ahora sí Qué putada No pasa nada No es que si los dos de primeros Me voy a llevar a otros dos de packs Bueno Lo que no entiendo la gente es cómo lo hace O sea, literalmente llevas comiendo sin parar Desde que empecé esta mierda Están haciendo lo mismo De llevar a la gente Sí, yo creo que su equipo Le están llevando igual Va, voy para allá Mantente ahí, Karola No pierdes el ritmo Sí, sí, sí No, no lo pierdo Pero es que Quedan tres minutos Aquí está mi gordito Venga, atrás tú Mal, 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 mal No es suficiente ¿Dónde están? ¿Dónde están? Agárralo, agárralo Agárralo Porque te lo pueden robar No puedo Estoy muy gordo Ok, lo agarro yo Sí, cuando me come el siguiente están Ponte que venga alguien y te lo roba No, hombre Ya sé, una puta Una sola puta misión te dimos, Karola Una sola puta misión Bruce, cópete la tarta Joder, me pasan por nada, tío Bruce, 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 Bruce Bruce, 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 Bruce Bruce, 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 Bruce Vamos, 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 vamos Bruce, Bruce Bruce, Bruce Lo sigo sacando, lo sigo sacando ¿Quién no ha visto esa película, tío? Tú, tengo Tengo dos mil barris de chocolate en el inventario Tú, no es broma, ¿eh? No, tú ya vas Tú, me va a reventar el ano Me va a reventar el ano Escúchame, tú Te tienes la referencia, ¿no, Karola? Sí, sí, sí Vale, vale Juro, ¿no? Sí, pero yo me dejo llevar No, no lo ha entendido Lo ha entendido aquí, hijo de puta No, pero Escucha Pero cuando comen Mira, cuando comen Mira, ahora Sweetie seguramente tenga menos ping que yo Entonces Va a ganarme en algún punto, ¿sabes? También No, si Sweetie es España, cabrón ¿Qué dices? ¿Ah, sí? Ah, bueno, no sé quién es No tiene excusa, gordón No tiene excusa ¡Eh, hijo de tu madre! ¡Eh! ¡Ferro, ferro, 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 ferro! No puedo hacer más ¿Qué pasó? Te la robó Dios No, 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 no No, 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 no Tengo otro stack Yo me quedo aquí viendo cómo come el gordo este No puedo parar de comer Ya no te hace falta que te llegue más, de verdad O sea, no da tiempo Ahí te llevo dos stacks Te llevo dos stacks No, no, no Come, gordo de mierda Come Dios Toma Ahí te van dos stacks Joder, el colesterol Come, come, come ¡Pío a Dennis, pío a Dennis, pío a Dennis, pío a Dennis! ¡Lo pillo, eh! ¡Me cago en churro! ¡No, no, no! No, no me entras más ya, tío Tiro la mierda que no necesito la piel La caroda, venga Mira, el philis, mira, tío Y vas comiendo a la vez que él, tío Sin pararlo Sí, 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 no No, más o menos Sí, es que Es el ping, es el ping El ping me también va a hacer El ping es hacer un poquito más rápido cada vez, ¿sabes? Come, tío, come, tío Pero vas, top 10 Son lo bueno, son lo bueno Tú dale, sí, para Salta y come, salta y come, carona, salta y come, todo el rato, saltando y comiendo Mira, que tengo que cambiar Que vaya bajando Rápido Ahí, ahí, saltar y comer ¿Y por qué? Dale, dale, dale Porque sí, sí, porque funciona mejor ¿Sí? Venga ¿Sí? Me asalmea los dos Ya verás cómo vas a pillar al Dennis haciendo eso ¿Sí? A ver ¿Ah, sí? Tanice, le haganlo, le doy Joder, a buenas horas, Tanice, hijo Traga, 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 traga Trabajo, trago, 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 trago Trago, 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 trago Trago, 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 trago Trago, trago, trago Dios, es como coberme muchas pollas Pasate, pasate, el managing ¡Bravo, cabrón! Alちらunto Traga, traga, traga Trago, 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 trago No, no Traga, traga, traga Mira el siguiente, mira el siguiente, mira el siguiente Mi suerte, la mola Vamos, vamos Vamos, vamos a pasar el siguiente Vamos a pasar el siguiente Soy un gordito Dale, dale, sin parar Soy un gordito Vamos Soy un gordito Fernandez Perro ¡Bruz! 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 ¡Dios! 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 ¡No te pasaron buenísimas, pero no te pasaron de cierta! ¡Fíjate en el top 9! ¡Vamooos! Escúchame, excelente trabajo, Carola. Solo te hice saltar para ver, porque estaba gracioso. No, pues escucha, pues he subido por eso igual, eh. Yo lo sé. Mira, mira, mira. Toma, 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 toma. Mira, mira, todo lo está quebrado. ¡Mira eso! Ha subido al noveno porque soy pan, se quedó sin chocolate. ¡Ah! Tal vez él estaba solo también, eh. ¡Dios! ¿Están en el top? ¿Bien? Estamos en el top. ¿Estamos en el top? Sí, sí, he podido llevar el top. ¿Quién terminó? Yo he reiniciado porque me iba a pedales esa isla, o sea... ¿Y qué nos dan? Totem. ¿A todos los que estamos ahí? Sí. Goz. ¿Un totem solo? Sí, solo uno, claro. Vale, está bien. ¿Quién sabe? Tal vez te den más. Dios, chaval, tengo que tener el colesterol. Tienes que ir a la montaña a recibir tu premio. Vale. Oye, y aún te sobraban uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, siete, siete. Me sobraban a estar allí siete días. Ocho stacks de chocolate. Sí, sí, sí. Por lo menos hemos ganado algo. Sí, sí. Yo me quedo unos cuarenta, unos cuarenta por ahí. Ah, vale, me estoy pegando. No, ni de coña, ni de coña. No, por favor, no. No, por favor. A tu cama, o sea, a tu spawn. ¿Tú crees? ¿Me estás diciendo que tengo que ir a pata hasta la montaña? No, me jodiste. A la casa. Tío, que estaba en mi puta casa ya. Quiero mi bocadillo. Quiero mi premio, quiero mi premio. Mira la red. Mira la red. Mira la red. What the fuck. What the fuck. Es ella. Mira, Carola, está gordo también. ¡Me va a matar una nutria! ¡Me echadón! Carola, ¿dónde está? Estoy aquí, pero hay una nutria acosándome. Se ve que la maté o algo. Bueno, sí, de hecho, sí. ¿Qué cojones? Es un ser diminuto, sé. No puedo salir de aquí. Está bloqueado. Yo me desconecto y vuelvo a entrar. Perdóname, perdóname. No fue a propósito. Ah, pero eso lo tienen. Yo no quería. Simplemente te pusiste en un lugar inadecuado en el momento inadecuado. ¡Nutria gorda está más gorda! ¡No! ¡No! Mi casa es la de varios. No tengo una casa sola. Maldito seas. Nutria malvada y rencorosa. En vez de perdonar. Bloquea el árbol. ¡Bloquea el árbol! Tío. Chavales. Carola, también te hicieron gordito. Hay una... Ah, estoy... Estoy muy... Estoy muy gordo. ¿Dónde están? Quiero ver, quiero ver dónde están. Estoy muy gordo, miradme. ¿Pero dónde? Dios, estoy muy gordo. Ayúdadme, por favor. Ah, ya te he visto aquí. Quédate quieto, quédate quieto. Parece que alguien hizo trampa. No jodas. O sea, que me quiero sacar una foto contigo. Sí, sí, sí. Se ha contado una foto gordo. Se guardaron chocolatinas en los Ender Chests. No jodas. Hubiera farmear todavía lo de la misión, güey. Hola, churro. Qué gordo que estoy. No mames, James. Eres igual en la vida real. A ti te pasó como Thor, ¿no? Engordaste así. Claro, es una época chunga esta. Es la peor etapa de mi vida. Sí, sí. Todo el lado derretido. Pero... ¡Oh! Ahora somos iguales, gordita. Uy, qué lag, chaval. No, no te rías. ¡Qué agua! Ahora somos iguales, gordita. ¡Ah! Te hizo bullying la noche. Ahora somos iguales. O sea, andremos todas las mañanas a correr, ¿vale? Los dos juntos. A hacer deporte. Tenemos que bajar kilos. ¡Ah! Regresante más papa churrable. Dios. ¡A más gordito! Quédate más comiendo por algodoncito, viejo. ¡Qué grande el bicho, viejo! Estoy muy gordo, Sirizur. Oye, güey, regresate más, más del puñito, eh, güey. Hasta que vamos a ir a seguir, güey. Ya. Estoy demasiado gordo. Oigan, a mí me voy a poner que quería estar gordo. Pero yo no me puse a darles de comer a mis amigos. ¡Claro! ¿Y ahora cuándo consigo mi premio? Porque tengo el colesterol por las nubes. ¡Húbú! ¡Ey! ¡Respeta a los pendejos! Pues nada, hacer... Es mejor de su premio, ¿verdad? Se vienen a hacer 20 vídeos en TikTok de cambio físico. Eso, güey. Eso, pinche, güey. A partir de ahora, tu hitbox es más grande. Es verdad, ¿eh? Eso, güey, tú chígale, güey. Hombre, cuando rescates a fuego, pinche... ¡Ey! ¡Iyonutria! ¿Me escuchas? Siri, acompáñame. Ay, qué gratis. ¿Tienes un sonido de un trombón? Te hagas pum, 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 pum. No lo tengo. Qué pena. ¿La isla? Va, yo voy para la casa, ¿eh? Yo voy caminando. ¿En su base, Tani? Dejar la confianza. Perfecto. ¿Tani? Bueno, ¿cómo llevas el desafío? Me equivoqué, me equivoqué. Eso, he estado todo el día pillando madera para poderme levear. Me queda ya poquito para terminar de ponerme todos los niveles y todo eso. Y ahí estoy. Y no he muerto. Ese del primero de la izquierda. A mí me está afectando, ¿eh? No sé si te has dado cuenta. A ver, podemos comunicarles ahora con el portal. Yo me lo esperaba. Estoy empeorando mucho el físico. Voy a... Ahora mismo. Ya. Pero yo voy a estar en plan cuatro horas antes de que abra el desafío, cuatro o cinco horas de mi directo normal y luego todo el desafío. O sea, yo voy a morir este mes. Bienvenido a mi mundo semanal ahora. No, hay que matar un bicho, han dicho. Pero es que lo echaba de menos. Yo me acuerdo que yo jugaba a Minecraft y a ti te gustaba lo del servidor de Minecraft y luego se giró todo porque tú te metiste en tortilla y yo no entré. ¿Por qué no lo pedís? Porque soy un bicho. Correcto. Correcto. Sí, pero en tortilla es mucho más chill, ¿sabes? Esto es full benéptica. Pero te mola, te mola el rollo este. ¿Es tan hardcore? No, por supuesto. Pero sí que yo he jugado en servidores de hardcore de este estilo, más o menos. O sea, no he llegado a jugar a algo tan así, pero que sí, que si en plan de pruebas y todo eso he jugado y me mola mucho. Pues han hecho trampa. Sí, la polla, la polla. Soy Thor gordo, ¿es verdad? Ahora sí es Thor. Ahora soy Thor gordo, ¿eh? Thor lore friendly. Sí, es mi peor etapa. Luego tengo que renacer. Hacer un par de vídeos de TikTok de cambio físico. Sí. Dios. Es que cuesta, ¿eh? Pues voy a recoger mi premio del este. Ojalá. Suerte. Ojalá que sea algo bueno. ¿Tú qué más? Con todos los pros, ¿no? Listo. Sí, yo es que Farfay y todo esto ha sido el equipo que he hecho que yo siempre. Bah, irás volando, cabrón. Yo voy bastante fuerte, es decir, ¿eh? Mira cómo voy, ¿no? No, solo te veo de puta madre. Mira cómo voy de fuerte. A mí me falta encantarme un poquito y ya luego me pongo de nether. Sí, sí. Pero claro, necesito las mierdas estas para ponerme de nether y las plantillas. Ah, buah, pero los tuyos tienen 200.000, ¿no? Yo ya estaba en el nether. En teoría tienen. Y por ahora todavía estoy encantándome y cuando lo tenga todo de nether. Por lo de la trampa, ¿no? Sí. Sí, sí. Va bien fideado el carol. Muy bien fideado, sí, la verdad. Dios, qué gordura. Voy a conseguir mi tótem. Nos vemos. Ponme el trombo mientras me voy. ¿Tú perdonas? Oye, pero el premio, me quedo aquí para el premio. Tremenda mierda de portal tienen aquí. Mira, Karola, son parejas. Mira, son parejas. Estoy siguiendo por Robert Wall. No, 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 no. ¿Están saliendo? Yo estoy en el portal. ¿No te lleváis juntos? Se abrazan, de la fin. O sea, ¿te acuerdas el... Es un cañito, le faltan para dormir. A la zona de... Dios, esto es completamente fanservice. Y yo estoy muy gordo. O sea... Esto es un puto caos. Ellos sí se aman, de verdad. Qué fanservice. Ya quisiera que me amen de esa forma. Sí, voy a intentar coger mi premio. ¿Dónde está la nutria del premio? Allí, vale, voy. Ya estoy en el túnel esequísimo de nuevo. ¡Eón! Gracias. Estoy muy gordo, pero merezco un premio. He ganado. ¿Dónde lo puedo conseguir, Eón? Es que tengo memoria fotográfica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, voy a haber matado... Regalo luna lipo. Sí, por favor. Estoy muy gordito. Paso de verga, ¿eh? Pero buena es eso, ¿eh? Es un dat. O sea, ¿quién es un portal en el que no está...? O sea, no está protegido el portal. Entran al nether y es caos. ¿Cómo consigo mi premio, mis queridos amigos diminutos? Era así. Y que el de las chicas estaría súper bien, pero no. Más caos. Comida, tío. Ah, perfecto, gracias. Porque yo estoy llegando. Esperaré aquí, mientras adelgazo. Yo estoy justo en nuestro portal. Entro y te tiro TP. Sí, por favor. Voy. Mira, mira. Oh, se ve muy bien ahora, tú. DJ Nutria, Nutria 23. Pero si Nutria 23 ya estaba, ¿no? Porque si no, no llegaba. Si la he visto yo a esta. Hostia, sí que estaba desaparecida Nutria 23 y la asesiné yo. Me podían haber jodido... Cuidado gruto, coño. Por entre niveles, creo que lo recupero en cuanto mate un buff. Si no, les meto una denuncia instantánea. Es que son las personas como tú aseguras los portales. No, a ver, el de los otros estaba un poquito seguro, el de aquí no. Vale, Tannisen solo te tiro a ti, porque no me ha contestado nadie. No me juzgues por mi cuerpo. No pasa nada, mira, esto es fácil. Tiro loco. Tiro loco. ¿A todos? A mí no, eh. Gracias. Ah, estaba rodeando. Hijo de puta. Que me iba a ganar el puto premio ahora, imbéciles. Pues sinónimo de pasado, papi, te lo iban. Tengo el colesterol por las nubes. Para nada. Es armadura de nederita que es de... Tengo el colesterol por las nubes. Para nada. Carola, tira la perla y pide TP. Vuelvo a tirar la perla y pide TP. Ah, claro, sí, ya. Ahora pide TP la perla. Todo reírse del gordito. No, es eso. A reírse del gordito, no. Así no me voy a ir shaming, tío. Pero tira, 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 tira a gordito. Va a salir el juego de shaming. Míralo, no pasa hasta también. ¡No entro! ¡No riáis del gordito! A ver, intenta salir de ahí. Uy, a pena. No mames, te veo que miras tres puertas. Tómale mi gordito, mira, aquí tiene más. No se enoje, ahí está. Oh, sí, por fin, por fin, por fin, por fin. Dios. Toma, 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 toma. Te puse la mierda, hijo de puta. Al contrario, vas a sentir como polomito, como piñazo, cabrón. Sí. Sí, chocolate, chocolate. Cuánta, no más que nos diga y me quedé con hambre. ¡Callaos y dejadme comer, idiotas! Escúchame, ahora el sapo complicado que te trae, ¿eh? Oye, ahí hay una cosa de detrás, traelele leche tan mucho que se va a hogar. Ahora el sapo va a pillar de chungo. Traelele leche al gordo que se va a hogar. ¡Se va a hogar! Ahora cómetelos ahí. ¡Dejad de observarme! La leche le gusta más. ¡Dejad de observarme! ¡No me veáis en este estado! ¡No me siento orgulloso! Todo gordito, todo. Oye, va a terminar comiendo. Cuando termine de comer va a sonar así. Si no haya comida, pues seguimos. Tómele mi gordo. Ahí tiene más. ¡Más, más, más! ¡Uh-huh! ¡Dale, dale, dale! Tengo 38 más. ¡Bruz, bruz! ¡Bruz, bruz, 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 bruz. ¿Sabéis qué? No me gusta que mis amigos se rían de mí cuando estoy gordo. ¡Bruz, bruz, bruz! ¡Bruce, bruce, 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 come, come, dale. Ahí tengo otro stack. ¿Estás comiendo chocolate? Eres todo lo más asqueroso. ¡Cállate y no me vienes cuando estoy así! ¡Yo me siento orgulloso de lo que soy! Eh, vale. De ti igual tampoco he terminado. ¡A trabajar, tío loco o billota! ¡A trabajar! Pero The Endgame. Sí, The Endgame, The Endgame, el gordo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Tú, espérate. ¿Cómo es el sonido, tú? El típico sonido, tíos. Es el sonido, tú, pero no hay... Es este, es este. Es este. Gracias por ver el video. ¿Has visto mi foto? Es que ya les he dicho lo del TP. Dios, ¿ahora qué pasa? Ahora me como una polla, ¿no? Vaya poto. Mirad esto, ¿eh? Dios, te matas en tones. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hago, coño? Dios, coño. Más rápido, ¿el qué? Ve por el nether. No voy a volver andando, chicos. Es que ¿por qué me han tepeado? Son imbéciles, tío. Son completamente imbéciles, tío. ¿Por qué me tepean? Joder. Para verme que soy gordo y reírse de mí. Vaya putos colegas, tío. Vaya putos colegas de mierda. Para hacerme bullying, tío. Y hacerme body shaming, ¿sabes? Dios. Una carita triste o algo. Dios, no. No entro en la capa. Tengo que terminar una de matrimonio, coño. Tannicen, te podría matar a sentores ahora mismo, ¿eh? Te pongo el culo en toda la cara. Dios. No, no, pero eso es placer, Tannicen, hostia. Oye, tío, loco, habéis trolleado en serio, ¿eh? Que tenía el puto de no me ha dado el tótem. Que yo no le he dado, que yo no le he dado. Joder, tío, ahora que aún me he muerto. Me pongo a comer para nada. ¿Crees que es sencillo comer? Es que me siento orgulloso. Eso, eso. Están bien para que te banen. Claro que sí. A ver, ya ni tanto el este, ¿eh? Pero por lo menos que me baje la gordura. Escúchame, como sigas comiendo la salta del tótem, tío. Te va a dar un ataque al corazón. ¿Qué va? Oye, ¿cómo se ve en primera persona? ¿Te ves la p... A ver. No veo nada. ¡No tengo pene! Poco se habla de que tiré a 43 niveles y tengo 0 ahora mismo, ¿eh? No, pero eso tradeas con un aldeón y te sale o relogeas y te vuelve a salir. Oye, me quedaría así toda la puta serie, gordo. Me encantaría, ¿eh? Es un handicap. Es un handicapísimo, en verdad, ¿eh? Soy un handicap para el equipo. No veis cosas. Mira, voy a contar por la... No, escúchame. La hitpost es igual, ¿eh? Que delgado. Sí, supongo que sí. Oye, mi premio, tío. Dios, me habéis troleado, cabrón. Yo no he sido, tío. Que yo te peo a... Ni a me te peo a mí, yo te peo a Tiro y a Luzmich. Y creo que fue a Tiro que te peo a ti para trolear. ¡Joder! Comeré para reconfortarme. Es que no hacen ni caso los admins, tío. Ni las admins ni nada. Escucha, lo dice Peter aquí, ¿eh? No, no, no se hacen ni puto caso, tío. Nos arrestados aquí a tomar por culo. Es que no puedo ir corriendo otra vez al centro, me muero, ¿eh? No, no, te lo... Escúchame, si vas caminando al centro, te va a ver un hamacuco, ¿eh? ¿Pero quieres dejar de comer, hijo de la puta? ¡No puedo parar! ¿Dónde estaba la parada para solicitar los taxis, tío? Yo no la he visto, esa parada, ¿a dónde es? Aquí, acompáñame. Vamos para allá, vamos para allá a ver si viene una puta nutria de mierda. Sigo, culito. ¿Qué caminas tan lento, cabrón? Porque estoy gordo. Puto ballena, tío. Los chaval y la chavala hoy en día se rompen el lombo para tener un culo como el mío. No me rayes. En el punto de gina es otro día. ¡Pum, pam! Pero si tienes un culo en la barriga también. Ya. ¡Acompáñame! Claro, soy de hueso ancho, eso es. Menudo cebo el porco. ¡Aaah! ¡Me he caído! ¡Gordo al suelo! ¡Socorro! Mejor. Mejor pregunta, ¿puedes ir con el control pulsado e ir saltando? Que vas a parecer una pelota de tenis. ¡Mira, mira! ¡Estabas botando! ¡Soy como una pelotilla! ¡Soy como una pelotilla! Dios, aquí es el TP. Pulsa, pulsa, pulsa. Pulsa en el ABS. ¿Pero cómo que pulse? ¿Pero dónde está? Aquí no lo ves, eso. Si te pones... Pero eso si lo pulsamos nos morimos. Esa es la cuestión. Que han puesto esto y al día siguiente han hecho una norma de que si pisas eso... ...te mueres. Pero eso no es un botón, ¿no? Verás, Tarnicen. Creo que si pulsas eso, falleces instantáneo. Pero no estoy seguro al 100%, ¿eh? Mira, ya está pulsado. Ya, pero no lo pulsas tú físicamente. Mente. ¿Pasa que se ha topado un IES por algo, lo digo yo? A ver, en teoría no es un botón. ¡Hostias! Te fumaste un petardo. No es un botón, no es un botón, no es un botón. ¡Ay, ay! ¡Espavel, espavel! ¡Que se le diga en el chat! ¡Que se le diga en el chat al cabrón! ¡Ay, ay, ay! Pisa, 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 pisa. Eso es. ¿Te imaginas que ahora salgo por los aires? Sí, igual... Igual por tocar los cojones te mandan por los aires, sí. ¿Funcionará el wifi? Creo que has dado cuenta de que... ¡Hola! Perdón, estoy muy gordito. Hombre, ha funcionado, la verdad. A ver. Escúchame, Apoliso, no me toque los cojones, ¿eh? Lleva el pobre Carola con su... ¿Lo conoces? Esperando una hora. ¿Lo conoces? ¿No eres Apoliso? Es Apoliso, sí, ¿no? ¿Apoliso? ¿Quién es Apoliso? ¿No eres la nutri Apoliso? No, ¿no eres Apoliso? ¡Hostia! ¡Ay, Dios mío! ¿Y quién eres entonces? ¡Grosero! ¡Oh, rolea, no roleas! ¡No roleas! Escucha, solo es una cosa, solo tienes que darme un... Un tótem, ya está. Si es que no, tiene mucho más. Sí, por favor, que es el del premio, que lo hemos hecho TP sin querer aquí y no le han dado el premio. Un tótem y una liposucción instantánea. Sí, por favor. Dime. El tótem no, el premio. No sabemos si es uno o dos. Hombre, pues sí, la verdad que sí. ¿Qué? ¿Sí? ¿Vais a reiros de un gordito? ¿Has visto Harry Potter y el prisionero de Azkaban? ¡No! ¡Uy, que se lo fuman! ¡Eh! No me fuman. Soy impenetrable. Soy como la tía esta de Harry Potter. ¡Claro, claro! La del prisionero de Azkaban. La tía esta... La tía como la tía de la tesis esa. Era March. Se llamaba March. Exactamente. Pequena nutria. ¡Cállate! Gracias. La tía Petunia esa era, ¿eh? La tía Petunia. Te estoy pegando las tetas en la boca, tío. Sigue comiendo. Venga. Oye, no hemos hecho... Somos de los pocos que no hemos hecho trampa. Mereceríamos una recompensa mejor, ¿eh? Hombre. Hemos trabajado en equipo. ¿Pero quién ha hecho trampa? Chocolatinas y otros... Gente, usó Ender Chess para guardarse chocolatinas de la ronda anterior. Qué cabrones, ¿no? En un rato viene. Vale. Te tomo la palabra. ¿Y me voy a quedar así gordo todo el gameplay? ¿Pero a ti qué te pasa? Bueno, en verdad, la maté. Es cierto. La tiré a la lava y casi... ¿A esta? Sí, pero merezco un poco. Ya, es verdad. Sí. Pero merezco. Qué rencorosa, hombre. No se puede vivir toda la vida anclada al pasado, ¿eh? ¡No! Pero mándalo a la estratosfera, por favor. ¡Te mataré si caigo encima tuya! ¡Te aplastaré a sentones! ¡Ven aquí! Mira ese mirón. Tenemos un mirón fuera, Carola. Sí. ¿Qué pasa? ¿Te gustan mis cachas? Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo una mejor idea. Sorpréndeme. Mira y aprende. No te pases. No abuses de tu poder con una persona que no está en su sano juicio ni en su estabilidad física. No, no, no. ¡Julo, no, no! ¡Se ha metido a la nutria en el culo! ¡Dios, sí! ¡Está entre mis nalgas! ¡La mataré sin oxígeno! ¡Ah! 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 Maldita nutria, te mataré con mis dos nalgas. Apretaré lo más fuerte que pueda. ¡Sí! ¡Se viene! ¡Suéltame, coño! ¡Ah, que puedo bajar yo, coño! ¡Me corro, coño! ¡Ay! ¡Ah, no! Muy bien, muy graciosa. Haciendo body shaming. No te preocupes. ¡Sí! ¡Que eres muy graciosa! ¡Eres muy graciosa! ¡Sí, sí! ¡Eres súper graciosa, eh! ¡Apuchadme así! ¡Eso es! ¡Claro que sí! ¡Qué graciosa! ¡Qué graciosa que eres, tú! ¡Eso ha echado! ¡Eso ha echado! ¡Se me acaban las chocolatinas! ¡Me siento vacío! ¡No tengo ocho chocolatinas! ¿Se han acabado ya? ¡Se me han acabado! ¡Me he bajado siete stacks ahora! ¡Ese! ¡Se viene chistazo y gordofobia! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la gordofobia! ¡Eso es como baila! ¡Lutia gordofoba! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué es esto? ¡Venga! ¿Me puedes devolver mi forma normal? ¿Mi cuerpo esbelto y atlético? ¡Me flipan colores! ¡Mira la física y todo! ¡Los brazos como se ensanchan para poder coger las cosas, tío! ¡Es increíble! Yo antes era esbelto y atlético Dispara un segundo el arco Dispara un segundo el arco Quiero ver cómo tensas el arco ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, nada Pero bueno ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Faltada histórica, ¿eh? ¿Cómo me está vacilando? Es increíble ¿Cómo un ser tan diminuto puede albergar tanta maldad, no? ¿Puedes darle alguna chocolatina a mi colega, por favor que está con el mono? Da igual Me voy a comer una chorotilla ¡Un algodón de azúcar! ¡Oh! ¡Qué rico! Sí ¿Qué quieres que haga? Escúchame Aquí para ser útil en esta serie necesitas un curso de mecagografía, ¿eh? Sí, sí Adiós Sí Qué graciosa Sí Da igual Hago un waterdrop Me la pela Como un pro Escúchame, waterdrop Me cago en la puta Waterflop Necesitas un caldero para hacer un waterdrop El gran final Uh, uh, a ver Está Yo quiero ver el gran final Está Es rencorosa, ¿eh? Y ve que va a explotar y va a salir caro la de dentro, por favor No ¡Hostia! ¡No! Sí, tira el plato ¡No, es eso! ¡Tira el plato! Sí, como la hitbox Uy, es tan difícil dispararme con lo grande que soy Escúchame, yo sé Ya sé que hay un tuit en el que se ve el vídeo en el que te asesino y tiene muchos likes y toda la pesca pero no hay que pasarse tanto, ¿eh? Ya sé que seguramente ¿Viste el tuit? Ya sé que jode que sea tan viral el hecho de que te haya matado de una forma tan pro pero Hasta lo monetizé Lo monetizaste, sí ¿Sí? Pues entonces debería estarme agradecida ¡No te haces amadecida! Se calienta, loco, cuidado ¿Te imaginas que hay alguien ahora pasando por ahí en algún punto o algo y sale que muere? Sí Buah, que caiga que tenga una parábola y que caiga encima de alguien Sí, por favor La próxima la tiraré aquí con todos, hombre No, no, tampoco que por eso es así No puedes hacer eso porque si no Death no permitiría semejante acto Sí, y ha llegado a nuestros hijos que está bastante enfadado Eso es Por la gente deshonesta que participa en esta serie Eso es Y nosotros siempre nos portamos bien Cometidos, deshonestos se han cometido en esta serie ¿Eh? Nutriagafitas Nosotros ni uno somos gente legal y os tratamos con con pleitesía Exacto ¡Mi tótem! ¡Sí! Son dos, son dos tótem No sé cuántos son Son dos, ¿no? El premio Alcánzalo Ay, qué divertida eres Guau, me parto la goma Sí, me parto la goma Ven aquí, pequeña nutria Ven aquí ¡Chiquichilla! ¡Chiquichilla! ¡Cómetela! Dios No, pero bueno Pues ten cuidado porque me he quedado sin golosinas, ¿eh? ¡Dámelo, coño! ¡Venga! ¡Ay, me falte, Dios! ¡Vamos! ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo vas a hacer de rogar? Es increíble esto, ¿eh? Pero será perra ¡No! ¡Se la ha pelado! No puede ser esto Esto no puede ser verdad Esa es tu venganza Pegando una puta nutria de mierda, ¿eh? Tu venganza es humillarme aquí ante cientos de miles de personas Y no solo eso, sino Dejarme sin premio después de haber comido y haber tenido exceso de colesterol ¿Me cago en su muerto? Me ha quiqueado ¿Me has quiqueado? Me has quiqueado No te ha podido quiquear porque tu culo no puede salir del salidor ahora mismo, Carola O sea, no cabe Tu culo por la salida del server ahora mismo O sea, tú ahora mismo le das a escape Desconectar y no te deja el juego Dice los cojones Escucha, pero que esto esto la humillace maravillosa Pero ¿cómo puedes ser tan chiquitito y al arbregar tanta maldad en tu interior? Tiene que usar el comando King dos veces contigo, Carola Venga, va a darme mi totem Gracias Ahí, espameale Por espabilada Le voy a meter un pepazo Caloma, ¿te te imaginas? Sabes que quieres hacerlo Solo tienes que apretar un botón Un gatillo ¿Qué coño me pasa? ¿Hola? Tú hablas así y yo tendría que hablar así porque estoy gordito Me siento raro, tío ¿Qué coño pasa? Estás empecañecido ¡Me jodió! Timón y pumba, ¿eh? Oye, ya está bien, ¿eh? ¿Qué ocurre? Él se salió, no fui yo Vale, vale No, no, sí Una palla me salió Anda ¡Gordo! Sí, sí, diminuto Eres diminuto ¡Hola, Eón! ¡Hola, Eón! Necesito el premio y que me prives de esta gordura ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Uy! Tío, ahora me siento más grande ahora ¿Me vas a dejar gordo toda la serie, Eón? Oye, ¿podemos ser gordo y pequeño toda la serie? Sería un puntazo, en verdad, ¿eh? A ver, yo me quedaría gordo a gustísimo, ¿eh? Yo me quedaría enano a gustísimo también Lo justo para no pasar entre un bloque ¿Qué haces? ¿Va a hacer magia? ¿Va a hacer magia eónica? Haz magia, haz magia eónica ¡Adelante! ¡Uuuh! ¡Megas y curuchas! ¡Boutos detrás dos! ¡Oh, he vuelto! Mira qué físiquín me cargo, Eón ¡Eón, Eón! Escúchame, vamos a... Escúchame, Eón Lo estábamos hablando antes con Nutria23 Somos participantes honestos No como otra gente deshonesta que hace trampas en los juegos Eso es Nosotros hemos hecho trabajo en equipo ¿No crees que nos mereceríamos otro tótem como recompensa por ser personas honestas? Y participantes que le meten horas a pesar de ser las cinco y media AM En España, sí Me estoy quedando calvo Se me está cayendo el pelo Estoy engordando a pasos agigantados y estoy envejeciendo Ya eres menos divertido, sí La verdad que sí Ahora ya no tiene tanta gracia Joder, que te peines, Tali Dice, que te peines Gracias, Eón ¡Bulbasur, cabrón! Bueno, Nutria Espero que esto sea la paz después del ciberbullying que me has efectuado, ¿vale? Sí, tiene pinta que pase la paz, sí Tiene pinta ¿Tienes lava por ahí, Carola? ¿No es verdad? Si la tuviese ya la habría tirado hace un rato Me caso Sí, Nutria Vete Siempre se va, sí Vete ¿Puedo preguntar qué pasó aquí? No preguntes Simplemente he recuperado mi físiquín Mi físico Que vuelvo a estar esbelto y fornido Por cierto Ludvich, escucha Este cofre es mío, ¿vale? Para que no se coja la cosa de aquí ¿Vale? Es mierda pero no cojáis nada Ok, para... O sea ¿Ese cofre es tuyo? Sí, sí Todo lo que hay en este interior es mío Me pertenece por derecho Pero, pero, pero Si no tienes nada Bueno, pero mi nada es mucho para mí ¿Qué pasa? Tienes botones esos peligrosos, ¿sabes? Ah, sí Es verdad Tienes botones Tengo también polvo de hueso que es lo más valioso Luzmich, a trabajar ¡Vamos! Esa armadura no se sube a Nedrite sola ¡Vamos! Bueno, pues tenemos dos tótems, muchachos ¡Qué maravilla, ¿no? Lo guardaremos en nuestro cofre Yo miré ya, ¿eh? Chicos, seguramente ¿Qué hora es? Las cinco y media No sé cuántos queda ¿Cuántos estáis aquí conectados, chicos? Yo me piro Yo me voy también, sí Yo entrego la misión ya y me piro también Os habéis mandado el tótem ya así que la vida es bella Qué día chido Y no ha muerto casi nadie, ¿eh? No, muy chido, la verdad, sí A ver, es que hemos tenido varios problemas Me he fumado un porro, Tanizen ¡Ayúdame! ¿Qué te pasa? ¿TP? No, no, no ¿TP no? Es que estoy evitando la cama Ah, vale, ah, vale Si te has tumbado al revés en la cama ¿Qué haces con los pies dentro del horno? Mira, mira, mira Estoy fumando petardos Mira, 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 mira Esto es la nutria que te está toleando, ¿eh? Deja puta Mira, 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 mira Adiós, idiotas Me voy con Thor ¡Al Valhalla! ¡Adiós! Thor sigue vivo, filipollas Ah, no pasa nada Me voy al Valhalla A ver con los dioses hidromiel ¿Cuánto que sea? ¿Qué te pasa? O sea, venía desde... ¡No! ¿Qué te pasa? Ah, de ese tubito Ajá Venía de allá No mames Si me llego a morir Sí, me pidió chocolate Venía bien En tu mente pesaría ese dolor para siempre Me pidió chocolate Andaba bien gordo Bueno, en fin ¿Tengo que se toque bueno, sería épica? Sí, siempre lo hace Hasta mañana, amigos Que descanséis Buenas noches, chicos Oye, señores Me voy a ir por aquí Ha sido un día divertido Gracioso Hemos hecho cosas Hemos cooperado Nos hemos puesto gorditos Hemos adelgazado en un momento Espectacular, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Oh! A mí, mira, ¿qué hora es? Las cinco y media Dios mío Bueno Chicos, espero que hayáis disfrutado mucho del directito Ha sido la pollas Tenemos todo bien listo Hemos subido toda nederisca Me falta el hacha Eso sí, es verdad Me falta subirla Pero goz La verdad Goz Mañana entramos A las cuatro y algo de la tarde Tenemos dos streams Seguramente Doble stream, ¿vale? Tenemos el stream con menos trece En las menos trece horas A las cuatro y algo más o menos Haremos un jueguito muy guapo Que va a estar divertido entre nosotros Que siempre está Está cachondo Y luego cerraremos el streamings Y luego vendremos a desafío de nuevo ¿Vale? Esa es la idea El día de mañana ¿Ok? Señores Buenas noches Gracias por estar Por acompañarme otro día más Sois maravillosos Que queréis que os cuente Y poquito más Que os folle un pez de espada ¿Vale? Aunque os gustaría seguramente Buenas noches señores Gracias por las subs Gabito 36 meses Gabo Muchas gracias Isaac Guevara Con el tiro uno también Muchas muchas gracias Voy desconectando Antes de que salga la ruta Isaac Guevara Muchas gracias Con el tiro uno también Muchas gracias a todos Por las subs Por los bits Por el apoyo Al Chino Mufa Con las 5 subregladas Chino un abrazo Lo agradecía antes creo Pero fue muy poco Chino Mufa muchas gracias Vic con el Prime Muchas gracias Señores Deicalogo Gracias por ver el video Gracias por ver el video